Chicos, de un momentito, estamos por aquí, estoy ready Ah, queréis que lo aleje un poco Quizá, vale Vale chicos, os comento un poquito, vale, porque ha habido un problema técnico Eh, ya estoy por aquí Gente, bienvenidos a un nuevo directito Eh, hoy va a haber bots Bueno, de hecho, los ha habido hace un momento Pero a última hora, pues no Porque ya estáis viendo que el problema, el streaming tiene problemas Entonces Pues de momento nada Vale, y veremos A ver, la cosa es Eh, cuatro minutos de intro, no, si de intro no llevamos cuatro minutos Llevamos quince mínimo Vale, entonces Eh, bueno Yo os explicaré un poco Porque no hay vídeos aquí en En Corea En Twitch, entonces hay que hacer Unas movidas de unos servidores, unas putas mierdas Y pues no funciona Entonces, no hay vídeos de momento, ok Ya veremos las alternativas Y Y ya veremos Qué pasa, ok Esto de momento es lo que hay Dicho esto, chicos Nuevo día Nuevas aventuras por aquí, ¿no? Eh, he hecho unas compras Que os voy a enseñar ahora, si queréis Tengo ¿Qué es eso? ¿Un pantalón? Hay mucha luz aquí, yo creo, eh X de pocho Quizá demasiado, ¿no? Multistimbing en YouTube No, no, gente De momento, bueno Ya veremos a ver cómo salimos al paso Creo que tengo una opción de De, ¿cómo se llama? De streamar a 30 FPS Pero igual es pocho No lo sé, eh Igual opto por ello, eh Lo pensaré, ¿vale? Grande padre No puedo quitarla de la entrada ¿Por qué, Marta? ¿Cómo que no puedes quitarla de la entrada? Sí que se puede La quité yo ayer Aquí hay mucha luz, ¿no? Me gustan los stream en Corea 15 minutos de intro Bueno, perdona, chicos ¿Cómo no va a ir, Marta? No se ha llevado la cuacada La tontía Que se ha comprado Eh, ¿qué hace? Marta, por favor Un año ya Pero, Marta, Marta Marta, Marta A ver Es que esto es tonto de coña Vamos a ver, Marta Vamos a ver Que es que No, no, no Pero vamos a ver Para, para, para Marta, a ver Que yo lo hice ayer No Dame otra aquí Que me ha quitado Marta, por favor En serio Vamos a ver ¿Eh? Ah, sí Bueno, pues déjala así La dejamos así de momento, ¿no? Venga, va Está bien Epidensia Warning 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 Vale A ver Bueno, chicos Otro mes con el más cachondo de Twitch Ya estamos por aquí He hecho unas compras Hemos ido Bueno, hemos ido al LOL Park Esta mañana Y me he pegado una calentada Hostia puta Cuando me he dado cuenta Me gasto 300 euros Nada Ahora Os enseñaré un poquito Lo que he comprado Eh, hoy se viene una tarde especial De De Hoy se viene un poquito de Eh De solo cu coreana, ¿no? Un poco de agüita Igual luego me caliento Y unas cervecitas ¿Puede venirse, no, chicos? Veremos, ¿no? Chocas está enfadado Y yo también Sí, sí, bueno Estamos enfadados por lo mismo Obviamente, sí Está un poco enfadado, ¿no? De Chocitas La calentada de ayer Joder No, eh Ibai Noche de terror Jugamos al don screen Me hace gracia porque pone Noche de terror Y solo a luz de la tarde allí, ¿no? El video bot Si lo tienes en tu panel No es decir Que no hay bots En el video de ayer Sí que está, ¿no? No, no está En principio no está, creo, eh O sea, creo que yo no puedo O sea, yo creo que el video No está Mira, te lo voy a decir ahora mismo El video de ayer No debería estar, eh Te lo digo ahora en un momento Pero al principio yo creo que no Vamos a ver Diría que no está, gente ¿Papa? Bueno, de hecho no puedo verlo Ahora mismo Mira, hace 19 minutos, ¿ves? Nah, no, no está Creo Pero lo mirad de todas formas No os preocupéis Eh... Pues ya estaría, ¿no? Está el de antes, ¿no? Vuela alto Está en YouTube, sí Sé que está en YouTube Pero no es lo mismo O sea A ver, se agradece mucho Y está guay Sabes que por lo menos Lo tengamos en YouTube Que está bien Puede que ponga un comando Si no consigo poner los bots Voy a optar por poner un comando Y que la gente sepa Que durante la estancia aquí Pues lo va a tener solo en YouTube No pasa nada Es algo temporal, gente Pero bueno Me gustaría tenerlo bien aquí Porque yo sé que la peña Está acostumbrada a entrar Verlo un ratito Tal, no sé qué Pero bueno Es lo que hay Y ya está Y no pasa No pasa ni media Ya estaría Ya estaría, chicos Vale ¿Qué tal los primeros días? ¿Os estáis aclimatando? Un poco raros, ¿eh? Un poco raros Yo soy de puta madre Y de repente digo Joder Estoy cansado Me he hecho una siesta Y a lo mejor es una hora Que no debería de ser la siesta Es un poco raro todavía todo, ¿no? Pero bueno El Choca se ha pegado Una calentada histórica Y se ha levantado A las seis de la tarde Yo creo No lo sé Yo me fui a dormir ayer a las seis Me he levantado A las once Tampoco he dormido He dormido cinco orillas Es verdad Luego me he echado una microsiesta De una hora Microsiesta Pero claro Este Creo que se fue a las ocho No sé lo que ha hecho Se fue a las ocho Y se ha levantado a las seis Ha dormido lo más grande Sí, pero se quedó jugando Dos partidas, ¿no? Más o menos, ¿no? Nueva temporada de Fortnite Le pusieron el mismo ¿Qué hablas? ¿Cómo que nueva temporada? ¿Si jugamos otro día? Ah, jugó más Ah, jugó tres partidas Vale Aquí son las once de la noche, sí Mira Gente, hubiese lo que me he comprado hoy, ¿vale? Un momentito Mira Tinenin Lo tengo por aquí, mira A ver Pongo la cámara un poco grande, ¿no? Tampoco ¿La pongo grande del todo? ¿O un poco solo, no? O como queréis Que la ponga, gente Y os he sido todo lo que me he pillado Del todo Grande del todo Talk Ah, o te hago un apaño aquí Y me la pela, chicos ¡Eh! ¡Qué quality, ¿no? ¡Uh! Bueno, esto se lo ha comprado Marta Es una lilia Pocha Tiene más cabeza que Que todas las cosas No, pero Mira, mira Mira lo que me he comprado Esto está guapísimo, loco Mirad Está guapísimo este Es el fix y el timín, ¿eh? Mira Aquí lo vais a ver también Está guapo, está guapo Órale, y con efecto de sonido Dice uno Órale, y con efecto de sonido Efectivamente Está guapo, ¿ves? Esa está muy chulo No sé cuánto ha costado esto 42k de hueones No sé con cuánto era Pero estáis en el mismo piso ¿Todos? No, que va No, no, yo estoy aquí con Marta Javier vendrá También El chat ¿Queréis que quede el chat? Vale ¿Qué más? Ah, sudadera Bueno, yo esto ahora Para doblarlo, Marta Cuidado Mira qué sudaderita más Top, loco Catarina, mi main Mi putísimo main, loco Está guapa, ¿no? Con su capuchita Lo de que vaya a slipear hoy Al chocas y le voy a meter Un saco de AP ¿Qué cojones pa' hacer? Esta sí que es top, ¿eh? Esta sí que es top El blitzcrank de los gatos, loco Pero esto está Para poder sacarlo, ¿o qué? Esto es una calentada Un juego de catarina 2010 Literal Bueno, no se ve ni mierdas, ¿no? Bueno, no se ve Esto ya lo sacaré Y os lo enseñaré tranquilamente Pero bueno, ese blitzcrank de los gatos Está bien Pero podía estar mejor, yo creo, ¿no? F, ya no vale nada ¿Por qué? Ah, por sacarla Me compré también unas Nike ayer Que están agotadas en España Unas Hyde esas Tú, para que veas cómo soy, ¿eh? O sea Soy un hijo de la grandísima puta No, no me escondo, chicos No me escondo Es que es como las putas skins Eran unas zapatillas Ahora os las puedo enseñar si queréis Están por ahí Me compré unas Nike Unas Hyde esas, ¿no? Y yo las vi y no estaban mal Me compré unas y luego otras Que son estas, ¿no? Yo tenía ya unas Y me dicen Hostias Esas Nike Están, o sea Como muy buscadas en España En plan, porque están agotadas No La penden como por subasta No sé qué Y dije, ¿cómo? Y digo, son tan exclusivas Y me dijeron, sí Me la llevé Ya está En el momento que eso Ganaron un valor sentimental A un nivel histórico Hoy hay bot No me recibió, ¿no? Ya estaría No, no, no Escape No, no Te mintieron Pero que me lo dijeron Gente con la que iba Del grupo Que no es en plan Que no eran los de allí, coño Un cuadrano No me timo Gilipollas Que era Que no es escabeada Que me lo dijeron Gente que iba conmigo, coño No el tío Claro Vale, más cosas A ver La Katarina por aquí ¿Qué más tengo? Otra sudadera Top De otro main Hoy lo vamos a jugar de support Y me la va a pelar Está guapa Esta sí que está guapa Vale Y esto Esto es una paja Mirad esto La que estoy liando La chupa De los walls Cabrón Está perrona, ¿no? Y me queda De putísima madre Mira La de Skyn ¿Cómo que de Skyn? Eso es lo que yo también Yo también la tengo Mamá Grande, ¿no? Necro universitario Estoy en mi puto prime Loco Mira Está guapa, ¿eh? Faker dentro de 70 años Pero vamos a ver ¿Tú eres un hijo De la grandísima puta ¿o qué? Te queda bien No está mal, ¿eh? De hecho Mira por dentro, ¿eh? Qué guapa está Con la kale Está muy bien Enseña las zapatillas Están ahí, Marta, las zapatillas Yo me compré esta De abuela No es de abuela Pero es la misma que lleva Súper en blanca Esta Es tan guapa Es de borrillito Gente Está muy chula Me llevé la luz Para él Mira, esta es ¿Ves? Esta es la zapatilla Que os digo Está guapa, loco Bueno, faltan los cordones Está guay, ¿no? ¡Qué feas! Pues son muy exclusivas ¿Sabes que te pegan con la bomber esta? No, no, claro Que a mí me pegan con todo Y con mis ojos azules Es caveada ¿De qué? Los cordones son un DLC Están aquí los cordones, gente Gente, que están aquí, chicos Son un DLC Es veros, es gilipollas ¿O qué? Oye, ¿esto no te va a quedar chiquito? ¿Eh? Tú tienes más cuerpo que esto, ¿eh? ¿Eh? No, me queda apretado Me gusta ir fuerte Te va a quedar demasiado apretado ¿No? Lo voy a reventar, Marta A ver Estas están guapas, ¿eh? Estas se las pilló Ibai también, ¿eh? No, no se las pilló ¿Ah, no? La fila no Pues están guapas Pero están muy guapas Están guapas También con la bomber, nene Con la bomber y con lo otro Es increíble Están guays, ¿no? Esas sí, molan Colores y tal Que los colores no se aprecian ahí Pero es en plan marrón, negro y azul Está muy bien Que es marrón beige Un poco oscuro Azul ¡Sortearás! ¡Eh! ¡De Kani! ¿Cómo son full Kani? ¿Son Kani? ¿Sí? ¿De qué te ríes? ¿Son Kani esto, Marta? El modelo sí El modelo no me gusta El modelo es de Kani ¿Mis épocas de B-Boy o qué? ¿Qué pibe usas? Un 40 Un 40 ¿De qué os reís, gente? 40 Como mi sobrino Pero vamos a ver Chicos, vamos a ver ¿Soy una puta mierda seca? ¿No me ves? ¿Sabes? ¿Qué quieres que haga? Soy pequeño y chiquito O sea, soy pequeño, flaquito Pues tengo un pie Acordo a lo que soy Joder Es lo que hay La vida me ha hecho así ¿Qué quieres que haga? Peor sería tener un 40 y pico ¿Sabes? Tú imagínate Full people clown Pequeño y con un pie como No me jodas Como una barca Es durísimo Claro ¿Qué es esto? ¿Qué hace, Marta? Así que bueno Ya estaría Lo que no tienes de altura ¿Lo tienes en otro lado? Ah, la que leo Ander Bueno, Ander es un putísimo personaje Histórico O sea Ayer Ander Llegó tarde Bueno, tarde no Bueno, llegó tarde en plan Que llegó en plan No sé Cuando llegó Pero no tarde de tarde Si no ya me entendéis Padre El otro día te vi por Corea Tenías la nariz roja y empolvada No cojas las costumbres que veas por ahí Sé sano Sé adicto al gachapón Un saludo, padre Un saludito Oigo mucho la esta No sé por qué Gente, ayer ¿Por qué oigo tanto las estas? Espérate No sabía que te costaba tanto el disfraz de carnaval este año Has comprado literalmente el outfit del Guille El porrero del parque que suspendió hasta diversificación Voy a bajar esto un poco No sé Vale Es que yo no sé ni dónde está esto, loco Yo, bueno Ya chicos Soy muy gracioso los canes Que no, no Soy la hostia Nah, es que ojonoso esto Muy bien, chicos Me apetece Menos mal que no hay voz, eh Y esto no se podrá salvar Vale, a ver Gente, si subo un vídeo aquí a Twitch La gente lo verá Para subirlo de ayer y tal Lo hacemos de esa manera Lo de Ander Ah, bueno Ander se ha puesto a CID y a Israel Y cuando he ido a comprar Se ha visto toda la tarjeta de crédito La gente intentando comprar cosas por ahí Donando a la Cruz Roja No sé qué Bueno Muy bien, Ander Felicidades Un buen trabajo ¿Qué? O sea Es en plan ¡Ey, chicos! Tarjeta de crédito Vamos a ver Hostia puta Me lo creo de Ander No, no, efectivamente Además, dice No, estaba yo haciendo el gilipollas De repente con la tarjeta No sé qué Voy a pagar Y se ve absolutamente todo Me ha tirado a cancelar Arte de duro, eh Claro, el problema es Que dice No, puedo pagar con el móvil Con no sé qué aplicación De otra cosa Claro Hay de algunos sitios Seguro que no puede Pero bueno Encima comprando agua Me regaló 10k de RP ¿Y cómo hace ahora? Pues, a ver Lo bueno que somos muchos aquí Se le puede dejar dinero Pero Tiene una aplicación del móvil No sé Es una de estas que son Como digitales O de débito ¿Sabéis cuál os digo? Revolut Y cosas de esas Eso es Cosas de ese estilo, ¿no? Donando a la Cruz Roja Sí Bueno, también te digo Cabrón Por lo menos A ver A mí si me llega un pago De alguien O que quieren quitarme el dinero Para donar a algún sitio Bueno Pero más que se lo compren otras cosas No, de hecho Dice que le llegó como que alguien estaba comprando en... En una página de no sé qué era No me acuerdo 20 pavos de no sé qué Una compra Hijo de puta También digo una cosa, ¿eh? Hay que ser cabrón, ¿eh? Porque Piensa que él no tenía bots Claro, al no tener bots Pues dices, bueno O sea, pero la peña, claro Hizo clip Lo pilló la tarjeta Porque no puedes pausar el streaming como tal, ¿sabes? Suscripción a YouTube amarillo Así te compraste dos pares de Nike Obviamente, gracias a él, cabrón Nuevo juego de Fines and Freddy Un juego nuevo ¿En serio? Pero, ¿por qué me sale en ruso? Nueve car de likes Hace diez días Fines and Freddy plus That release trailer Y que, ¿de qué va? O sea, es el que Tendrá cosas nuevas Pon un poco más grande la cam Gente, podéis dejar de dar por culo Está bien, ¿no? No veo nada Ah, no vi nada Claro, es como un remake, ¿no? No pinta mal No, pero No sé qué os pasa ahora, ¿eh? O sea, estáis como con el Pipoca un subido Estoy dando un por culo Gente, voy a jugar lo que queráis hoy Es en serio, ¿eh? O sea, los coreanos van a ver un poquito El rey de los Pipo Clown Bueno Chicos, hemos podido salvar ¡Dale un like, gente! ¿No utilizáis Twitter o qué? Dos mil likes Esta mierda Este clip es histórico, coño Joder, dale un like A mi Twitter, coño Ayer salvamos esta joyita, chicos Bien La salvamos No os preocupéis Estoy de acuerdo contigo En que en vez de ir a medio Teniendo el inhibidor tirado Pasa que yo confío en que se lo coman Y hemos acabado la partida Porque soy un aneco Tú ten en cuenta que no estoy jugando con Lee Sin Si estoy jugando con Lee Sin Y no tiene inhibidor de medio Ir a medio con Nashor Es una estupidez Obviamente es una estupidez de Cole Pero si voy con Neko No importa Porque son malísimos Entonces se comen una R Y se mueren todos Soy un aneco en Le Crin Y se acaba la partida Fue de risas ayer Estuvo divertido ¿Vas a probar a Chucky en el DVD? ¿Hay bot? No, loquete Por desgracia no lo he podido solucionar No sé qué hacer ¿Vale? No sé qué hacer Me han dado como una opción Pero sería 30 FPS Pero es que 30 FPS Ayer de hoy ya es pocho Yo creo, ¿no, gente? Ya veremos A ver Lo que puedo hacer Lo que puedo hacer Es Si hago IRL Que creo que tiene más valor Que jugar al LoL Sí que puedo intentarlo Porque 30 FPS Da igual en IRL ¿Sabes? Ahí sí que podríamos intentar Salvarlo de alguna manera En plan guay Y si no, pues ya vemos ¿Vale? Pero está subido en YouTube El bot de ayer Ya, chicos Pero Entended que yo creo que la gente No sé si sabe Que puede ir ahí O sea Hay mucha gente que solo entra a Twitch Si os vale esa solución Puedo coger a alguien Porque igual si no se acepta GM Pero puedo mirar de alguien Para que grabe los bots Y los subimos Pero Estamos viendo Podemos mirarlo ¿Sabes? Yo de momento Yo de momento Bueno, es una solución Obviamente A unas malas Para salir del paso 30 FPS Igual no está tan mal Es que ya Sinceramente Ya no lo recuerdo Como son 30 FPS A lo mejor No está tan mal Ya no lo sé Vamos viendo Lo vemos Lo vemos No es para tanto Si necesitas ahí Solo Q y tal Puede ser divertido también Estaría Espero un día grabar A ver Cómo va el streaming A ver Puedo hacer un día Uno Vale Vigilo Bien hecho Mueve el negro Cani con ese micro Pero Cani de qué Yo cuando he sido Cani Coño Pero este No está tan mal El micro O sea Aún puedo hacer cambios En el streaming O sea Podría comprarme un micro Un poco más decente Pero creo que no está tan mal O sea Hay botones exquisitos El año pasado Tenía este micro El año pasado Streamé nueve días En Estados Unidos Para la Twitch Cup Y era con un micro Como este Pero una mierda ¿no? Pero está bien Yo que sé Para ir tirando Ah no 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 era de este estilo Creo que era mejor Rollo Hall School Por cierto Mañana A la una de la noche Mañana creo que voy a abrir Hostia ¿Cuándo abro mañana? Espera Dejadme pensarlo un momento Déjame que piense Mañana creo que voy a abrir Muy pronto Cuando digo pronto Es rollo A las doce de la mañana De allí O sea Mañana juega Koi A la una de la mañana De aquí ¿Vale? Entonces claro ¿Qué hago? Un mejor de cinco Es la final Tú imagínate que se van a quinto mapa Cuarto Lo que sea Que abro aquí a las cuatro de la mañana Aquí Es una locura No va a ocurrir Entonces ¿Hacemos IRL? No Marta No Bueno no lo sé Es que como no hay voz Quiero esperarme A ver si lo soluciono Pero si no Si que podríamos hacerlo De probando chuches y cosas aquí ¿Sabes? Podríamos hacerlo De hecho Se puede hacer en el ordenador Con el móvil Y probaríamos cosas aquí Y puede ser divertido ¿Sí? Pero Pero vamos a ver Si consigo que Que se pueda grabar el voz Si se agraba el voz Si Si no Voy a intentar alargarlo máximo Porque esos vídeos Si que creo que son clave ¿Sabes? Si que hay voz Yo te escucho Joder El puzzle Este ya más Mamá Es durísimo Y usted hace streaming Al 30 FPS Israel Lo malo es jugar Claro Ese es el tema El tema es lo del juego Pero sería hacer una prueba ¿Vale? Lo voy a barajar Y Hay dos opciones Una Bajo la calidad Para que todo el mundo Pueda verlo en el voz O nos jodemos estos días Es otra opción No estaría No os preocupéis Que ya lo iré pensando yo Y a ver que ocurre ¿Vale? Lo iré pensando Un besito Porfa No Pero te quería tanto Quedaba igual Pero la quería tanto A 900 No, no Pero queda igual eso chicos Lo de los FPS Que decís Es que esto es una movida ¿Vale? O sea Un resumen es Que para que vosotros Podáis ver los vídeos estos Porque aquí en Corea No se graban Yo tengo como que Pillar un servidor externo Como si fuese En España Es una puta fumada ¿Vale? Entonces Si no aguantan los 60 FPS Pues sería 30 Es una movida ¿Tú puedes hacer Multistreaming? Sí, yo puedo hacer Multistreaming Pero No sé qué hacer O sea Calentito Como a ti te gusta Menor que 3 O sea No sé yo si hacer Flacket lo hizo ¿El qué hizo Flacket? A 30 Flacket lo tiene a 30 Es que no sé Cuántos FPS Lo tienen ellos ¿Han visto? Sendo tiene voz Y va a Goz Roime todo Pero a 60 A 30 A 30 lo tienen Ah claro A 30 Claro Multistreaming es algo Que ahora Se está poniendo muy de moda Creo que A ver Se ha puesto también Muy de moda Bueno Hay gente que lo lleva Haciendo un tiempo ¿No? Pero como que ahora Suena más fuerte Por el tema de Willy ¿No? Que Obviamente Willy es Una leyenda de Youtube Se ha pasado a Twitch Bueno No es que se haya pasado Sino que hace multistreaming Y puso un post De los Un post De los pros Y los contras Y tal Y ya mucha gente Como que pregunta A la peña Si va a hacer Multistreaming También ¿No? Me interesa hacer Co-streaming Hola padre ¿Un besito? Multistreaming No lo sé realmente He dicho co-streaming Estoy fumado Me interesa hacer Multistreaming Bueno Por una parte Puede ser interesante Por otra A ver Gestionar dos chats Habría que verlo ¿Vale? Me mola el rollo Que tenemos aquí De Leo tal Las bromas ¿Sabes? A lo mejor Si estoy a dos chats Puede que esa esencia Se pierda un poco A lo mejor Yo Yo que sé Nos vacilamos Entre dos Entre un Yo que sé Entre un suscriptor Y yo Lo que sea Y es de Youtube Y los de Twitch Como que no entendéis De que estoy hablando En plan No sé Igual es raro O sea Son paranoias mías Que igual luego Es una puta gilipollez ¿Sabes? Claro También a ver Cómo me pongo A los dos chats Bueno Eso es lo de menos Tampoco Lo que no quiero es O sea Vamos a ver Si yo hago multist Es que yo tengo Como mis dudas También ¿Sabes? O sea Yo no lo haría Por beneficio De nada Porque no lo necesito Realmente Pero Lo que yo no quiero Es que si aquí Somos X personas La comunidad Como que se me separe Y hay gente Que se vaya a Youtube Porque es más cómodo Tal No me apetece eso O sea Yo quiero que la gente Que esté aquí Esté aquí Porque está siempre Y la gente Que está en Youtube O en otros sitios Porque es de ahí ¿Sabes? Que no es que A ver Suena un poco feo ¿No? Parece como que lo estoy Echando En plan No, cuidado Quiero que cada uno Esté en su sitio No sé si es el coño Pero Entendéis lo que quiero decir Es que si no se me hace raro O sea Lo que no quiero es Como separar Las comunidades Por así decir Entendéis lo que quiero decir ¿No? Ni de coña pienso Youtube Ya, ya Pero bueno Clasista Clasista de manual Pero bueno Me habéis entendido ¿No? Multistreaming en Youtube Y desactivas el chat Del directo de Youtube Ya, pero es una puta mierda O sea Eso es como tener a alguien En la puta cárcel Claro Multistreaming en Youtube Desactivas el chat Y se guarda Claro, claro, claro Ah, lo dices para ahora No, 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 no Espera, espera Que os estáis callando No, 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 no Vamos a ver Eso que estoy hablando No tiene que ver Con lo del streaming de ahora De guardar el voz No, no, no Chicos Que no nos calentemos con eso ¿Eh? Claro, claro La bella se cree que No, no, no Es por eso Es algo en general Para siempre Entonces, bueno Por una parte puede estar bien Pero no sé si quiero Ya veremos Claro, pero ¿Yo dónde haría el multistreaming? ¿En el canal de los resubidos O en el otro? Que Ya tiene la esencia de Vídeos editados y tal ¿No? Eso no es tan fácil O sea Realmente No es tan fácil No es tan fácil Hoy tengo que enseñarnos El saquete de support Obviamente Habrá que hacerlo Ahora lo haremos, gente El saquete de support Va a caer Bien fresquito Obviamente Estaban mirando Me he puesto el Steam Gente Joder, qué susto Me acabo de acojonar Loco Hostias No es coña Me acabo de acojonar Hostia, pero mucho Justo aquí enfrente Es que vosotros no lo vais a ver Pero Me acabo de acojonar No es coña O sea, pensé que había una persona Esto parece El terror coreano Japonés No tengo ni puta idea Loco Porque es del mismo estilo Es que no sé si lo puedo enseñar A ver Mira Es que estoy Joder He visto que se movía No se ve mucho Bueno Se estaba moviendo Las ramas De los árboles Y parecía que tenía aquí Una persona Te lo juro Con la sombra y tal Me he rayado muchísimo O sea, como que se me ha parado El corazón Durante dos segundos Se ha muerto No es coña, eh Hostias Qué cojones A ver No, no, no Ha sido durísimo, eh El leak Leak ¿De qué coño? ¿Así está bien? No, me veo raro, ¿no? Un poco más para abajo, ¿no? Así, ¿no? Ok Así está bien, ¿no? ¿Qué hora es en España? ¿A dos de la tarde o qué? Sale hoy Yakuza Gaiden Ah, sí, hablemos de juegos ¿Qué tipo de contenido Vamos a hacer aquí? O sea, vamos a ver Porque Necesito solucionar un poco Las cosas técnicas estas De lo de los israeles y tal ¿Vale? Si no Lo que haré será directo Como sea y ya está, ¿vale? O sea Haremos israeles O sea, 100% Un par mínimo Pero más allá de eso Son pocos días Y aparte de los israeles Tampoco creo que Sea como de muchas horas Rollo 5 o lo que sea ¿Qué tipo de contenido ¿Qué podemos hacer por aquí? Aparte de ¿Qué estás hablando, Noti? Si has hice antes que nadie Ayer, anda Callados, anda Espabilad Si soy el que más lleva De contribución del puto clan Noti A ver si te voy a echar yo a ti Anda Espabilad Me las hice yo ayer El primero, de hecho Y además las he hecho Con la puta roca negra Que nadie está haciendo nada De roca negra Joder No soy el único que está remando Coño Vale, a ver Varias cosas ¿Vale? Claro, no he metido ni 500 euros No, ni yo tampoco Todavía no he metido mucho dinero Me siento bastante clean Cuando Cuando eso es que realmente No me renta meter dinero Es que lo he estado viendo Y es que no vale para nada O sea Es que no vale para mucha historia O sea, no puedo tener todas las unidades No puedo tal Entonces paso No voy a meter dinero No voy a jugar y ya está O sea, metí Los dos primeros días Pille las ofertas Y ya está Y poco más Me compré todas las ofertas De la tienda Yo no voy a hacer nada más No sé 100 pavos creo Va mucho Vale Lo que está diciendo No se lo cree ni él No, no Que es verdad O sea, que no veo el sentido De meter el dinero por meter De momento ¿De qué juego habla Del World Cup Rumble? Vale A ver Mañana no Pasado el sábado Hay un torneo de Fortnite Que en principio creo que jugaré Yo creo ¿Vale? Tengo que mirarlo Pero creo que lo jugaré Aunque voy a tener mucho ping ¿Sabes? ¿Cuánto ping voy a tener? Bueno, es que es tan fácil Como mirarlo yo Me bajo el Fortnite Y ya está Pero 200 de ping O sea, y con la 3070 Puede ser duro esto Puede ser duro O sea, voy a pasar De ganar un torneo de Digreft A quedar de los últimos Esto puede ser lamentable Pero bueno Puede que en principio Jugamos el torneillo Razers y tal Pero eso es algo puntual Entonces me gustaría también Aparte de LoL No voy a estar Lo que me queda Que son 10 días Jugando al LoL ¿Sabes? A ver, también podemos hacer un día Simplemente aquí Hablando y viendo vídeos ¿Sabes? Robando contenido a la peña Me toma por culo Yo tengo la 3070 Y voy volando, nano Perrete, tú solo juegas Al puto Valorant Que lo mueve una Game Boy Color No eres el mejor ejemplo ¿Vas volando en el Valorant o qué? Claro Hijo puta Me voy volando Me voy volando dice Sugukon en el Ravenwatch Ah, que guay Echad un vistacito Pero lo que estaba comentando Que Que bueno Pues jugaremos al LoL Bastante A ver Eso ya va más allá De que a la gente Que le apetece ¿No? Es un poco también El contexto ¿Quiero jugar 10 días Al LoL sin parar En Corea? No ¿La mayoría del contenido Va a ser relacionado con eso? Puede que sí Pues también Quiero decir He venido a Corea Estamos en el mood Del mundial y tal Me apetece Las cosas como son Si no, ¿qué coño voy a hacer? Luego ya habrá tiempo De jugar a otras cosas En En España Cuando vuelva Es lo que hay, ¿no? Pero bueno Tampoco quiero saturar Todo el día con lo mismo Intentaré variar un poco Un poco Dentro de Gave Tres años ya suscribiéndome A Kenkri ¿Algún leak de Koi Para celebrar, no? Eh, un momento No sé de qué hablar Yo no sé nada de eso ¿Qué es esto? Querido seguidor Hola Dios te quiere pastor Con olor a oveja ¿Viste que J Deje ganó el sorteo Contra T1 Y eligieron el lado rojo? Sí, lo he visto ¿No quieren que Keria Tenga Last Piclul? Sí, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, ¿no? El lado rojo Estaba cogiendo mucho valor Últimamente Por lo que he estado viendo Pero bueno Pues eso No sé qué se estaba diciendo Era algo más, ¿no? No sé qué estaba diciendo Me he cortado ya Porque está Hostia, quería comentar Una móvil y ya Al final, nada Me había vuelto Me había vuelto cuajado ya Con la tono O sea, pocha, loco A mí no me gusta LOL Se agradece que no sea todo LOL Ya, ya Yo entiendo pensar en todo el mundo También la gente Tiene que entender un poco O sea, quiero decir A ver, esto es simple, ¿vale? Una persona que es aquí Ha sido al canal Y le digo Ey, que va a haber full LOL Y dice Ey, a mí no me gusta No me voy a pasar Lo entiendo O sea, él también tiene que entender El contexto de lo que hay aquí Eso no quiere decir Que se tenga que pasar Claro, es en plan Hostia A mí no me gusta LOL Pero lo voy a ver Pues obviamente no Si cada uno puede hacer Lo que se haga cojones Ya está, sin más Pero así La arena ¿Alguien sabe cuándo Meten el modo arena? Porque sería increíble Hacer un 2 para 2 Con el Yoya Pero creo que no nos da tiempo ¿No? O sea Sé que hay como una beta Pero la beta que es en el PBE Ah, está en el PBE ya Ah, está ya en el PBE Claro, pero Nos vamos a meter ahí Con 200 de pin O no tanto ¿Cuánto pin tendría yo desde aquí? ¿Cómo que el Yoya, gente? Os dije hace 2 o 3 semanas Que el Yoya venía Va a venir Y ahora vamos a contar con él Hay colas infinitas No, no, no Pero vamos a hacer algo guay, ¿eh? A lo mejor hago hasta un puto torneo O sea Os pongo en contexto, ¿vale? El modo arena Que era el 2 contra 2 este del LOL Que salió con mucho hype Y luego bajó un poco Pero sobre todo Por el tema del balanceo y tal Vuelve Y quizá de forma definitiva Eso no lo han dicho todavía Vuelve para diciembre Han hecho muchísimos cambios Quieren que Bueno, sea más viable los campeones No creo que eso ocurra Pero puede que lo hagan Han metido 60 aumentos nuevos Y algún que otro cambio Pero sobre todo Hay otros cambios interesantes Como Que tú puedes meter cola De 4 personas Por ejemplo Nos metemos 4 colegas O 4 personas Yo voy con ese Tú con el otro Y para adelante Y puedes meter hasta 8 Pero 8 serían privadas Ahí no hay ELO Pero podemos hacer Un mini torneo de Kanekre ¿Sabes? Puede estar chulo, ¿no? Es que con las infinitas En el PBE Porque metieron El nuevo ser del TFT Y también metieron En el modo arena Vale, genial O sea Por cierto Creo que el TFT A ver Igual es casualidad ¿Eh? Igual es casualidad Pero creo que aquí Puede ser bastante popular En Corea No lo sé Pero Hemos ido antes Hemos comido tal Hemos ido por un café Unas patatas tal Y había gente Jugando al TFT Bueno, a ver Había gente Me he encontrado Dos personas Que están jugando al TFT En el móvil Pero luego hemos ido Al LOL Arena este Al LOL Park, perdón Que es donde juega La LCK y tal Está chulo Ahí ha grabado Marta algún vídeo Os subiré algo De content, chicos Espero que lo estés Pasando genial en Corea Os subiré algo De content en Instagram ¿Vale? Pero bueno Y claro Y estaban Que eso me Me ha sentido He sido un poco El Kencro De cuando tenía 15 años Yo creo El ciber estaba a reventar Hostias En España Yo creo que Para llenar un ciber Tiene que ser Una comunidad muy unida Y un sitio muy específico Porque ha decaído mucho El tema de los cibers Pero aquí estaba petado El terror del solot coreano Tiembla faker Ciber en España Ya, ya, ya Pero bueno A ver El ciber Aquí en España Pues triunfaba En la época del counter Del quake 3 Que me acuerdo que yo Pues jugaba bastante Lo típico Sobre todo iba porque Yo me pegaba unas pateadas O sea, yo Para que os hagáis una idea Los que seáis de Madrid ¿Vale? O sepáis un poquito De y tal Yo vivía más o menos Por la zona de Chamartín ¿Vale? O sea, era Chamartín Plaza Castilla Bueno, pues yo era de Fuencarral Que estaba al lado Y yo me iba hasta Plaza de España Que era como 45 minutos O más de media hora En metro Para jugar al puto PC Porque yo no tenía ordenador Y me iba al ciber No todos los días Pero Bastante ¿Sabes? Iba de vez en cuando Con los colegas y tal Era una pariza O sea Creo que era Estaba aún más tiempo Viajando Casi que jugando Pero bueno Y bueno Pues Hemos ido al LOL Arena este Al LOL Park Pero que estaba el LOL Arena este Y era una zona Con unos ordenadores Pero unos ordenadores De la hostia Ordenadores tochos Pero tochos Tochos Cogen cercanías No, pero para coger Cercanías era una puta fumada Bueno, tenía que ir hasta Había que ir hasta Ramón y Cajal O no sé qué No nos rentaba eso Un ciber en Corea Es una casa Tienen de todo Puedes aclarar Hasta una habitación Con desayuno No, no Mira, para que te hagas una idea Voy a deciros cuánto cuesta Mira 100.000 wones A euros Mira Por 70 euros Alquilas 90 horas ¿Os parece caro? ¿Barato? Yo creo que está bien Por 70 pavos Son 90 horas Por 70 pavos 90 horas En un ordenador Realmente top Me parece que está bastante bien De hecho es que te salía No sé cuánto era la hora Pero poco Era como lo más Lo más que podías pedir Era 90 horas 40 minutos era Era que te costaba céntimos ¿Sabes? En plan era muy poco dinero Por... A ver, dices tú ¿Para qué quieres 40 minutos? Bueno, pues Por si quieres hacer algo Yo qué sé O incluso algo de trabajo ¿No? Padre, pues el bot del directo Que hiciste antes Que duró 10 minutos Antes de que se caiga Me sale Para verlo Lo sé, loquete Pero porque hemos testeado una cosa ¿Sabes? Entonces, bueno Me ha molado Y estaba petado de gente O sea, estaba petado de rollo Que si a lo mejor digo que me quiero sentar No hay ni sitio Todo petado, todo petado También el contexto Hostias Estás en el LOL Park Que es donde juega la LCK ¿Sabes? Molaba mucho El pasillo entras Todas las camisetas ahí Los jugadores Fotos, tal Una tienda de merchant Que es donde hemos comprado Y luego pues estaba esto Obviamente ¿Sabes? Que a lo mejor A ver, yo creo que los ciber en Corea Sí que tiran bastante Tengo entendido No sé por qué miro ahí Porque es donde tengo siempre la cam Pero tengo entendido Que sí que aquí en Corea Los ciber están bastante Son bastante populares, creo Creo, eh No hay voz aún, no Los PCBank son God ¿Cómo se sienten los 3MS? Sinceramente ¿Cómo se sienten los 3MS? Raro O sea, hay que acostumbrarse Porque obviamente es mucho mejor O sea, a ver La diferencia de 30MS a 3 Es una locura Pero una locura Porque esto es lo de siempre ¿No? La gente dice No, es que yo he jugado 200MS No sé de qué te quejas No es cuestión de quejarte Es de lo que tú estás acostumbrado ¿Sabes? Entonces, si tú juegas a 30MS Vas a hacer cosas Técnicamente Por mucho que el otro quiera Vas a hacer cosas Extras o más cosas Que alguien que juega a 200MS ¿Por qué? Porque O sea, pero es pura Es técnica O sea, no es en plan No, es que técnicamente Lo vas a hacer Y aquí es lo mismo O sea, yo recuerdo Ver clips de Katarina Con unos warjams Con cosas O movidas así No sé si Bueno, warjams No sé ni siquiera si puedes saltar Los putos warjams Pero de saltos y de movidas Que no se pueden hacer Con otro pin O sea, hay movidas Que no vas a poder hacer ¿Sabes? Ya no se puede hacer, ¿no? Bueno, no se puede hacer Pero me entendéis De reset y cosas así ¿Sabes? Y ese es el tema Claro, si nunca han probado MSM abajo No lo entenderán Ese es el tema Es como por ejemplo No, pero Si es que No hay diferencia De 144 a 60 FPS Mentira, sí que la hay O sea La diferencia No es de los 140 A los 60 es Yo creo, ¿eh? Corregidme si me equivoco Pero es de los hercios Es normal Si tú vas con un monitor De 60 hercios A uno con 144 Parece que va lento Es en serio O sea, es la realidad Hay juegos que no se nota Obviamente Pero en otros que sí Y es como Incluso Cuando pasas del 144 Al 240 También se nota Quizá no tanto Quizá la diferencia No es tan grande Pero son cosas que se notan ¿Sabes? Claro que se nota Pero es eso No es los FPS como tal Que va de la mano Obviamente Pero es monitore los hercios ¿Sabes? El ratón Claro, es todo eso Y es lo que te digo O sea, yo lo de los 13 meses Claro que lo he notado O sea, se hace raro Es en plan Como que todo sale antes Aunque no es mucha diferencia De 30 a 60 se nota Claro También Por cierto Había gente jugando al Overwatch Y a juegos raros A juegos extraños Marta, ¿estás ahí? Flashbang Ah, bueno Es que si pongo esto No vean, ¿no? Voy a bajar una coca-colita, ¿no? Para ir tirando Una coca-colita Que digo Que se ha escenado tú Al final o no Ah, vale No te preocupes Vale, vale ¿Quieres la cena ya? No, en un rato Yo... No, es que ahora mismo No tengo hambre No, no tengo mucha hambre Pero en un ratillo es eso Estás guapa hoy, Marta Si me acabas de decir Que parezco una puta oveja Pero da igual Es una oveja cute No, pero ¿por qué es rara La cazadora esta? ¡Es rara! A mí no me... Es rara ¡Ojo, Casanova! ¿Por qué es rara? A ver, a mí no me... No me veo, no sé qué... No me triunfa mucho A ver Es rara Está bien Este es... Tonto clavao Sí, sí, sí Escucha Clavao ¿Qué decís? Es mejor que la chupa esa ¿La tuya es chaqueta o albornoz? Es la de los walls de este año, gente Ah, no, pero esta es la de los walls de este año, eh Esta guapa se la regalía de mi abuela ¿Esta? Sí Ah, de nuevo ese tío Dice uno Me recuerda la chaqueta que tenía mi abuela de lana Ya, a mí también ¿Pero de qué vais? Pero que es verdad, Marte Pero que no pasa nada Si no, nada malo Ahora soy uno Claro, ah, porque... No, no, es que he leído He leído el cuote Y no salía tu nombre O salía raro Esta es más calentita que esta Había leído el cuote Sí, mira Esta es más calentita No está mal No está mal, no Es más calentita que esta Así que bueno, de momento eso, chicos Lo del pin y tal, guay El ordenador que tengo no está mal, eh Creo que es un i7 con una 3070 Para ir tirando Bien hecho, ¿no? No está mal Lo que, por ejemplo, he estado buscando Porque digo, mira, me compro otra cam nueva ¿Sabes? Algo mejor Porque lo que no me iba a traer yo Es la cámara La tocha No me la iba a traer Con el... Con el objetivo Toda la pesca Que me costó una pasta Para que se lleve un golpe Es que no me apetecía Entonces me he traído la quillo esta Que es una mierda A ver, una mierda La diferencia, obviamente De una cámara de 100 euros A una que te cuesta miles de euros Pues es grande, ¿no? Y... Estaba buscando y tal Y, joder El otro día fuimos como a un corte inglés Que es de aquí Pero cosas tecnológicas Tiene que haber En algún sitio, ¿no? Pero no hemos encontrado ¿Sabes? Se bien, ¿para qué más? También es lo que yo digo Yo lo he hablado con estos y tal O sea Entiendo, por ejemplo, que Ibai Tiene co-streaming Tiene otras cosas y tal Bueno, él sí que se ha tenido Una cámara buena Pero yo Para salir del paso estos días Jugar un poco de L'Olete Y hablar con vosotros No pasa nada ¿Sabes? Un susto, Ibai Está jugando un juego de miedo No puedo, chicos Es imposible pegarle un susto, Ibai Porque Uno No está aquí Está en otro En otra habitación Es como un apartamento Aquí no está Y dos Está en un salón igual que yo O sea Yo voy a pegarle un susto Y el tío me ve Y me dice Es gilipollas La mayoría de compras Se hacen online Es lo más fácil que hay A ver Para vosotros puede que sea fácil Pero yo no lo sé ¿Entendéis? A ver Yo no he estado aquí nunca Claro Los que decís que es fácil Supongo que habéis estado Sabéis Entonces yo no Quiero decir Online Yo he intentado No sé exactamente Que puedo comprar online O dónde Claro Yo por ejemplo El Amazon aquí está capado ¿Sabes? Hay aplicaciones que sí que es verdad Que son similares Por ejemplo El Uber Aquí sí que funciona ¿Sabes? Hay algunas aplicaciones Que sí que funcionan Otras no Tienen la suya propia Es lo típico de cada país también Electromark Es un sitio de Corea ¿Ves? Pues mira Algo nuevo que sé También es verdad Que no hemos investigado nada Porque no había hecho falta Pero luego llegas aquí Y es en plan Coño Hay problemas técnicos Falta un cable Esto deja de funcionar Necesito esto Esto no es compatible Pues ya Te tienes que buscar un poquito La vida también ¿Sabes? Entonces lo miraré Podré mirarlo O sea Aún me quedan 10 días aquí O sea que Con la calma Vamos a ir poquito a poco Y mejorando cosas y tal Pero bueno Sinceramente La cam no la voy a cambiar No voy a comprarme Un camarón de la hostia Pero quizá un micro A lo mejor Sí que podría optar A un micro mejor ¿Vale? Es una opción ¿Ok? Podríamos mirarlo ¿Te sientes solo allá? ¿A qué te refieres? No Estoy con todo el mundo A ver Se escucha bien Bueno Pero si se ha reacompañado Claro ya Bueno no sé No pero a lo mejor Dice por la familia O a ver He entendido el comentario ¿Sabes? ¿Vas a meter cola? Ahora sí Ahora jugamos gente Estamos aquí chilling Ahora 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 le damos caña ¿Estrallados a los canekers? A ver Me he tirado dos días Sin abrir directo Cabrón Tampoco ha sido mucho ¿Sabes? A ver Aquí Eh Podemos mirar O sea Algún juego de terror Podríamos mirar O sea Me mola mucho La setup esta O sea Porque se ve ahora Como unas luces encima ¿No? ¿Eso es porque La cámara está Como muy arriba ¿O qué? ¿No ves que hay como dos Hay como unos rayos de luz ¿La ves gente? Acabo de ver La meada histórica Que No sé por qué Se ve esa luz ahí Loco ¿Ayer también se veía así? ¿Gente? Otra sub paraquetero Gastes en gachapones De Corea Es de ahí No sé ¿Pero de dónde es eso? Loco Tengo Ray Tracy De la vida real Y me la pela No, pero no se quita O sea No puedo No sé de dónde viene ¿Entendéis? A ver Voy a mirarlo A ver Pero es que Esa luz de dónde sale ¿Es la cam Que está rota o qué? Claro O sea Es la cam ¿No? Es la puta cam Gente Es la cam Ah no Que tiene más mierda ¿No te imaginas? No, no es eso No, no es eso No es eso Que no es que tenga mierda Es Es alguna luz Mira A ver Ah, mira Es que Le da el brillo de algo ¿Ves? Pongo la mano encima Y se quita ¡Hostia! ¡Uh! Eh, voy a hacer un lifehack No es coña Es algo de la luz Espera Cojo un trozo de papel Y lo pongo encima No es coña ¿Funcionaría eso ¿Funcionaría eso, gente? ¿O qué? Es que me está rayando un poco ¿Eh? No, o sea Es raro, ¿no? Lo de la luz ¿No parece raro? Me está dando muchísimo toque ¿Ayer estaba así o no? Ponle una gorra Claro ¿Ayer estaba también así? Ah, que también estaba así Ah, por culo Bueno Lo miraré ¿Y si la muevo para del lado? A ver Vale Si la bajo más Puedo hacer esto Ah, pero es que esto queda raro Queda como el orto, ¿no? Vamos a dejarla así hasta Así está bien, ¿no? Así Un poco más para arriba Hostia, ¿qué estoy haciendo? Está bien No pasa nada Peor Ahora está bien, ¿no? No hay voz A uno Sergio, soy el repartidor de globo Llevo 30 minutos entre las ramas Haciendo aspamientos Para que me abras Y ahora te pones a hacer el mismo Abre, coño No, no Hijo de puta Que me da miedo No, no, no Es que se mueve Hay mucho Hay mucho viento, ¿eh? Y me da respeto No es coña, ¿eh? Hostia, da mucho respeto A ver, aquí Quiero decir Estoy en un tercer piso Cuarto No sé qué es esto Pero ¿Sabes? Es que no sé exactamente Cómo quitar eso, gente No sé dónde viene Dónde le está dando la luz Es una luz que está dando aquí ¿Sabes? A ver Voy a hacer una prueba Gente Voy a hacer una prueba, ¿vale? A ver No, esta no Esta tampoco Vale Solo tengo una luz Solo tengo una luz A ver Un momento, ¿eh? No, 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 no Me la acabo de marcar Muchísimo, ¿eh? Nah Me da en toda la cara Parezco el Chocas En Madrid Con la fútbol amarillo Con una sepia Con una sepia, loco Pero para qué tocas Que son estos pocos, nene ¿Qué son estos? Pero que tú no te estás enterando Lo que sí quiero hacer ¿Qué? ¿El qué? Claro, por eso me he puesto Estas de aquí No, pero no pasa nada He quitado dos Que no, no Que he quitado esas Y solo he dejado estas No, pero no está tan mal Sí, yo te estoy viendo La chacuda que estás haciendo Mientras tanto Vale, mata Deja de que sea así Como he sacado los cojones, ¿no? Pues eso es lo que te dé la gana Pero que me hace gracia Sí, obviamente Ah, vale Que te ríes Era mucho peor ya Con que haciendo backshitting Efectivamente Chac, te acabo de enterar Lleva una hora haciendo esto El que el gilipollas Obviamente Sí Si le bajas la ISO a la CAM A ver Puedo tocar, hay cosas A ver Ese tío igual se lo está marcando Un momento, ¿eh? Igual ese tío tiene mucho que decir A ver Configuración de vídeo A ver, tengo Brillo y contraste Saturación y nitidez Balance de blancos Algo de eso Zoom Foco Exposición Inclinación Compensación de poca luz Cuidado Se viene ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijos de puta! Se han apagado las luces Pero sigue esa mierda Por la cara, ¿no? Luego En exposición Está menos seis A ver Está en auto No, no Pero no se va a ir nunca Los estos No se van a ir nunca No se va No se va De hecho Gente, me estoy diciendo Cada uno me hizo una cosa No tenéis ni puta idea Claro, voy a mover la CAM de sitio Pero no quiero Es que aquí está de puta madre Claro Si aquí la CAM está bien La tenía puesta Como la tengo en En mi setup En España Que es a la derecha Pero queda raro Porque esta cadena es distinta Nada, pero queda bien Es el puto raytracing No está mal Ya estaría, chicos No está mal, ¿eh? No está mal ¿Vas a jugar a LOL? Sí Vamos a jugar ahora A ver, jugamos Hoy voy a ir Tryhard, ¿eh? Vamos a empezar Con una colita Full cheering Primera partida Pum Y luego Cervecita El problema de la cerveza Esta Son dos cosas ¿Vale? Una Que como la tengo en Un rollo litrona Esta Es una litrona grande Pues te echas un vasito Y no te enteras En plan, ¿sabes? Le das dos solos Y ya está Y luego otro Pero el problema real Es que es como demasiado suave Es que apenas sabe a cerveza Es en serio No sabe, es demasiado suave Entonces no te das cuenta Y cuando te quieres dar cuenta Llevas un cebollón De puta madre Se llama, mira La cerveza es esta, ¿eh? Para que lo sepáis No es mala Es C-A-S-S Beer, ¿no? Es esta Esta es Para que lo sepáis Ah, es la número uno En Corea, loco Bueno, a ver Estos mensajes Los suelen poner ellos Esta es La cerveza es esta La number one, gente Bueno, joder No vais a ver una puta mierda No entiendo nada Esta es ¿Qué es esta? Sin más Se llama Cash Fresh Y está bien Está decente Sin más A ver Que no nos vamos locos Parece que estamos hablando De la cerveza esta Como si fuese Uy, Dios mío Es una Alhambra O una 1906 No, no Está bien Sin más Meado de gato No, está bien Está decente Sin más Cumple su función ¿Cuántos grados tiene? Cuatro Cuatro con cinco, creo Hostia ¿Me acuerdo yo? Un momento Un momento ¿Cuál es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y mézclalo con la cerveza Así beben los coreanos allí ¿En serio? Ah, mira Lo habéis dicho dos a la vez ¿Sois colegas o qué? Y lleváis 29 meses los dos No, es tu cuenta secundaria, ¿no? ¿O qué? Claro, se llama Divoso y Clown Esa cerveza mezclada con Soju y Sabra No, 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 no Míralo Este tío tiene en mi canal dos No, no Por favor, quiero que me lo confirmes, ¿eh? O sea, tiene Sprite y suscripción de pago, ¿eh? Cuidado Si me sigues del mismo día me pongo loco Eh, cuenta que era el 2016 Me sigues del 2017 ¿Y el otro? 2020 Cuidado Cuidado, cuidado Dale, VIP ¿Le darás a esto? Es el remake fan de... Que da mucho miedo, a ver A ver, ¿cuál es? Ah, el Fines and Freddy, el Plus, ¿no? ¿Me lo habéis pasado antes? Pues igual, sí, ¿eh? Igual le damos ¿Pero qué es? A ver, no sé ni qué es No sé ni qué es eso Sojo es una bebida destilada nativa de Corea Hecha con arroz Es como el... Es como el... Como el sake, ¿no? ¿O qué? ¿No? Padre Buscaron la info en Google Cualquier sabe que si mezclas la cerveza con Sojo Queda mejor Hasta yo que soy chileno lo sé Full cuajado Enseñe, güeón Kevin Max, güeón La multicuenta para los sorteos P.E.P.O.C.L.O.N. Ya, ya, ya De hecho se ha llevado algo Los coreanos Le llaman Somae Que hay esa combinación Ya, ya, pero me vuelvo loco ¿Cómo voy a hacer eso, gente? Me pido un cebollón histórico Yo tranquilo aquí Un par de cervecitas Un lolete con los canekers Y a dormir No voy a poner aquí Un Somae De esos a hacer aquí Yo que sé Cagoneta, no Pero no es cagoneta, coño Que no hay necesidad De que me valende el lol, ¿sabes? Me empieza a calentar No me paséis vídeos de mierda Porfa Gente Me has matado Lo que te... Chicos, vamos a darle cañita A esto, ¿no? Que se va a venir, gente Estoy un point ¿Crees que es algún tipo de miedo O solo disgusto? Se ve demasiado verde y aburrido Pero igual Te gusta ¿Qué es esto? Ah, esto es algo del lol Ah, no Un tío utiliza una ia Para comentar el lol Esto da mucho miedo Y es lo que está diciendo este tío Mira, lo voy a traducir aquí Ah, no me deja traducirlo ¿Por qué? Por la cara Bueno El tío básicamente Os lo voy a enseñar aquí Os lo quería traducir Pero Ya lo hago yo Con mis santos cojones Mira Básicamente hay un tío Que ha utilizado Una ia ¿Vale? Para comentar una partida de lol Yo, what's up guys So I made this clip Script Where it's Generating commentary For this lead game And we'll look to extend their lead As the next objective comes up And here we are In a tension filled moment Me da mal Yo Yo creo que hasta que me muera Seguiré diciendo lo mismo O sea Me da mal rollo O sea Porque Llega un punto Que no sabes si es una persona o no Aquí No se nota tanto como una ia O sea Escuchad No se nota tanto Cada vez se va notando menos Y es una realidad No me jodas O sea Yo te pongo este vídeo Y tú no sabes que es una puta ia Ahora Lo que pasa Que tu cabeza está diciendo Coño Es una ia Intentas buscar Esa Esa entonación Esa frasecita Esa palabrita Que desentone un poco Que tal No te enteras ni del nodo Aquí no se nota Y aquí hay un tío Que dice que esto Pues eso Es truly depressing O sea que da pena Da mucha pena Ver Como Están Pues eso Encabezonados Aquí pone Focuser Que está encabezonado ¿Sabes? En que Pues bueno En reemplazar cosas Que hemos dado nosotros La vida A ellas Como por ejemplo El casteo El tema de los artistas La música Cosas así ¿Sabes? Es lo que hay Pero esto Vamos a ver Que esto Sin mentirte Donde trabaja mi novia A fin de mes Van a echar a todos Porque usarán IAS Desde ahora Que hacen mejor el trabajo A ver Chicos Esto es como todo Entiendo el punto de Joder Es que la gente Pierde su trabajo Vale Eso lo puedo llegar a entender Pero eso ha pasado En la vida de siempre Con otras cosas Una maquinaria de una cosa Una máquina que hace una cosa Y tal Y al final Del día Las empresas Lo que quieren Es que rinda más Y ya está Y si con una máquina Va a rendir más Lo van a tener Eso es así O sea No tiene más Pero sí que hay cosas Que yo creo que tienen un límite ¿No? Eso es lo que yo pienso ¿Sabes? Hombre A nadie le gustaría A mí no me gustaría Ahora mismo Esto Yo que sé Te voy a poner un ejemplo Exagerado Y que a lo mejor Es hasta surrealista ¿No? Pero Yo me dedico a streamear ¿Vale? Y mañana Hacen una Imagínate que es legal ¿Sabes? Que no hay ningún problema Mañana hacen una IA Que es exactamente igual que yo Porque esto que estoy diciendo Parece una tontería ¿Sabes? ¿Cómo sé que no eres una IA? Y Kenkri está tirando al gachapon Claro Esto que estoy diciendo Parece una locura Pero De aquí a unos años ¿Sabes? Va a ocurrir ¿No? O sea Ahora es verdad Que está todo muy verde Pero de aquí a unos años No va a estar verde Entonces tú imagínate Que yo Hago streaming y tal Tú imagínate Que hay una IA Que lo va a hacer Incluso hasta mejor ¿Sabes? Que soy yo mismo Es una puta copia de mí ¿Sabes? Y ya está Que lee un comentario Y que sabe hacer un chiste Que hace no sé qué Y que sabe tal Sabe improvisar Que esto que lo otro Puede parecer Que esto es una puta fumada Pero realmente yo No lo pienso O sea Porque ya lo estamos viendo A día de hoy De lo que es capaz Hemos empezado con las IAs Con poniendo una cara Poniendo no sé qué Y a día de hoy Hay canciones mejores Que las de los artistas Que es una puta realidad Lo siento A que le joda Pero es lo que hay ¿El necro ya tendrá recompensas De los puntos del canal? Pero es que es verdad Eso, eh O sea Es una realidad Y a mí no me gusta Me gustaría Que un cancro impostor Me quitase el trabajo Que tengo yo Claro Eso yo 27 meses Entiendo ese punto, eh Lo entiendo Coño Joder Yo tengo un puto clip Que es de coña En el que Hablo en inglés Con mi puta voz Y da miedo, loco Yo lo veo Y es que da miedo Son mis expresiones en inglés Que dicen Que en vez de decir Mamá lo que la hambre Dice Bader than hungry Vale, pero Entendéis lo que quiero decir O sea Son cosas que dan miedo Y acaba de salir Es que acaba de salir O sea Cualquier persona ahora mismo Puede coger ese servicio Y traducirte Bueno, en este caso Te dobla Cualquier idioma A otro Es una locura Es una locura O sea O sea En un futuro No, pero es que En un futuro Cualquier actor No va a necesitar a nadie De ningún país De nada Porque con su propia voz Va a poder doblar A ese idioma Es una locura Y es que Es así, ¿eh? Y eso es así Pero yo también Te vi un kit Donde le pedías Una carc A un niño Daba miedo Cállate I need a carc La puta de cara, ¿sabes? Bueno, chicos Es lo que hay, ¿sabes? Supongo que es un poco La evolución Pero es que Lo de la tecnología Es lo de siempre Y lo de las sillas Pues sí que Bueno Cada dos portes Tenemos esta conversación Puedo parecer un pesado Pero bueno Siempre No es que Yo no creo que sea un pesado Sino que Como cada día Avanza más rápido Y pasan cosas nuevas Pues lo vuelvo a hacer Podemos sacar a la luz, ¿no? Es lo que hay Se meó encima Y va Y no puedo ver clips, gente Espera Espera Espera, espera Que lo puedo ver en el móvil Pónemelo en el móvil, gente Que ahí sí que puedo ver los clips A ver Ah, no Pero espérate No puedo No lo veo ¿Por qué? A ver Copiar texto Copiar texto A ver si puedo, loco La que me está liando Para ver un puto clip Spammer de mierda Dejadme tranquilo, loco Que ibais a cagado Muy bien Porque se limpia, coño Estoy aquí hablando de las sillas Joder A ver Joder Encima está en modo escritorio Por la cara A ver un momento Ah, que ha sido el otro El que le ha asustado Claro, la gente me lleva spameando todo el rato Asustale Asustale No estoy ahí con él Habrá ido al chocas Y le habrá dicho Asustale Claro Ah, mira Lo han subido ya A Info Ibai Hostia, esta gente Lo acaba de subir Literalmente Ahora mismo Esta es un poquito La del collab Mía No sé si me habías visto o no Puto coletilla de mierda Hijo de la gran puta Me voy a follar a tu puta madre 50 veces Gilipollas Es que no sabía si me habías visto o no Joder, tío Mira, me tuve que colar por ahí Por debajo de la mesa, tío Por seco, como la mesa Se lo va a pasar Se lo pasará, ¿no? A ver, a mí me ha dicho ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Y yo le he dicho A ver Mínimo Te va a durar yo creo que a lo mejor 40 minutos No lo sé Por ahí, ¿sabes? Que se muere, coño Que me lo matan antes del Fénix ¿Qué hora es en España, gente? De las 4 de la tarde, ¿no? 4 y media, ¿no? ¿Viste que me tiran a Chucky en el DVD? Sí, lo vi Lo vi Lo vimos ayer Jeje ¿Cierto? Mereketengue Soy la persona más gilipollas Que puede existir ahora mismo en Twitch, no es coña O sea, ha llegado un punto en que leo a un tío Que literalmente es gilipollas, porque dice Hay unos croneros que hicieron sniper en el LOL Y se estaban partiendo el culo Y yo, no sé por qué, puedo creer que es real Que no tiene ningún puto sentido O sea, no va a ser real, y abro el puto link En plan, nada, es lo que hay ¿Ves? Una IA no entraría al trapo, gente Sería bueno o malo, piénsalo, cuidado Thinking Thinking, thinking, gente Que estaría Chicos, vamos a hacer Vamos a elegir un pool De campeones top Vamos a hacer historia hoy en el LOL No es coña, eh O sea, hoy salgo positivo Voy a ir tryhard, bueno, voy a ir bien O sea, vamos a hacer las cosas Vamos a marcar, me lo voy a marcar Vamos a elegir un pool de campeones Pero algo que sea, o sea, se acaban los putos Nautilus Chocas, si quieres jugar con el puto Nautilus A mí Deja de darme por culo Ya estaría Historial Aran, no sé qué me está pasando en Aran Pero siempre me pilla como muy ocupado, ¿no? 3,15, el otro día también 3,10 Bueno Vamos a ver Eh, ha rotado la tienda Un momento No, 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 espera, espera, espera Me puedo bajar yo aquí el LOL mío, ¿no? O sea Lo que no quiero Es perder las skins No las voy a perder, ¿no? ¿Han rotado las nuevas o qué? A ver ¿Cuándo se va el Jax? Gente ¿Cuándo se va el Jax? Porque lo tengo que sacar en mi cuenta, loco ¡No! Tengo que mirarlo, ¿eh? Cuidado, te banean ¿Por qué te van a banear, gente? ¿Qué es eso de Bifa, padre? No sé qué es eso, gente No puedo Es que no puedo Es que yo no puedo No puedo ver clips No sé qué es eso No sé si me estás troleando Pero no puedo verlo ¿Qué clip es, gente? ¿Alguien me puede decir de qué es? Ah, bueno, espérate Te voy a meter perma Como sea algo En serio A ver Ah, estén inflameando Ah, vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Estén inflameando Hola, concha tu madre Un saludo Cero puto y 16 la botlane ¿Qué quiere que haga? Tengo canecro y vaya la botlane ¿Qué quiere que haga? La verdad ¿Qué quiere que haga? ¿Es gilipollas lo que le pasa? La vamos a banear de este canal, ¿eh, gente? Vamos a hacer una votación general Y ya estaría A ver Hostia, que tenga que estar pasándome clip Al WhatsApp web este Es duro, ¿eh? El micro de los cascos se escucha No está mal A ver, creo que ha hecho su función, ¿eh? Los cascos son bastante buenos, ¿eh? O sea No es una tontería Lo que estoy diciendo, ¿eh? Puede que a lo mejor Me cambie los cascos de casa Que los tengo reventados Y me duelen las orejas Y me ponga estos, ¿eh? Me costaba 200 pavos Y... No están mal O sea, son como... Son bastante cómodos, la verdad A lo mejor la calidad de audio No son tan buenos Pero no están mal No están mal El micro de la LED Bueno, a ver Es un micro que es lo que hay O sea, al fin y al cabo 200 euros No dos Dos pavos, no, ojalá Sí, a ver Piensa que yo El micro Este micro Lo bueno de este micro ¿Sabes lo que tiene? Que se quita O sea, el micro Lo quitas directamente No es de esos Que tienes que esconderlo Que lo guardas Que tal Lo quitas Lo hago por culo Y ya tiene los cascos Sin más Auriculares de caster de LOL Son buenos Lo que pasa es que esos Aislan demasiado ruido Por regla general Micrófonos son los mejores De los mejores que hay Los de caster son muy buenos ¿Qué es esto? Los aspectos de gestir Ya se encuestan En la tienda del cliente A ver En 10 días No, en 10 días No rotará la tienda del LOL No lo sé No, este me lo llevé de España Lo compré antes de irme Un par de días Y tal Va, vamos a echar una partidita Pero lo que estaba diciendo Vamos a ver Qué vamos a jugar Yo quiero jugar Ah, por cierto Vamos a hacer una votación En el chat Me motiva más Jugar en coreano ¿Sabes? Porque He cambiado el idioma Pero es que se cambian Las voces también Entonces Prefiero jugar en coreano Que en verdad Es todo igual ¿Sabes? Y Me mete más en el papel ¿Sabes? Me motiva más Porque te metes ahora Y eso todo en español Las voces Es raro ¿Sabes? Es anti-roll Así que lo voy a cambiar Se lo voy a salir Voy a salir Y lo que voy a hacer Es cambiarlo aquí En un momento Vamos a ver ¿Qué acabo de hacer? No me digas Que me he deslogueado Y no tengo ni la Un momento Así que la tengo Espérate Que estoy dando Una histórica No, pero ¿Qué cojones Está pasando? Cliente de ¿Qué acabo de hacer? No, pero Hostia, esto es duro ¿Eh? Un momento Vamos a ver Vamos a ver Porque A veces puedo ser Muy inteligente ¿No? Es que Claro No sé lo que dice Me acabo de desloguear No sé lo que dice Soy gilipollas ¿No? Ah, vale Ahí estamos Ahora, ahora, ahora Español Vale Es este Es este creo ¿No? No No Ni idea que sea ¿No? Hay que bajarse Lo otra Lo que se acerca A ver Puedo parecer un poco inculto Pero a veces me cuesta diferenciar A lo mejor entre coreano y chino A veces me cuesta No estoy acostumbrado ¿De qué os reís? Joder, me cuesta Hay algunos símbolos Que sí que los sé diferenciar Otros no ¿Sabes? Es fácil En coreano hay círculos Claro, me baso en eso En eso me baso En lo de los círculos, así es Más redondos, más redonditas, ¿sabes? Lo tengo bien puesto, ¿no, gente? Ahora está bien, ¿no? Vale ¿Qué vamos a jugar, gente? Vamos a comer una cervecita La primera partida tiene que ser histórica La primera partida de solo Q en Corea Hay que estar on point Mira, está chocas aquí Chocas, chupapijas, loco Joder Coño La quería tanto Habrá que cenar, ¿no? Vale Te caliento el agua Si quieres en media horita por ahí ¿O estás a donde? A media horita Claro, ¿eh? Una o nada Joder, Marti Chicos, tengo que cerrar, gente Marta está horny Qué raro Marta Vale, a ver, chicos Vamos a ver Saquete, ¿no? Dice uno Jaja Que solo estoy Por la putísima cara, ¿eh? Gente No descarto No descarto irme a la jungla, ¿eh? ¿Qué has hecho? Que me va a hacer gracia cuando de repente vayas a tu jungla de arriba y no tengas nada Va a ser durito eso, ¿eh? Eso sí que va a ser duro cuando te das jungla Ah, mira Este dice lo del dúo ¿Jugamos dúo con el choquitas? Hombre, pues no me desagrada, ¿eh? Si quieres jugar un dúo me dices Yo voy a ir solo Q también, claro Puede ser Risa, ¿no? Sí Podemos jugar alguna Vale Luego nos juntamos No lo pidió nadie El saquete me lo estáis spameando, hijos de puta Chicos Joder Dice el tío Dice el tío Que qué sentido tiene Dice el tío Que qué sentido tiene Que vaya a subir a platino Verás, ¿cuál es el juego de meter un Asus de AP? A donde vas a subir al puto cielo Para mi lado Vale Vale, ¿cómo se dice hi en... Hola? ¿Cómo se dice hola? ¿Marta? Ah, no está Marta ¿Cómo? ¿Animaiseo? ¿Animaiseo? No, joder Es que no sé cómo se dice No lo estoy escuchando ¡Adiós, haiseo! Vale ¿Pero cómo se escribe? Vale Ril Jungla, supongo Es que claro Yo no sé si aquí están troleando, ¿eh? Con A-N-N-I... Pero Marta Si tú pones eso ahí La gente... Ah, esto después se lo va en coreano A mí que es como lo que cuesta Vale, ¿qué vamos a banear, gente? Ah, una Morgana La verdad es que no se cae encima Acá le van a banear al Asus No, no Es Sniper, ¿eh? De libro Ah, no Casante Hostia, Casante, hombre No No, no, no De hecho lo juego yo, de supo No es malo, ¿eh? A ver Voy a pillar saquete Siempre y cuando Tengan engage Si voy a jugar contra dos caster en bot Es una mierda No, no Voy a hacer la de saquete Se viene, ¿eh? Un poquito de agua con gas, gente Ah, me separo el micro Satura un poco Jinx a melee Jinx a melee Eh, cambiadme, loco A ver los egoplayers Venga Joder Egoplayer, cambia Bien Claro Acá le la quiere fispiquear Que la pela Se viene troleada histórica Ahora es algún irreal Le estoy gestionando Para que se guarden los bots Voy a intentarlo Verás tú En qué lo está No, pues este irlo Será Platino O más A ver qué tal Pero igual eso Voy a dar Es duro Están hablando Google 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 Loco Conseguí un trato Lo siento por la roca Jaja Jaja Pon el dinero Y el sapo gruñón Pone Oscuro No entiendo nada O sea, no estoy entendiendo Qué significará Lo que están diciendo Conseguí un trato De cero guones Lo siento por la roca Jaja Pon el dinero No entiendo nada Bueno Serán Serán como Cosas internas Suyas ¿No? ¿Estás leyendo también Lo del cangrejo Y la roca? No, eso no A ver si vas a estar traduciendo Que el bajungla Marta Voy a alimentarme Durante 10 días De esto Ya, ya Pero digo Pero digo en general Digo en general Pues a lo que te dé la gana Nene Claro Me has dicho Quiero ese ramen De queso No está lo del picante Pero pone que es nivel 3 Nivel 3 de picante He probado los polvos Y sabe a queso Quieres que cague Oh, vaya también Voy a cambiar Va, a ver el saquete Que lo tengo calentito Chicos Va Va, va, va No, a ver Yo Esto es en serio Podemos hacer un challenge Y regalo 200 sus Y no lo consigo Subo a platino Jugando mis pic mejores Morde Lo mío Ya me conocéis Pero try hard ¿Con cuántas cervezas? Lo que tienes que decir es Chicos Si muero más de 5 veces Regalo 10 sus No, eso no Marta Porque me voy a morir Hombre, yo Obviamente Vas a ir Me sacrifico por el equipo Loco Hay que tener el Google En esa mano Que eso puede ser la hostia Lo que tengo que mirar Es como activo el chat Gente Ah, bueno Yo puedo leerlos Creo, ¿no? Han maneado el saquete O sea, es todo duro, ¿no? Bueno Tengo cosas todavía que sacar No os preocupéis A ver Una sus estroleada ¿Qué puedo sacar ahora? Una cira Un morde Un puto morde, loco Le saco el morde Grande padre Un saludito Oh, Swain No, no, no Mi Swain Hostia, mi Swain No, no Eh Swain Con Con 3ms Y me la va a pelar No, no Swain, Swain No, no Swain con Con 3ms No fallo ni una Yo creo, ¿no? Hostia, Vayne ¿En qué elo es este? Y Garen Jungla Un momento, por favor No, no, no Un momento ¿Qué elo sois, chicos? ¿Qué está ocurriendo? O sea, Garen Jungla Vayne Pero Vayne es bot O vas a top Ah, no Va a bot La roca y Grace Cuidado No, no Es gratis para mí, ¿eh? Es gratis Es gratis Luego jugamos Hecho así Unas partidas Eso Te cambio Sí Me la pela Dame un Swain Lo que te Además me ha pillado Una puta skin Que me guste a mí El tirano, gente Soy el malo De la película Pum Va a escribir alguien A ver Yo creo que estos pics Son populares aquí Lo digo totalmente En serio A ver esto, ¿eh? Otro ramen Nah, esto Lo voy a ir Esto es una locura Soraka Soraka, de verdad En serio Te vas a jugar una Soraka Que hijo de puta que eres, loco Antes de empezar Ojalá te vaya bien Saludos A ver He de decir que nuestra compo Es más de full healing Tenemos un Garen, ¿eh? Qué grande ese tío, ¿no? Nah, pero la Soraka está fuera, ¿eh? No saben, vamos Ni por dónde se anda Nah, pero va a ser La típica Soraka coreana Es que ya lo estoy viendo Hay que pensar Un poco más allá, claro Yo estoy ahí con José Ramón 45 Que me ha gusteado Y está con sus colegas en Discord Y le meto cuatro playadas Que lo empapelo Pero es que este tío Tiene cuatro bot reviews De De Beryl Eh, Keria No sé qué, tal Claro, es que No le voy a dar Ni una puta habilidad Ah, vale ¿Esto qué es? Hostia, son Estoy un platino A ver, es mi puto elo O sea, las cosas como son Pero Es platino La gente A ver, tú A ver, tú Tenerísimo Kais, te dije Plata No platino Joder Ahora voy a tener que dar Un poquito más de mí, coño A Kais, esmeralda Sí, Stuket Cero LPs ¿Estás equipado por el TV de GTA 6 O te la pelas? Sí, hombre Que tengo hype Es historia de los videojuegos, coño ¿Te van a poner hasta arriba? Que no, no Que tengo un Garen ¿Esto qué? ¿Esto es oro O es bronce? A veces no me entero bien, eh A ver, yo soy Smurf Me la pela A ver, un platino, gente Es serio, un platino Es que un platino es un falso oro Es lo de siempre Me flipa, eh Seis sms Tengo lag, ¿no? Ayer tenía tres, ¿no? ¿O qué? No me jodas Se me ha doblado el pin, eh Chicos, lo que decís que compré el trinket Es serio, eh Por favor, eh Aprende un poquito de LOL ¿Que se ha subido la E, o qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Me vas a trolear la partida? No, no Si trolear la partida no cuenta, eh ¡Hostia! ¡No! Me cago en la puta de parido Joder La que me acaban de liar Sí, sí, tú te ríes, hijo de puta Ha sido tu culpa, dando vueltas, eh Y tú eres faul, loco No, pero... Mira, mira, mira Me están bailando, eh Saben que estoy aquí en Twitch, eh Son unos hijos de puta No, no Me lo están haciendo a posta, eh Me vuelvo con esta vida y me la pela Hombre, me están bailando los dos Me están haciendo... No me jodas Es Ghost in histórico, eh Si estáis ahí, suscribíos ahora mismo Subscribe, man Eh, la Jinx se ha caído o no, ¿no? La Jinx se va a decir Es que hay Jinx, ¿no? Ghost in de Corea Nunca he visto A ver, ha sido raro, eh Las cosas como son No, no, no No me quites minion De experiencia, loquete Hostia, que rápido salen las habilidades No, no, no Es que no... No hay delay, eh O sea, tengo que hacerlo distinto No es coña, eh Es una puta fumada esto, loco O sea, esto ya no es excusa Ni show ni pollas, eh Es una puta realidad Que sale instantáneo, tú fíjate Lo que juego Tú sabes quién soy yo No lo sabes Soy el putísimo Soy el putísimo Goat, cabrón Me oyes Quédate Coño Coño Deja de que estoy pegando Mi sueño, coño Mi sueño se va a hacer Va a ser historia en este puto server, eh Lo digo totalmente en serio, eh Es una locura Mira, el Junker y se muere, loco Me la pela Ah, auto-aim, loco Hay que irse de aquí, eh Aunque tiene el red Cuidado No, no, si se tira, se muere Pillamos esto y nos vamos Mac, 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 mac Esta wave es dura, eh Hay que pillarla Hostia, este tío Qué cojones ha hecho Voy a matar a Soraka en 3 2 1 Me viro Chabon Kingo Bien Muerto Se cree que está ya feca Garen La mi coreana La mi coreana Dale ¡Worthy! Nada, me flipa este puto server, eh Es que no tengo malitos No es como en España Joder En Europa No, este tío se caga encima Aquí todos están A un nivel alto, loco Me gusta, eh Esto es mi puto prime Mira, mira como esquiva Vaya size step la ha metido Vamos, vamos Tú fíjate, el Garen ha vuelto Esta gente no es mala, eh El maldito eres tú Sí, sí El maldito Mira el maldito En 3 de 6 kills, gente O sea, esto es un 2 para 3 Sí, sí, ya va el maldito Pero Esto es mi puto prime, loco Vamos a pulsear Y te voy a guardear Cabrón Tengo que cenar, eh Hostia, el rago que tiene eso, loco A ver al 6, eh Te digo que al R es más difícil Meterle una E Loco Miden muy bien las Las distancias, loco La miden bien Tengo que tener cuidado con el R que me puede matar Necesito una mini pausa Tengo que cenar, loco Esa es buena Al 6 mío Les humillamos No te preocupes Don't worry Vale, vale A ver cómo va 39 minions Qué grande, coño ¿Sabes? No podemos tradear ¿Sabes? Con el R O sea Hay que matar a Soraka Es el problema Porque le va a curar Y no tiene sentido O sea Tradear en ese no tiene ningún sentido Es el problema Yo puedo tradear Para ganar cargas Eso sí, ¿sabes? Gratis Pero ya está Poco más Es la Soraka Es la que hay que joder Nada, Soraka ha jugado bien con la distancia atrás Lo que hay Necesito cenar, loco ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Fresco, wick ¿Eh? ¿Qué? Ahí sí, le engancho Calentada el Garen, ¿eh? El R Lleva 70 minions El pollo, ¿eh? Y eso que está jugando regular Es 6 aquí la gente Cuidado Un besito, padre Un saludo Doble de carga El Jarvan El Jarvan, 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 Jarvan El Jarvan Cuando pillo una Soraka Me tiro all in Ya estaría, joder Creo que voy a tirar aquí A ver ¿Está bien o no? Qué listo soy, ¿eh? Bah, lo que juego es de coña La mapa de AP, el cabrón A ver, vamos a mostrar Una chupadita esto Reseteamos Reset, reset A ver ¿Cómo de bueno está esto? Ah, quieres que me quede Me quedo No está mal Pero mejor el de ayer Me voy Vamos, que está malo No, está mal Está normal La gente me dice que me baje el HUD Pues igual un poco, ¿no? Es aquí, gente, el HUD Ah, no No sé ni dónde Es el claro ejemplo De qué no hacer en el LOL Aprenderán muchísimo XDD Una polla, cabrón No sé cuándo bien, ¿eh? No sé cuándo mal Eso era la calidad ¿Es aquí? 50 No No sé cuáles Ahora mismo La Kali carrera 4-0 a Kali Coreanita Hostia, acabo de trolear La van a matar 99 minions Este tío que lo es, loco Se ha muerto Vaya mufada Me ha puesto la cara Como un puto filete, loco O puta Tus muertos Me tengo que ir Me acaba de echar Joder, puta No está la Soraka aquí Cuidado Atrás, atrás, atrás Está bien Esto es el volumen, loco Ah, ¿no? No sé Voy Necesito cenar, ¿eh? Hostia Hostia ¡No! ¡No! Había gastado todo Él es realmente bueno El hijo de puta, ¿eh? Mira lo minum Que lleva el puto gonorrea, loco Dicen el penúltimo De las opciones, gilipollas No te has enterado Donde te da el aire Casi Casi ¡Vamos! ¡Vamos! Perdón, gente Si grito se oye muy mal Tira la cuba Tira la cuba Está bien, chicos Le di ¡Ja, ja! ¡Oh! Mucha plaquita aquí Si llego a jugar aquí Al saquete Era troleada Gente ¡Oh! ¡Ah! 5-1 Este cabrón ¡Hostia! Pero mira, 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 mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esta desgraciada? ¡0-4! 60-1 Un minuto 14 128 ¡Hostia! ¡Durísimo! No tengo para esto, gente No lo tengo Voy a esperarme Que aproveche, padre Gracias Voy a esperarme Es que lo quiero Y es counterpeak ¿Esto, en serio? Ya, ya había un par de wards Dale un nivel 11 A ver, no lleva MR La Kali lo revienta Con todo lo que cabe No, no, no Atrás, atrás, atrás Atrás, por favor Bueno, bueno Esta partida pinta regular Primera partida Regulinch Está muriendo todos Partida ya finiquitada Con lo bien que había empezado Gente Que no estaba mal En verdad Yo estaba en 6 kills Loco No está mal Bueno, a ver A ver, se puede Se puede, se puede Vamos a focus ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No hay visión de la gente No sé dónde está Me da respeto Esto mucho Está muy pesado Ese tío, loco Puto R Ah, qué pesadilla Bueno, a ver Este es el que me da miedo Que lleva 6 kills Pero Lo que pasa es que Pillar al R Es como muy complicado ¿Sabes? Tiene que jugar 6 Y tal Lo tiene fácil A ver si tienen por aquí algo Míralo A ver, es un puto ping Loco Se está moviendo a la vez ¿Qué coño es esto? ¿Se quedan? La vine está muy bien De farmeo La vine está muy bien De farmeo Es que Va, están haciendo un puto destrozo Aquí Vamos a intentar hacer algo ahí Voy tabis esta partida Malfa y trollea Claro, claro ¿Quién te cree que soy yo? Grande loquete Claro, claro No te calientes Ni un puto pelo De hecho Me pongo hasta arriba Después de esto Me hago zonias También, ¿no? Voy a guardar la parte de varón No, pero no voy a cambiar el idioma Gente Lo quiero jugar así O sea, me apetece A ver, creo que estoy jugando bien Saqué kill Dos para tres antes Están seis kills Está bien Estamos bien Problema que tenemos bounties Porque este tío va a 7-1 O sea, la Isla hoy está en la mierda O más absoluta, ¿no? Es el problema Que la Isla hoy Va mal Pero lo demás está muy bien, chicos No está mal Ah, que no me había dado cuenta Perdón, ¿eh? Garen 1-6 con... Me cago en la puta madre Que le parió Me cago en la puta madre Que parió Que cajan, ¿eh? Saludito coreano Kenkri Un saludito ¿Quién le para? Este ¿Quién le machea? Nadie Esto es una troleada Porque el tío se pira O sea, no... Unos gilipollas Aquí no creo que hagan ¿Es estondo o qué? ¡Oh, no! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, vale, vale Tenemos un troll histórico, ¿eh? No puedo hacer nada Es una troleada Es una troleada esto Qué lástima Joder, es que mira Mira cómo va este tío O sea, 0-5 y unos 7 Y se mete contra todo el mundo Joder, pues esta partida no pintaba mal Con la Vayne y eso Estaba bien, ¿eh? Lo ha jugado bien en bot, la tía Y era buen farmeo, ¿sabes? No está mal Pero bueno Es lo que hay Vamos a la siguiente A ver, hubiese estado bien Que hubiese estado más nivelada La partida, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Es que la Vayne va hinchada, loco O sea, va hinchada Va bien Ya está Mira, mira, que se muere de los Minions Mira, mira, mira Mira la troleada que está pegando a la gente ¿Qué cojones? Dame eso, coño Estás troleando, joder Joder A ver, se puede remontar, ¿eh? Y más en... Bueno, no en este héroe Es platino, da igual Pero se puede Remontar se puede Pero... No sé si tienen... Las ganas de intentarlo A mí no me importa, ¿eh? O sea, yo confío en la Vayne Garen no Mucho con esto Voy a intentar pillar Visión Lo máximo que pueda también Es platino, es platino O sea, los rivales son todos platinos No sé el MMR Que tendrá, lo veremos Igual es MMR de oro alto Será platino, yo creo Voy para acá, a ver Acá han de petar ahí una planta Bueno, el cangre... Y se pira el hijo puta Bueno, no podíamos hacer nada ahí Es lo que hay Yo he puesto Visión donde he podido También te digo No nos vamos a pegar aquí, ¿no? No está el que te cuento, ¿eh? Es que el MMR va de AP Te pega unas hostias, te empapela, ¿no? Esta pérdida está donde A ver que juegas un saquete ahora ¿Seguís al drog del Garen? Sí, tiene razón La culpa ha sido mía En verdad tiene razón No tengas seguido al Garen Para mí que Kencro y los demás Nunca salieron de España Se alquilaron un piso Cambiaron el server a coreano Y siguen jugando con malitos en el West Van full paid actors Peepo clone Literal Hoy no hay flex Mañana La, ya está Vamos a la siguiente Creo que en BOL lo hemos jugado bien Pero da igual El jungla ha sido decisivo, yo creo 1-9-0-6 Que ya no es que te das un 1-9 Si no que has estado en 5 asistencias Y este 0-6 Hemos perdido por el top, sobre todo Es lo malo, pero bueno Vamos a la siguiente El OBGG es Fenix en coreano Y luego Necro Ya, pero ¿por qué le voy a reportar, gente? Por jugar mal Que ni siquiera O sea No voy a reportar por eso ¿Sabes? O sea, ha jugado mal Pero Bueno, te puedes hacer un 0-6 Tampoco he visto que el tío Esté fedeando en plan Yo que sé Yo me entiendo Ah, según esto es plata 1, eh Pero no lo entiendo O sea Plata 1 Y el equipo arriba son todo platinos ¿Cómo funciona esto? Claro, yo Si gano 3 partidas Me pongo en oro directamente ¿No? A ver El error no era plata Ni de coña Con 110.000 a minuto 10 11 Ni de coña Y la 20 tampoco El gano ya me cuadra más Un anico me puedo jugar, eh Hostia, me juego un anico Gente Están buenos, Marta, estos, eh Están cojonudos Pensaba que no Oh, duro Eh, venga, casante Haz una vuelta, crack Vale, estoy contento con mi performance De la última partida Me voy a dar una Voy a puntuarme cada partida Voy a darme un 7 sobre 10 Me he hecho un 2 para 3 en bot Hemos aguantado la línea Ha estado bien He estado en 7 kills de 11 Me doy un 7 y me la pela Gente, no sé por qué decís eso Un 7 está bien No está mal Juego bien Qué rico está ahora esto, eh Hostia, no me gustaba mucho al principio Pero, joder Tengo con un Verás que me intermigo la sopa, no No, a ver, yo creo que no he jugado mal Vale, espérate, talón, eh Cuidado, cuidado Pike Oh, saquete En serio, es real ¿Me estás vacilando o qué? ¿Qué juego, gente? ¿Un saco, he dicho? ¿O qué iba a jugar? Nico No, no Se viene Lo veo en el ambiente Mira, 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 mira Más personajes de Echase para adelante Más, más, más Más, más Está poniendo interrogante Ya empieza, empieza Empieza, empieza, empieza Empieza el movimiento Canequerer Mira, mira Otro para adelante Va, next, next Partida perfecta para saquete Loco Durísimo El team todo meta Hay que encry A ver, a ver Bueno, esto de meta Tiene poco, eh Cuidado A ver, esta partida es gratis No es coña, eh Ah, para el otro equipo Como dices ¿Ves? Siguen siendo platinos Yo no lo entiendo Este puto elo, eh ¿O qué pasa? ¿Que plata aquí Es más brillante En Corea? ¿O va? Ah, pero es gratis Para mí Ese mal fate es el mismo ¿O no? ¿O no? En Corea no hay plata Directamente Ah, bueno Sí, son las playmen Hostia O sea, cojonudo esto Espérate Voy a separar un poco más Vale Va, va, va Os ayudo, os ayudo Me gusta la voz de saquete Va, va, va Con mi putísimo main, eh No la va a pelar Chanchun Garchar es eso Chanchun, chanchun Ese es Garchar, eh A ver si lo hace ¿Cuáles son las voces? ¿Cuáles son las voces, gente? Le ponemos esto y nos vamos ¿Ve qué dice? No, no, no te calientes A ver, ya está En 3 War Save, eh Ya está Ahora hay que No, no, fallo Garrafal No entres por aquí Nunca Te vas a comer un gancho Y vas a morir en 3 2 1 Pum Save, te Por si está aquí A ver, saco ¿Qué es esta tryhard de hada, hola? ¿Qué haces de hecho es tonto, qué? ¿Qué puta tryhard de hada, hola? ¿Es el chichouchas o qué? No me jodas, loco No, por favor Pero, atrás Back, 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 back Por favor, vete atrás Atrás, 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 atrás A ver, si esta partida la veo muy complicada Igual derro la jungla No es coña, eh Me la he pelado Saco a Ramón Y se van a enterar estos cabrones ¿De quién es Ramón? Toma Coge eso también ¡Hostias! Back, 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 back No, no, no Solo que una persona normal ¡Bien! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Date by you! No, ese se lo dice Naruto, ¿no? Eso era Pochigyu, ya No, ya Nada, me he estado bien No os preocupéis Que gratis Yo tengo mana Ni tengo nada Que no te coja Que no te coja Que no te coja No puede ser 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 He troleado Le he matado, le he matado Le he matado Le he jugado mal Le he jugado mal Tenía la Q Pensé que lo mataba de ataques básicos Lo hubiese matado, chicos ¡Ay, qué mal! Lo mataba, gente Lo mataba Tiro la Q Lo mato Pensé que tenía daño suficiente No, no puede ser Le he dado una kill por la cara, gente ¡Qué mal! La Q Efectivamente Era la Q Vale, no tiene nada ese tío Matarlo No tiene nada No tiene nada Vale, bien, bien, bien Está bien Worth it Dentro de lo que ave, ¿no? A ver, dentro de lo que cabe Bueno Podría ser peor, ¿no? Pero sí Que me he confiado Pensé que tenía daño suficiente Para matarlo Sin gastar la habilidad Vaya gilipolle Pero bueno Fallo mío Bueno, está bien Una kill para el de Midva No cometamos errores, ¿no? Hombre, Worth it No está mal Se ha llevado una kill de Mid Está bien Dentro de lo que hay Nechar Vamos A subirnos un poquito a la E Los E3 coreanos son muy pesados, ¿eh? Además sin skin, loco Cago en tu puta madre, joder Está bien Tengo potis, ¿eh? Por eso he tradeado Un poco Que no pillen a mi compi Padre, la que me gusta Me ha cazado siendo un mirapiés ¿Qué hago ahora? Pues cambiarte la cuenta Desde aquí del canal Lo tenía que meter perma Por huele pies Unico norrea Vale, mi compi Está farmeando Dentro de lo que cabe Vamos a ver qué tal Es durísimo esto, gente Es durísimo esto, gente Va a ser duro esta partida, gente Eres gilipollas, señor Eres gilipollas, señor No es coña No es coña Me voy a quedar esta verdad Y me voy Yo la quiero yo Dame la kill Joder Dios Lo que me acabo de hacer ahí Que tiene unas dos habilidades seguidas Con target No, pero es verdad Yo esto lo gasto a CD Me da pena, gente No, no, no OTP saquete No voy a jugar Ni suey ni pollas No, suey sí Pero saquete hay que spamearlo, eh Padre, ¿cómo se dice? Garchar, garchar en coreano Pues vamos a escucharlo, eh ¿Cuál es el volumen del personaje? Gente Tengo esto aquí un puto popurrí, loco ¿Cuál es el del personaje? ¿Me lo podéis decir? Porfa, pero no me troleís Uno, dos, tres y cuatro A ver Garchar, garchar Lo voy a decir ahora Chandan, chandan, chandan Chandan, chandan, chandan Nah, me lo acabo de inventar, a ver Venga, está atentos Es god, es god, eh Hostia, chandan, chandan, chandan Me flipa Chandan Me he caído un muerto, niño Era complicado irme ahí Bueno, worth it Totally worth it, cabrón Es que quién se da la lente a nivel 1 Hay que ser muy tryhard, gente No, está bien Me carga el otro, ¿no? Hay que empezar a rotar Y ayudar a mis compañeros A que puse en la línea ¿Sabes? Necesitamos a este tío El nocturá El nocturá volando, loco Literal Me encanta, me encanta, me encanta El rolleto Chandan, chandan, chandan Chandan Le ha pillado, eh Hostia, back, 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 back Que nos matan, eh No, por favor Es duro esto, eh Va a 3-0 este tío No sé ni cómo, la verdad Porque lo que acaba de hacer Es de juzgadito de guardia, loco Nooo Nooo Joder, aquí sí los putos SRL coreanos Tienen un puto auto ahí No es de coña Es un realista No podréis jugar la partida Sí, cruda No es de coña Qué grande La daguita, la daguita No es de coña No es de coña que la partida está ganada porque tenemos un tío en toque a 0-6, es un putísimo Dumbi El ERA le da igual, yo me tiro encima de él y le meto el exhaust y le zoneo ¿Entendéis? Tiene trinidad, igual De hecho me va a llevar satdown yo All planet Qué buena Joder, eres una putísima rata No me vas a dejar jugar la partida Bloquete ¿Tenemos arma de océano? O sea, esto, ¿no? Sí, me he curado No, pero es que tú fíjate Kha'Zix Es cojonudo, ¿eh? O sea, la compo Es para saquete a 100% Y me la pela Me ha ido a pillar en Leandre, mi first item Me ha ido a pillar en Leandre, mi first item Esto es mi primer item, gente No te calientes Vete, por favor, que te van a matar Por si salta, él es real No creo que lo haga, pero Se ha muerto ese, tío ¡Joder! ¿Cómo me ha puesto, hola? Pero que ha dado todas las putas habilidades El enfermo, loco O sea, me ha one-shotado No me ha dado tiempo a hacer nada No pega nada, hostia Me ha humillado, ¿eh? O sea, me ha metido Q, W, ataque básico Q, me muerto O sea, pero pega mucho el tío, ¿eh? Ya pide esto, que si no, no hago nada Ya, lleva ese skill Ya, ya, hostia Bueno, es nivel 9 el tío, ¿no? Yo voy a rotar Voy a hacer cosas con mis compis Hagamos cosas Y ya estaría O sea, no, no Pero no esperaba que tuviese tanto daño, ¿eh? Me ha one-shotado Por el player de attack también, seguro Va, va, va Tengo que tener más cuidado No he esperado tanto daño, en verdad Vale, ahí la culpa es mía No es de nadie Obviamente Necesitamos que el Nocturne le reviente, ¿no? Mucho R ¿Es el mismo R de la otra partida? No, ¿no? O sí Cuidado con el otro, que está ahí Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Mira, mira Pa, 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 pa Mucho daño, mucho daño Bueno, uno por uno está mal No me triunfa mucho luego el late de esta peña, ¿no? Pero bueno Pero bueno, el Udyr es Goz, loco Por favor, no necesito esto Es real problemático Ya, pero este tío también Va a ser dos Está bien, dentro de Gave El nivel 13 Está bien Me apointo Lo que pasa es que me pilló con el... Isolation, ¿no? No, no puedo quitar esto aunque quiera No sé Ahí está ahí todo el puto team ¿En serio? Mis trampas, loco Soy useless, gente Encima tiene el ítem ese de mierda, ¿sabes? Son varias cosas Yo hasta que no tenga para el ítem no me voy a vaquear ya No tengo claro Sí, pero no, déjame voy a poner esto aquí Joder, y está el otro ahí como una ratilla, loco Es una putada Porque esto y esto me hace mucho counter Y tienen dos ítems Que hay pocas posibilidades de que eso ocurra, pero... Supongo que es lo que hay Joder Confiamos en el Udyr Que este tío va a 0-6 Bueno, va a 0-6, pero llevamos un farmeo Joder, no me jodas Aquí la peña no pierde el tiempo Que no quiero dejar este mucho solo, pero... Voy a ayudar aquí Tiramos tier 2 Sí, cuidado, ¿eh? No, me he espabinado ¡Eh, qué falso! ¿En serio? Joder, los 3 MS, loco ¿Qué cojones, tú? Voy, voy con mi colega O sea, tiene que ver, no tiene nada, ¿eh? Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Está muerto y no solo que esté muerto Sino que me llevo yo la Kiggle, ¿eh? Me la saco ¡A por ellos! ¡Dale, dice alguien, por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! No digas eso, pequeño ¡Qué juego, loco! ¡Ay, el Ereal no se ha muerto! Juega bien el Ereal, ¿eh? He tenido una línea difícil contra un tío que es smooth, loco Y aún así, cuidado, ¿eh? Dándolo todo Necesito eso para hacer plays, gente Ahora estoy en mi putísimo Prime, ¿eh? Con este Aido No está mal Es el primo de Goomba, ya Puede ser, ¿eh? Uff, si me da eso, me quita la mitad de vida, yo creo Tiene ya mirado el siten que tiene el tío, ¿eh? ¡No, no, no, no! Te crees que soy gilipollas, que no he visto en la R Darles para el pelo a esos coreanos No, que juego No, a mí no me piquéis, eh Que te voy a acarrear Daño Joca, ese pero histórico No, pero es que el saquete tiene mucho daño A ver si fue otro personaje, coño Te lo compro, ¿sabes? Si soy una leona y tal, pero un saquete de AP ¿Sabes? Contra un mal fight full armadura Anytime, loquete, anytime Ahora me pillo un Zhonya y yo creo que no me muero ya, eh En toda la partida, gente No es coña Voy a ayudar a Udyr A ver, Udyr lleva esos choquis No te hace falta más, es en serio, o sea No te calientes El Error no puede jugar la partida con el Udyr, no es coña Udyr va muy fuerte El Collector No está mal Pero Voy a actuar por una build más híbrida, ¿no? Más full AP ¡Eh, eh, eh! Voy a ayudar, voy a ayudar Se hacen eso, bueno No le he metido el Ignite Lo he intentado, ¿eh? Para que no se hiciese en el varón Aunque me matasen a mí No, pero no se lo hacen, Fer Intento meterle el Ignite Digo, lo mato Pero bueno, no está mal Vale, ¿tenemos el Zhonya? No, aún no Ah, qué lástima, ¿no? Ignite el Lava Lo he intentado Lo he intentado metérselo Pero me he mordido antes No se lo estarán haciendo, ¿no? Ahí el problema ha sido Que han ido a por el Udyr Yo lo he intentado ayudar ¿Qué es esa troleada, loco? Hostias ¿Qué cojones acaba de hacer? No, esta partida es muy ganable, ¿eh? Garchar, 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 garchar Continuar Hasta la hora Ahá! Feoúúú! Vrlllllllllb Se hace entre los dos Ah, que tira eso Me cago en la puta Loco ¿Me ha escupido este tío por la cara o qué? Que pesado este tío Mira la que ha liado el gilipollas este Que no ha hecho nada en toda la puta partida, también te digo Esta partida hay que ganarla, eh No me puedo permitir perderla Los malitos Tenemos alma, a mí me gusta esta alma No está mal No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Almo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guatón! ¡No! ¡Minions! Pueden terminar la partida, cabrón ¡Puah! Me acabo de dar mucho dinero, eh Mira, si pongo aquí gorro No sale nada, ¿no? ¡Cap! Tampoco sale cap, ¿no? ¡Cap! Sí, cap sí sale Va, esto es para pobres, ya va Estoy remando en esta partida mucho, eh Que ha dicho, no te vio nada, quédate Quédate qué es historia esto Historia de saco España Buena partida, eh Estoy tryhardeando, eh Con mi saquete Estamos a nada de terminar la partida, cabrón Este tío va volando, eh Cuidado Fuah, ya no gana Es triste, pero ya no le va a ganar, creo, eh Creo que no le gana el uno para uno No tiene teleporte, otro va con Ignite No hombre, no, no hombre, no No pueden pushear en mid No pueden pushear en mid Terminamos Me da igual que me maten Ay, no, no termina Sí, udir, udir, go ¡Vamos! ¡Qué partido, loco! La que hemos hecho ahí en el barrio así histórica, eh Con el navajas ¡Vamos! ¡Pero niño, 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 niño! ¡In the game, man! ¡GG! ¡Sí! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué miro ahí si tengo la cámara aquí? No, 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 en serio, eh Esa última play histórica, eh Es que estoy acostumbrado a mirar ahí Porque siempre tengo la cámara Y no puedo hacerlo, lo siento ¡Eh! Buena partida con saquete No es coña, eh Hoy trae jardeado, eh Hemos hecho un buen papel, chicos Ya estaría Ya va mecedora ¡Qué gilipollas! Si me he tomado un culín Mecedora Tú sí que vas mecedora Anda, calla Va mecedora Tú sí que vas mecedora, cabrón ¡Más 78 LPs! ¡Joder! ¡Qué MMR tengo de... Platino alto, loco! Bueno, para sorpresa de nadie Vamos a echar un vistacito A El daño ¿Vale? El daño Para sorpresa de nadie Obviamente está muy elevado Casi 20k de daño Uno partida Nada fácil para nosotros, eh Cuatro personajes Echase para adelante Ya estaría A Chocas le dan 48 Gente Porque Chocas Está en la mierda, chicos Claro A mí me da 78 Y me la pela No, pero él tendrá A lo mejor una cuenta Un poco más alta Puede ser, eh No sé No sé qué MMR han puesto Pero bueno ¿Por qué quito esto? Es nipearme si queréis, gente La pela Quítate, puto, Añuncio Joder Ah, claro Si está en oro ya de primera Yo no estoy en oro Yo estoy en plata Uno ¿Qué significado tiene delante el nombre? Fénix Gente Hemos sacado la primera partida Swain Nada Sáquete Gwyn Hombre, con Sáquete es imposible perder Contaba con ello Puedo sacar a Zenita ¿Y qué más hay por aquí? Ya lo vemos, ¿no? Sacamos al Blitzcrank coreano No me desagrada, eh Anytime Blitzcrank coreano Bah, me gusta, me gusta, me gusta A ver qué juegan, eh Ah Me voy a quitar el R Hay mucho Le gustan mucho los coreanos el R Ha jugado muy bien Me dan todas las putas salidades Sin auto-aim Fuera Ah, por culo Sí, sí, te lo cambio Te lo cambio, te lo cambio ¿Cambio, bro? ¿Jangle? El mid El bot ¿Blitzcrank? Bien Vale, vale Mejor, así veo un poquito lo que hay Otro saquete Hombre, otro saquete Te digo una cosa Como yo vea Mucho Como vea cuatro personajes De echarse para adelante Lo pillo 100% Tengo que hacerlo O sea Claro, que no te voy a cambiar esto Que te calles O sea, si ahora cogen una Leona Un Autilus Y tienen todo de echarse para adelante Es que es una partida gratis Para mí La he remontado yo solo Con un poco de ayuda de Udyr Que iba a 13-2 Una despedición voy ¿Copium de qué? ¿Copium de qué? A ver, que tienen ¡Hostias! Jigs y Lulu ¡Qué pereza, ¿no? ¿Qué juego? Me juego un Belcock O Blitzcrank De manual Un Blitzcrank Salvaje, ¿no? Va Va, va, va Voy fuerte Estoy en point Y ahora ¡Eh! Justice for justice Esta es una putísima mierda De skin Eh... Nada, los gatos, ¿no? Hoy no hay problema de mañana, creo Vale Vale ¿Dónde está el bellacabó? Está en stand-by Bye, bye, bye ¿Cuándo un Israel en Corea? Pues ya veremos Cuando pueda ¿Vale? Porque tengo que gestionar lo de los bots Pero... Algo habrá, si no os preocupéis Vale, vamos a partidita Chilling Si me hago la primera kill O participo en ella Cervecita para que te crió Si no, trajamos un poco ¿Vale? ¡Eh! La Lulu no es de fiar, eh Platino mis cojones Tiene la... La... El flash en la D Es durísimo esto, eh Invade No, no Yo soy el puto líder de este lobby Soy el puto líder del lobby ¡Eh! ¡Cómo mola, eh! La voz Me sigue mi team ¡Va, va, 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 va! League of Heroes ¿Quién es ese tío? Pues... No va mal, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, Papu Ya está Fresquito Fresquito ¡Finally! ¡Worth it! ¡Worth it! También te digo, ¿eh? La Vex esa, ¿quién coño es? Ha hecho flash, fear a cuatro O a cinco, ¿qué cojones? Bueno, tienen que castigar eso, gente Yo hice mi función Oooooooop Sí Nada, estoy muy motivado con el solo Q, ¿eh? Porque sí que aquí se va a ver realmente mi fucking level Se va a venir Mira, cuatro meses, me bajó un par de meses Ahora sí que vamos bien, ¿eh? Es que parece que no, pero el ghosting A los streamers nos perjudica mucho Ahora no hay problema, ¿sabes? Yo uso las voces en corado, es tan guay También A ver, ahí sí está, cuidado, ¿eh? Me ha fallado un puto mino, loco No puedo hacer nada aquí, de momento Metamos el level 2 como el comer Se va a tirar W Vale, me lo esquivo Pero soy muy gordito y no puedo hacer mucho más ¿Ves? ¿Ves? Castigan el este No Tú no sabes quién soy yo No te calientes, es un puto pelón La Jinx ya juega, ¿eh? No ha gastado flan ni ha gastado nada, ¿eh? No ha jugado mal Hija de puta Pero yo juego bien también ¡Meh! La jugada que voy a hacer se viene No, coña Me meto aquí Y meto flan O sea, entre los dos W No, no, no Necesito un poquito de damage Partida Bueno, primera kill en mid Gracias a mi flash, gente Poco se habla, ¿no? Te meto bajo torre Te meto bajo torre No te calientes, no te calientes ¡Qué bien! No hagas ningún site ¡Es raro, eh! Está Belminio para mi colega Tengo que jugar así De este estilo O sea, tengo que jugar Tengo que jugar al puto límite ¿Sabes? Rozando el minion Tal, esta peña le sabe Hay que tener mucho cuidado, chicos Toma otro minion Y así no perdemos un poquito El farmeo, ¿sabes? ¡Qué pesada, niña! Joder, loco Es que ¿Quién juega a Lulu? Al puto Lula a día de hoy En serio Tienes que aburrir muchísimo, coño Juega para algo que sea Un poquito jugón Han reseteado, supongo ¿No? Back, 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 back Aquí hay que irse Lo que juegan ¿Saben que estoy ahí? Home No te he caído yo, pero bueno Hay que irse ¡Vámonos! No se quiere ir ¡Qué greedy, loco! Vale, bien Reset, reset Buenos minions, ¿no? Botas para desplazamientos Y hay que pillarse Bueno, pones frost aquí y te sale No te calientes Un poquito de AP, ¿no? Va, no me veo... O sea, me veo bien Pero Oh, que grande Uy, 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 uy Este El Mystic Mutant, este tío Es una putísima bestia, loco 50 minions lleva Bah, bah, me encanta jugar en este elo También como me toca al contrario Cuidado Uf, 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 uf Me pica el dedo ¡Me pica el dedo! El flash que iba a meter ahí ¡Dios! Vale, vale, mi colega lo tanquea Iba a meter flash Q, eh Pero he pensado que igual no llegaba No lo sé ¡Bien! ¿Vive asistencia? Nada mal, lo que te... No Minion pa' mi coleguita Ahí se ves A ver ¿Sabe lo bueno? Yo le hago counter a la Lulu En verdad, eh Porque rompo los escudos con la R No está mal Ah, juego mucho Es una vergüenza lo que juego Eso es, eso es ¡Buf! ¡Buf! Un saludo ¡Saludito! ¡Se cree que iba a ir a por ella! ¿Qué tiene la jungla? Cuidado que nos matan a los dos, eh Si bien el Lee Sin estaba muerto Un grideada histórica esto Es que aquí El Lee Sin Necesito que se... Verle, loco Yo puedo subir a 6, eso Es que no vea el Lee Sin No sé si no Bien Se pide la plaquita Ah, y deberían irse ellos Pero claro Voy a guardar aquí Aunque sea Bueno, un par de ganchos decisivos Para que mi AD Carry Gane la fucking línea Y se lleve una plaquita ¡Vortid! Que me voy a pillar De botas Seguramente... Tavis, no lo sé O CDR quizá Alguien intentaré quitarle el ping Toda supongo Eso es una locura Lo que acaba de hacerse, tío O sea, el tío ha... O sea, ¿qué cojones Acaba de pasar ahí? O sea, el tío ha hecho El ulti a la E de la Poppy No sé si eso ni siquiera Si lo he visto alguna vez ¿Cojones? Spameando DR Ya, ya, obviamente lo sé Claro, lo sé Me gusta también darle más hide Del que merece Este servidor, cabrón No sé cómo lo he hecho Spameando la R No, pero es una locura O sea... El nivel que tiene en este server Por ejemplo, mira los platinos, loco Este tío es platino Pero que lleva 100 minions 3-1, minuto 10 Que eso Llevaría 60 minions En EOW, loco Con la misma skin, ¿sabes? ¿Perdemos ahora? Bueno, yo tengo mucho burst Vale, vale Oh, me matan Bueno, hostia, he trolleado, loco Un descuido y casi me matan Por una W mal tirada Mía ¿Qué cojones? No van a castigar A ver si le meto un gancho O sea, la matamos A ver, la boling por desgracia Dependemos 100% de mí Si me toco un gancho como antes Bien, si no Pues estará bajo torre Ah, que la bobby ha estado en 7 kills Vale Tira el ulti, niña Tenías que haber tirado el ulti Claro, ya no, ya no Ya no Si llega el ulti Cuando tenía que haberlo tirado ¿Sabes? Cuando yo le meto el este Lo hubiésemos matado Pero bueno, es lo que hay Vale Vale Bueno, ganando la línea Kenkri Once again, ¿no? El Misty Mutant este ¿Quién es, loco? No, no, no El Yasuo le sabe ¡Hostia, que de aquí! ¡No! ¡Me voy a matar! No, no se tira, no se tira Sabe que se muere ¡Gilipollas! Acaba de trolear Era para darle una kill A mi coleguita Lo de este tío No tiene sentido ¿Quién es? ¿Qué coño es este tío? ¿What? Bueno Bueno Les he baitado yo Toda la puta jugada La he baitado yo entera Entera Porque ¡Eh! Pinggao, pinggao El Yasuo estaba al 20% Chicos, hay que espabilar ¡Joder! Que juego, loco Sí, hizo todo él y la Poppy Sí, pero la jugada la desencadené yo En plan, les he baitado Lo digo a mala, ¿sabes? O sea, claro que yo ahí no hice nada Pero yo dije al que se quedase ¿Sabes? Y que así será lío Lo voy a haber matado, en verdad Hice la de profesor Efectivamente ¡Eh! 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 ¡Me habéis jodido! ¡Me habéis jodido! La pillaba Esto es una tolada de libro, pero de putísimo libro ¡Estoy en rana, loco! ¡Hostias! ¡Mercury, Mercury, Mercury, Mercury! ¡Mercury! ¡Una hora en rana! También te digo, ¿la tolada que ha pegado esa tía? No, no, troleada histórica, pero no mía, ¿eh? Yo no he troleado Ha sido la Poppy, que se ha metido hasta la punta de la cocina por la cara, de hecho Gente Necesito Mercury, ¿eh? No, coño La Poppy se ha calentado, pero es Yo soy... a ver, soy LOL pasional A aprender que mañana hay examen de mates Un espacio vectorial es un conjunto no vacío V de objetos Yo se tira para adelante yo también voy Que se han definido dos operaciones La suma y el producto por un escalar Número real Sujetas a los 10 acciones más que se dan A ver Voy a ayudar a pusear Es que la wey me da toque No sé pusear las putas líneas Ha troleado, ¿eh? Y esta tía no va hinchada, pero bueno Se está calentando Bueno, la Poppy se ha pegado de pegar Pero es baiteada, es baiteada, es baiteada histórica Cancri, 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 cancri Mira, 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 mira Vale, puedo comprar el puto ítem que llevo un año, en serio First item Poppy, 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 calentada Poppy Están trolando Lo juega muy bien, ¿no? Están troleando, gente Se van muriendo de a uno Vale, esta partida estaba bien, pero La están tirando un poco Voy a intentar quitar visión aquí, ¿puedo? Sin morirme Acaban de quitar el ping de ahí Por la puta cara, ¿no? A ver, Jinx Lulu me da mucho miedo Bastante, quizá Pero bueno, esta va bien, ¿eh? La Vex va mal, ¿eh? Están quitando los ping todo el rato ¿Quién lo hace, coño? Cuidado con la Poppy que se calienta muchísimo Matarla, menos mal Matarla, menos mal Sí, claro Sí, claro Y qué Y qué, flipao ¡Bum! A mí me hacen unirse En plata ¿Qué cojones es este elo? Ojalá está cuatro No, pero que la bella juega bien No juega, ya lo estoy viendo ¿Qué cojones es ese grito? ¿Qué coño es ese grito? ¿Qué cojones? Hay que jugar tarde en su por, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado? Me va a matar la Jinx a mí Y aquí no estoy dando nada Voy con todo, voy con todo Voy a hacer todo el máximo de PS que tenga Me piro ¡Muertid! Vamos a jugar un poquito para el equipo ahora, ¿vale? Esto está bien, más daño ¡Sorriegetón, mamagüevo! Eh, esta partida me estoy... ¡No, no, no! Esta partida me estoy coronando He estado en dos de 21 a 15 No puedo jugar mejor, loco No molesto Sí, es que no molesto, joder ¿Qué queréis, coño? A ver, en mi defensa... En mi defensa... En mi defensa voy a decir Que esta tía ha estado en cinco O sea, que tampoco... El jaleo ha estado repartido Eso es una... Los equipos funcionan así Gente Ahora voy a hacer un gancho Y vamos a ganar la puta partida Me la va a pelar Tírate si tienes cojones Me la pela Eh Joder, me ha reventado, loco Hay que usar mejor el... El varón Me la pela Te hemos reventado, weón Va de letalidad el tío Como lo ha puesto, eh ¿Me podía haber escapado? Sí, nada sé Me podía haber echado para atrás Pero bueno Está bien que sea una kill También se ha llevado esta Si va hinchada Es worth it Realmente lo es Va a matar esa tía Uy, wow No quiero verlo, eh ¿Toc, toc quién es? Ha dicho ¿Toc, toc quién es? El trane no va mal, eh 3 de 22 Menudo putísimo giga chat Ya No, es mal La luz nos ha muerto En toda la partida Hay que ser cabrón, ¿no? Vamos a intentar Fagusearla, o qué Hay que ser cabrón, ¿no? Oooooooooooooooooooooooooooom Que puto ascolanins no? Yo me quedo aquí y el que aparezca lo matamos 100% ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Lo me corre! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué ha hecho? ¿Por qué se la ha tanqueado todo? No he entendido Se ha tanqueado a la Ilaoi, ¿no? Parece salido de un anime el Yasuo, esquiva todo Mira a este tío, este no es el de antes Que solo sabe hacer esto ¡Eh, me flipa, eh! No, 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 es como muy exagerado el troll, loco, está guapo ¿Cuándo tiene la W? ¿Qué doble? ¡Joder gente, escuchadlo! No es coña No lo haces igual ¡Drake! Venga, va, chicos No voy a tirar un este blinding ¡Me la voy a pelar! ¡Sori Egeton! ¡Sori Egeton! La luz me ha sacado un nivel y no se ha muerto nunca, la hija de la gran puta ¡DRAKE! ¡Y ahora varón! No tiene TP, es lo malo, eh Lo perdemos, yo creo ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Qué bien juega el trale, loco! Se ha cambiado la línea para estar cerca del top, loco ¿Qué? ¿En serio? Los de este cerebro hay que salir un poquito a la calle, eh Tenéis adenciado un puto ping, loco ¡Joder! ¿Cómo me está viendo, gente? Se está aquí metido ¿No? ¿Te aviso o cómo? Juegan mucho en torno a mí, saben que soy la amenaza Y no me dejan, ¿sabes? Meter gancho, loco Se nota, mira este hijo de la gran puta Lleva 300 minion Con 12 kills al minuto 30 Y está en platino ¿Qué cojones va a ser platino este tío? En el West En el West este tío sería diamante ¿O más? ¡Eh, sí! Ah, no, que me puede manear ¡Ha terminado trasle! ¡Eh, he sido muy decisivo en la partida! ¡No es coña, eh! Han jugado en torno a mis ganchos Y no se... No... No hacían overstanding, eh ¿Qué va a notar si no venía las teclas? Pero chicos, o sea Me flameáis de gratis O sea, tres partidas Voy 2-1 Positivo Carreando lo más grande Con la de saco En esta Bueno La gente juega bien Me adapto a mi equipo ¿Quieres un gancho? Te lo doy ¿Quieres la mano? Te la doy Ya está Coño He estado en 4 de 35 kills Y me la ha pelado También apetece un poquito, eh Que apetece también que de vez en cuando No sea yo el que esto Cervecita Y para adelante, ¿no? Reyera el vaso Te lo has ganado ¡No, no! Comentario acertado Santo de Javi Te voy a regalar una suscripción, coño Ah, no, que aquí no tengo Creo el Paypal, ¿no? A ver Bueno, pues te mando un saludo Y a tomar por culo, ¿no? Toma, me has quedado en gracia Ah, no me deja Para ir de residencia No puedo Bueno Te lo imaginas y ya estaría Vale, voy a A por esto Un momento Claro, es que no No tengo aquí el Paypal No puedo meterlo No puedo meterlo Vale, a ver Vale, un momento Que voy a ir a También voy a mear Es que cuando bebo cerveza También meo un montón, loco Venga, va Que rápido salta, eh Joder A cualquier hora Son las dos y media de la mañana, eh En New West A las tres de la mañana Ya están todos los matados Y tarda dos minutos A Pique le demora diez horas Ya, bueno Es lo que hay, ¿no? Eh, cambiadme el este, ¿no? Nada mal, ¿no? Pon, 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 pon Vamos a quitar el casante Que sabemos que es problemático A ver qué tal Un trailer maxiándosela ahí Con mandato Hostia, se han bailado a Ramón, eh ¿Qué coño? Nasus otra Eh, maestro G de First Pick Gente, ¿qué le hace counter? El Ramos Que hijo puta O sea, este tío Cuidado que es el mur Hostia, Axan Pero Axan coreano Cuidado, eh Tiene mucho que decir, eh Hace que no veo un buen Axan Muchísimos años, eh Y no es coña Han manado a Blitzcrank Bueno, no pasa nada Vamos a jugar otra cosa De hecho, mira Me cambio con el de este Yo me adapto Lado rojo, ¿sabes? Padre, dale clases de pro player A esos platitas de Corea Uy, esta partida pinta rara, eh Briar, no sé qué Cuidado A ver, ahora miro A ver qué juego Quiero ver qué tienen Ah, la Apericción voy O sea, una regla no me se agrada, eh La abriera está rota, ya lo sé Joder, Sayalulu En serio Qué pesaditos, loco Lulu, 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 Lulu ¿Cómo? ¿De cojones? Brand Toma por culo Se acaba la puta película Ya está Joder Tanta tontería, coño A ver cuántas W doy También te digo Eh, esta aquí es nueva, loco Es un Canekre, ¿no? ¿O qué? Ahora vengo Para hacer laappa ¿Tú żebymás? No No Gracias. 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 Es la típica que sabes que... Cuidado ¿Qué le pasa a los bots? Que no habrá de momento, chicos Hasta... A ver si mañana, en principio, quizá A mí me viene mejor este horario A ver, no creo que venga mejor Porque... Yo abro a las 6, 7 de la tarde Y me quedo hasta de madrugada ¿Sabes? Aquí Cuando estoy abriendo No es que esté cerrando, pero... ¿Entendéis? O sea, son las 2 y media Yo hasta las 5 horas y me iré ¿Entendéis? Aparte, mañana sí que voy a abrir un poquito antes ¿Vale? Porque tenemos lo del lolete Que me gustaría... Bueno, me gustaría, ¿no? Que lo voy a castear y ya ¿No se ve? Ah, que soy gilipollas, perdón Bueno, no he pasado nada, no os preocupéis Esta skin está guay, ¿no? Es grafitero el tío, ¿no? Joder, vaya esto A ver, pues mañana Supongo que En España ¿A qué hora es? A las 4 de la tarde, ¿no? A las 5, perdón Eso, a las 5 Vale, la luz Si le tiro la W al carry Y por lo que sea Se le tira el escudo a él Bien Ostrogene Http error Que en este tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno No hacía falta ese fantasmal, ¿eh? Eso es una torreada histórica, yo creo Venga, a casa Cuidado porque puede estar el otro todavía por aquí Y nos matan Estamos bien Brann le buffaron Pero le han buffado de la jungla, ¿no, gente? Closest Closest one The closest one Vale, mira, mira Que con los 13 meses Puedo hacer lo que me salga de los cojones Básicamente, coño No hay ese pequeño delay extra Hostia, me cago encima Se me ha ido mal 21 Uy, si le da Le gasto todo y la mato Si le da, gasto todo Me da un gelado de este por aquí, sí Ah, que estoy en la mierda, ¿eh? Bueno, está cómodo de momento este Está bien ¿Cómo está la partida? 0-0, ¿eh? Solo has quedado en oro 4 Pues yo estoy en oro 4 Pues yo estoy en oro 4 Pues yo estoy en oro 4 Mira, aguanto Ay, que susto, ¿qué es? Sí, estaban muy buenos, ¿eh? No lo has probado, ¿no? No lo has probado Oh A este lo matamos, ¿eh? Está troleando, ¿eh? Hostia, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo he esquivado eso, loco? ¿Qué coño es lo que me ha hecho ese tío? No joder Mira cómo están los dos, ¿eh? Es un sugarista Y es que me tengo que ir, por desgracia Si no Lo que juega O sea, se ha tirado contra dos Y me ha esquivado eso Pero me lo ha esquivado de suerte, ¿no? Hostia, mira, mira La torada que están pegando, ¿eh? Esta mañana no puede ser muy buena, ¿eh? No puede estar en estado de vida Y quedarse vivo O sea Se acabó, ¿eh? Flash, ¿eh? Y muerto Y night alegero, ¿eh? First blow Se viene No, no, no ¿Qué? Marta, Marta Ponte los tapones Porque es noche De Lore salvaje Que se acabó la puta película Claro, claro Está bien hecho ¡Qué puta rata! Llevas ahí un año, loco ¡Qué hijo de puta! ¡Joder! No sé por qué mira ahí Ve, rata, loco Se ha hecho una doble, joder Ya, pero cuánto lleva ahí Trolada, ¿no? Se lleva un año ahí el tío ¿Te joder? Ah, bueno, se estaban baitando Los hijos de puta No, sí, sí, lo han hecho bien No lo han hecho bien Baitada coreana No, no Me han echado el puto arbusto Y se la ha pelado Durísimo Marta, ¿estás allá atrás? Marta, la guerra que La guerra que está dando Marta, ponte los Marta, te va a dar un chancletazo Que no vas a saber Ni por dónde te da el aire Marta, para, para Marta, que estoy trajeardeando Que voy Marta, que Pero si no paro de ganar Escúchame Marta, ¿cómo vas? Tenerlo Díralo ¿Una? Si le he ganado tres Ya ¿Cómo voy, gente? Dos-uno, ¿no? Dos-uno voy No, no, no Joder, sabía que me iba a dar La torre, loco El root ese, joder Estoy baiteando yo ahora, eh Nada, me voy No, no estoy baiteando Me han puesto hasta arriba Qué cojones Me voy a baitear Me voy No, no Buen intento, bitch Al maestro de los maitadores Vais a enseñarle En serio A un padre le vais a enseñar A hacer hijos Es una broma eso Que venga, va Vámonos de aquí, anda Vámonos Joder Vamos a ir Está todo medido, claro Leak, leak histórico Sí, leak histórico Tengo el hijo abandonado Estoy aquí Tomando una cerveza en Corea Y el hijo por ahí Habría que pedir otra cuenta, eh Para hacer una serie Solo de support Y otra No quiero juntar roles, ¿sabes? Y otra de jungle, por ejemplo Claro que no, ni se puede, ¿no? 62 minion ¿Qué cojones es ese tío? No, 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 no Hija de puta Nah, lo juegan bien, eh Qué ratas Loco Estaba la otra La enanita ahí metida, eh Qué pesadita, loco Bueno, está bien No pasa nada Está bien, está bien Tengo que subir a la 6 ya Vale, este tío va a 2-1 Estamos bien No me tienen que haber matado ahí Esa sí que es culpa mía ¿Vale? La otra nos han baiteado y tal Bueno Pero ahí eso ha sido mi culpa Neito el nivel 6 3-0 va allí A ver, va hinchado Pero esta tía va mejor, eh O sea, bueno, va más o menos, eh 70 minion lleva y una kill, eh Bueno, como va el Axan, 0-2 Bueno, va bien de farmeo Se llama plaquitas este tío Otra extra En breves A ver si es Teamfight, ¿no? Ha venido el Maestro G, ahí ya no teníamos nada que hacer yendo a matarla, ¿sabes? La podríamos haber matado, yo creo Pero, claro, si viene el Maestro G, también Porque puedo que lo hubiese matado realmente, yo creo La podía matar He flasheado el estudo Que además Marta es más mala que el hambre Joder Q de G Mecánicas, bueno Con la calma Hay que tener cuidado Nos han baitado ya dos veces Con el G, ¿sabes? Esta partida no pinta muy bien, la verdad De momento Cosas como son El Zed, bueno, sin más El Zed 4-0 el G Hostia Deja de pingarme Que luego me baiteas y nos matan otra vez En serio, para Por favor Es que esta tía juega bien Te va a meter un stun ahora, esto rico Otra vez esto, ¿eh? Yo ahí, claro, es que Se va a pegar contigo cuando esté el otro Te va a hacer la misma Se han quitado toda la visión No va a entrar Si no es por un lado, por otro ¿Qué coño? ¿Qué coño? Buenas Dankies No, no, tiene el ulti Yo no llego Bueno, buen Dankieo, supongo ¿Qué quieres que haga? No podemos hacer nada El otro está atrás Yo no llego Me he pon Lie Worthy, kill por torres Es una boya, un oya Va, va, necesito mi item Espérate un poquito Hostia, he muerto Yo estoy muerto, sí, yo estoy muerto, yo estoy muerto Hostia, ¿cómo puede ser que ese tío rote? O sea, tire la base y rote también, ¿no? ¿Podemos hacer algo? No Ay, estoy trolando mucho yo, eh Estoy jugando mal, además, eh Vamos a enviar botas y luego ya esto cuando lo tenga Pero sí, estoy troleando No estoy mirando bien el mapa, en verdad ¡Qué buena! Hay que ir a pegarse No, pero soy gilipollas los dos Efectivamente, no, 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 no Es una puticia, es una troleada esto Es una puta troleada esto Joder, los Kanekre, ¿cómo me ponen, no? Hostia, me mata, claro, obviamente Joder, me han vendido ahí Igual me hubiesen muerto también, ¿no? Bueno, a ver si pueden hacer algo por otro lado También digo, justo bajo, bajo y aparece el G, qué casualidad Eso ya también es mala suerte, ¿sabes? A ver, me han matado y voy a línea otra vez Justo ha aparecido y ya no voy a hacer nada A tirar ulti Pero bueno Partida difícil, ¿eh? Estoy pegando una fedeada yo histórica, en verdad, ¿eh? También es verdad que de las cinco que me han matado Hay un par Que lo han jugado bien, los otros O sea, no se han baiteado con el G, ¿sabes? Es lo que hay Pero sí, partida regular Pero bueno, vamos 2-1 en el global Pero para acá, a ver si puedo ayudar Se ha demorado la gente Ha troleado esa tía muchísimo, loco Hostia puta Ha gastado flash y todo Y ni siquiera le ha stuneado Se ha pirado con todos sus cojones, la verdad No tenemos mil, cuidado Pero cuidado porque está el G por aquí O estaba, yo creo La cosa es que aquí quien inicia La briar, ¿no? Claro, es que este tipo Mira, mira Viene el maestro allí Y el teleport, bueno El teleport coreano Supongo Qué mundo grande A ver, lo he intentado, ¿eh? Se va a morir, también te digo Necesito una teamfight Soy Brand, por favor Necesito tirar una R Dar el cabezado al teclado Sentirme realizado Típico, ¿vale? Creo que ese tío también es un problema Este con esta puta mierda y tal Ah, el la briar va bien, ¿eh? Y el Zed, bueno Qué troleada A ver, si te metes ahí es un poco lo que hay, ¿no? Si te metes ahí es lo que hay Tenía flash, ¿eh? He intentado... Uy, es que encima estoy jugando Estoy grieando No tengo ni que hacerlo Tenía flash, me escapaba Pero digo, si le meto un stun La podemos matar Estaba intentando aguantar, ¿sabes? Ah, he troleado Otra vez más La lor ni siquiera se ha muerto Es que no tengo daño No tengo ítem Yo sin el IAD no tengo daño ahora mismo Pero tira el stun No, si es que no lo tenía O sea, el stun no lo tenía Si no tiene la capacidad No le metes stun Vamos, juraría que no, ¿eh? Estaba esperando para meterle habilidad y... O sea, tenía la Q Pero en la pasiva creo que se le había ido Igual tenéis razón Ah, que tiran el top, ¿no? A ver, tenemos una compo que es una putísima mierda Brand, Jin, no pegan una puta mierda Tags and top Si ganamos esto es porque alguno de estos va a carrear Si no, obligado, ¿no? No, 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 no Tengo la R ¿Cómo podemos ganar esto? Es que lo veo complicado, ¿eh? Sobre todo por equipo también, ¿eh? Lo veo complicado Vale, vamos a pillar esto Lo que está haciendo este tío Está pegando una carrera histórica O sea, la abril ya está jugando sola Yo que no estaba ahí, no pasa nada Que alguien defiende aquí, ¿no? Que se está tirando todos los tier 2, loco La que está tirando con los mullayitos, coño Dame esto, coño La puta Se ha metido solo contra varios Y casi se lo marca, loco A ver, debería Pillarme un relay Es que tampoco hace mucho el relay El relay yo creo que no me lo viene a pillar Que este tío no le hace nada con el ulti ¿Sabes? ¿La gira está o está mal? Cuidado que se lo rusean rápido Necesito quitar visión, eso es No, no, no Pero esto es una putísima troleada histórica O no, o no O hacemos la épica Me voy a morir, me voy a morir Me muero, me muero, me muero ¡Me cago en la puta! ¡Que me parió! Esa partida, loco Nada, necesito irme a otra partida Es de coña O sea, me como el muro Voy como... Es de coña O sea, necesito irme de aquí Hostia, es el puto muro Y estaba en la esquina, ¿eh? Nada, next, next Reset Necesito resetear Esta partida no cuenta para el historial, gente Reset, reset, reset He pegado yo una inteada histórica Igualmente, la compra era una mierda, ¿eh? Era una basura Pero sí, yo he ayudado mucho A que no se ganase la partida Las cosas como son Bueno Vamos dos, dos, ¿no? Última Va Vamos a otra Dos, dos Bueno, puedo quedar tres, dos, ¿eh? Nada mal En Corea ¡Quedo positivo en Corea, mi Prime! ¡No me jodas! Y eso que esta partida durísima, ¿eh? ¿Cómo que última? Digo, última de las Placement Son cinco, ¿no? Gente, lo cambiaron, ¿verdad? Quizá Bran no era el pick Sí, estoy de acuerdo Hay que saber también cuando uno la caga, ¿eh? Quiero decir Ni Bran será el pick Ni he jugado bien Porque si coges Bran Y juegas De puta madre Bueno Pero era una partida que Tampoco yo que sé No pasa ni media Vamos a otra Se viene Leona, ¿eh? Mi última partida No la última Sino de Placement ¿Qué podríamos jugar, gente? Hay que intentar quedar en positivo Y vamos a jugar algo Algo salvaje, ¿no? Podemos sacar otra vez al saquete Que ha sido muy clean Y hemos ganado Podemos tirar por lo básico Con un Nautilitos Pa, pa, pa Nauti, Nauti Nauti O una Leona, por ejemplo ¡Oh, Neko! ¡Neko, Neko, Neko! ¡Neko me gusta también, eh! ¿Neko? Hmm Ni modo, ¿no? ¡Neko ni modo! Rakan de manual Rakan está bien también Ahora miramos, ¿no? Rakan de anunciar una review De la Steam Deck Sí, ¿a qué te refieres? O sea, ¿van a sacar una nueva? ¿Una review? ¿En qué sentido? Senna te la estás guardando Entiendo Está casi siempre perma, ¿no? No es coña, ¿eh? Casi todas las partidas Están baneadas A mí déjame, tranquilo No te voy a cambiar nada A ver Vamos a ver Qué nos está diciendo El malito Va, a ver Sapo gruñón Dice Los que pueden elegir Dice Sapo Sangul Y Sapo gruñón Le dice texto Vale, no tengo ni puta idea ¿Qué significa esto? Perfecto, chicos Ni puta idea Zeri Stindic Olet ¿Qué me cojo, gente? ¿Qué cojo? Otra Lulu Me tienes hasta la polla, ¿eh? Es desesperante Loco Joder ¿Qué juego? Da, Nico Y a rezar Por hacer un buen papel Pero, hostias Joder Me he comido cuatro lulus Toda esta partida, ¿no? Eh, está de skin y el gold, ¿no? De esa vaculea A ver qué dice la gente Me estarán flameando Con la vain Cangrejo de roca ¿Qué vas a hacer? No me jodas ¿Soy yo el cangrejo de roca? ¿O qué? ¿Quién es el cangrejo de roca? ¿Soy yo el cangrejo de roca? ¡Hostia, soy yo! Rockcraft ¿Cómo que voy a hacer? Vamos a jugar a un anico, coño ¿Te gusta apoyar a Nico? ¿Te gusta? ¿Te gusta apoyar a Nico? O sea, ¿te gusta a Nico de su por? No estoy seguro Joder, me estás flameando ya Soy una puta smur del libro Smur voy a poner Toma, ahí te lo pongo A ver si esto me van a reportar Por llamar a Pitufo No, no Es smur, loco ¿Te ha dicho? Cuídate, Nico ¿Qué significa? ¿Cómo que cuídate? ¿Qué significa eso? Cuídate ¿Me acaba de amenazar o qué? Pero cuídate Take care No, no Cuídate ¿Qué significa? O sea, no entiendo muy bien O sea, cuídate ¿Qué es eso? Que las traducciones son raras Ah, que juegues safe, ¿no? Que me cuide Vale No te preocupes Te voy a cargar ¿Qué personaje es el de Mith, gente? ¿Eso es una Irelia O qué personaje es ese? Joder, cada vez Cada vez sacan a quien Que no sé quién es quién, loco Joder, durísimo Akali Vale Cuidado con esta compo Es rara, ¿eh? No me digáis que Nikon es el pick Porque lo es Y no la pela ¡Sapaculiada! ¿Y la hoy troll? No creo, ¿no? Son buena gente, ¿ves? Igual el tío se está cagando Mis muertos pisoteados No sé qué significa eso Igual eso es en plan ¡Hijoputa! Hay mucha tensión En este último game De las placemans, ¿eh? Cuidado Take care Cangrejo de roca Me están pegando en la falamera Este tío lleva una utilidad histórica Va a tirar a flash en 3 segundos No, coño No, no Vámonos aquí No, vamos a jugar bien Dejad de flamearme, porfa Si no está haciendo nada En serio Sigue traduciendo Que es chichilla No, si no están escribiendo Tengo que activar el chat Creo que está desactivado A lo mejor, ¿no? Les hago la de estos La del minion, ¿eh? Me la pela Vale, vale Tranquilo, Sergio Es tonto, ¿eh? Se ha estrellado gratis ¡El minion este! ¡Me la llevaba, Seth! Joder Suben a dos Y como Van pa'lante, loco ¿Me está flameando? Yo creo que es el caigo De puticia madre Y se acaba de suscribir, de hecho ¡Hostia! ¡First Blood, ya! ¡Vania, culia! Ah, se ha quedado muy low Al 3 me doy la Q otra vez Ganamos el 2 para 2 Yo creo luego, ¿no? Toma Hina y taleguero No, no Lo tenía que hacer, lo siento, ¿eh? Y no me flames, ¿eh? Que somos coleguitas Y lo sabes de más, ¿eh? Tenía que hacer Hina y taleguero Y no la pela Yo creo que se está cagando Mis muertos ¡Va, worth it! ¿Qué me hago de first item? Esto no Esto es malo Uff Pero, ¿por qué van a meter a mi report? Si está mojando bien ¿Qué hacéis todo el rato con el dedito, loco? Que me estoy sintiando ya, joder No me han visto, ¿eh? No es coña Lo que estoy jugando, ¿qué coño es? Tienen visión ahí Claro, te estoy diciendo Guardia de sergato Guardia de sergato Yo creo que antes el tío que me ha dicho que si me gusta Nico de support No me estaba frameando Me ha preguntado Back, back, back No, ¿qué va a hacer? Va, va ¿Cómo te hago de salvar? Puto clon, coño De todas formas, ¿por qué se ha quedado? Vamos a ver el canon La experiencia Este va que es lamentable Se queda la wave aquí Es lamentable Es una basura Ya, claro que ha jodido la wave Ya lo sé Buen ulti, ¿no? Son muy exagerados, loco ¿Qué toma, whisky? ¿Qué va, coño, whisky? Es una cerveza Whisky, sí Claro, como he hecho No, no, no Hostia, ¿qué he hecho? Los 3 MS, loco Ah, se han pegado al 6 Yo era 5, de hecho Y mi asistencia, loco Un sol y sombra Necesito subir al 6 Yo intenté, bueno, ayudarla Por lo menos no se murió No, obturé Cuidado Una polla Te deja que hagas esto No, no, no No, no No, no, no No, no, no Si la engancho Cuidado, eh Que tengo ulti ¿Queréis que si me transforme en Minion, cuela? La siguiente wave La matamos, eh Grande cuencro Un saludito Me transforma Ya se lo he hecho 20 veces Ya no va a colar Ahí lo obtuvo cero, cuidado Oscuridad, se viene Sí, sí, dale el oscuro Tíraselo ahora, oscuro, oscuro Ahora no se pueden comprar wars Pero tú eres deficiente, hermano Que tengo esto ¿O qué te pasa? Me muero Me muero Pero tiene que intentar ayudar, ¿no? Bueno, se hace a todos Perdemos la partida aquí Perdemos la partida aquí Efectivamente Se ha hecho una triple Por la cara A 4-2 Bueno También yo si tiro el ulti No tengo a nadie O sea, yo no sé a quién Tiro el ulti La vi Pero claro Complicado, ¿no? No, su diferen No Yo le tiro un buen ulti Al otro Lo que pasa Que yo no tengo daño Para matarla La dejé a un 20 Con los escudos De la Lulu y tal ¿Qué hago? Si está conmigo Esta tía La matamos Pero no tenía visión Creo Por el ulti De nocturse ¿Sabes? Si no Se moría instantáneo Entre mi ulti Y el otro No puede jugar Cuidado, cuidado Que ahora sí que nos revientan Le damos ayuda Que ese Ha venido el tío Por línea Por la puta cara La Zer iba fuerte Y encima con la Lulu Que putísimo asco ¿Cómo va de lado Es lo que me interesa? Bueno, bueno Hostia, cuidado Esa tiene la mierda Loco Es que no No ganamos El 2 para 2 Yo creo Diría que no lo ganamos No, joder No estoy, loco Me baila, me baila Hace lo que quiere conmigo No pasa nada Me baila He humillado O sea, además Ha esquivado el ulti Al puto Pixel Sería la hija de la grandísima Puta, loco Hija de puta Humillado Un poco Va muy hinchada ya De todas formas Es que ya no nos podemos pegar Con ella El nivel 10 10, 8 Se complica Se complica por momentos Voy a pillarme esto Y a ver si vamos a hacer algo Aquí tiran su render muy rápido Minuto 15 ¿Ruas plata 4? No, estoy en ahora mismo Pero de momento Están poniendo contra platinos Y laguna esmeralda Son cuentas de rayos De al fin y al cabo están un poco Como hinchadas Un poco Sí, están hinchadas Claro, de rayos Esa cobal Aquí está La han reventado A ver Esto va más allá De caro O sea ¿Qué hacemos? La jungla va 4-1 Y el mid va 4-2 Es lo que sé Es un poco Todas las líneas ¿No? Que no gana nadie Realmente El nocturno se ha jodido A nosotros un poco Aguantar con el top El top va a 0-4 Cabrón Esta es la hiladoida Antes yo creo A ver Si A uno de los nuestros Fuese bien Pero es que a ver La típica partida Que todos van mal ¿Cómo la vas a ganar? Si no va nadie bien ¿No? Es un poco Un poco Pues lo que te cuento ¿No? ¡Ataco! 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 Es difícil Pero bueno Vamos a ver Si aguantamos un pelín Y alguna teamfight Por ahí random ¿No? Y eso que nos llevamos La primera sangre Creo que fue y todo Pero luego Bueno a ver El Lulu Y eso es lo que hay Es complicado No, pero he visto O sea Lo que me sorprende Es No sé cuántos Tranles hemos visto Es que no sé Si es la misma gente Pero tranles Hemos visto como dos o tres Y la hoy también Algún error Por ahí timidín Ah, se ha aburrido Todo el mundo Ni siquiera lo matan ¿No? Odio el tranle O sea No lo doy Está risa Está risa Está risa Ah, vale Por la puta cara Está aquí esto Bueno, le he quitado algo Pero es que con los escudos De la Lulu No veas No, le he quitado algo No, le he quitado algo A ver Podemos hacer aquí algo Voy a intentarlo No, no, no Back, back, back Ya está Ya está Es suficiente Hemos sacado una kill Por la cara Es que no la van a matar Y nos vamos a morir todos Es que esto es una troleada Es que no vamos a matar a nadie Es que eres un puto Es un normal de mierda Es que no entiendo Ah, vámonos Ya está Por aquí Es que, no sé No vas a matarle Obviamente ¿Qué coño vas a matarle? Tiene la Lulu detrás Y el ulti Creo que hay El Steam de la D no se puede ver Tengo que Hacer unas cosillas, gente Para que se pueda ver Hoy lo hemos intentado Pero ha petado Petardeado un poco ¿Sabes? Se turnan para entrar Efectivamente Nos hemos turnado para entrar Bueno Vamos a ver qué tal Vamos a jugar ahora Algo convencional La siguiente partida Es una de Leona Pero claro Me van a jugar Todo el rato Unas putas Lulus de mierda Loco De coña Bien La escena Me apetece también Jugar una escenita Una escena Pero Ahora vemos No, pero yo no quiero jugar Lulu Me aburro Que me quedo dormido De hecho Ya, ya estamos fuera Ya os O sea, tú Con la Kali Y la Lulub Ya por delante Es que no puedes ni jugar No vas a matar a nadie Y esa tiene un ítem Pero da igual La otra Ha cortado Esta de la animación Es duro Hostia Se lo ha marcado Este es el tranle De la otra partida O sea Todos los tranles Son backdoor Loco O sea ¿Qué coño está pasando? Nada Esta partida Estamos fuera Bueno Dos, tres ¿No? Total No me apetece jugar mucho Un Autilus ¿Sabes? A ver La B sí que ¿Qué tal las coreanas guatonas? La La B la verdad Es que va bien Contra la Zeri Pero Si va tan hinchada Pues ya no Pero ya 12 kills ¿Sabes? Ya poca cosa Poca cosa Baneamos Lulu Dejamos a casa ante open Pero que pereza ¿No? O sea Casi todas las partidas Lulu Da por culo ¿No? Esta partida Está perdida No sé por qué no tiran su render Pero bueno 12 kills No pero a mí A ver Casando no hay problema en línea Pero luego sí Da igual O sea En línea esta partida No hemos ido mal Sin más Ha estado normal La verdad es que ahora sí que es un problema Pero Yo no me tengo que centrar En lo que sea un problema para mí Que buena Que nos termina la partida Este tránsito es el de antes ¿A que sí? O sea No puede ser que el gameplay sea siempre el mismo Acabo de perder la partida Mira ¿Qué ha hecho? O sea Los dos o tres rambles O sea Trambles Perdón Han hecho lo mismo Todo el rato backdoor ¿No? Ha sido raro eso Dejadme que vea un momento Otro mesecito a tu lado padre ¿Qué tal por Corea? Bueno Oro 4 ¿No? A ver El tránsito este ¿Es el de antes? Es que me parece raro que el gameplay sea igual Loco ¿No? ¿De backdoor o qué? Vamos a ver El trán le es platino 2 Gente ¿Es platino 2? A ver Ah no Este se ha jugado cuatro timos Este es un hijo de la De esa puta Directamente Hice lo que tenía que hacer No, no, no Pero es que hemos jugado antes Con varios trán le Y el otro Otro mismo Nautilus chat Si lo queréis O una leona Venga Vamos a ver también que tienen ¿No? Pa 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 ¿Qué haces Marta? Es Fabila 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 Ah, mierda No me he dado cuenta Voy a poner el audio Si es que lo tengo quitado No sé por qué, gente Ah, porque ayer estábamos haciendo algo Y me acuerdo que lo quité ¿Esto dónde era? Aquí A ver qué dice Me cambia No sé quién eres Yo se lo cambio a No sé qué me ha cambiado A ver El ejercicio original fue Si te quedas despierto toda noche Estarás bien Cuerpo No entiendo nada Esta gente habla raro En plan No entiendo nada Es que no sé qué están hablando O sea Es raro, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién me quiere cambiar? ¿El de este? Ni de coño Yo no fui spiqueo No te puto caliente Quítate No me tengo que los cojones Pararararara En EO West Todo el mundo quiere ser el primer pick Da igual el rol, ¿eh? Full Ego Players Y aquí no ¿Qué quieres ahora? A ver Llámame La mayor parte de sigo Llámame Baja a la roca ¿Soy yo la roca? ¿Otra vez? No entiendo Un salidito Me están calentando ya Claro, traduce como el orto, ¿no? Esto Pam, papapapam ¿Qué me cojo, gente? Va Edrasena Edrasena Pam, papapapam O sea, Edrasena Edrasen Me pillo una cena Gente ¡Sena! Me pillo A mi contra esto no va muy bien Que compo de mierda tenemos Hola Oh, Rakan era goza aquí Sí, sí, pero que tenemos una compo de mierda, ¿no? Bueno, va a carrear No, el maestro iba bien contra ese equipo No pueden pararlo, cabrón Cabrón, guatón ¿Tienes todos los cromas? No Y el bueno no lo tengo, que es este Que te tengo en casa A ver No, otra puta y la hoy Pero esta gente, o sea, que les encantan los sentáculos aquí, ¿o qué? No sé qué hacerme ¿Me hago tanque o qué? No sé qué hacerme No sé qué hacerme Gracias por ver el video. Después de esa partida, me toca a mí los pantalones. Voy con los vaqueros, loco. Estoy incómodo, gente. Vale. Un saludito. Vamos a salir, ¿eh? Resaus, doblesaus. ¿El pelo será con caldo? No, coño. ¿Pero qué, joder? ¿Qué son? Las tres y media de la mañana y estoy en vaqueros. Yo tengo que estar en pijama ya. Me hagan más a gusto, loco. Un chándal. Cualquier cosa, coño. No, un vaquero, joder. Voy. Uf, alguien ha entrado por aquí. A ver, la esta. Que la karma da mucho por el culo, ¿eh? Cuidado. Va, Johnny Coreano, por favor. Como antes, el otro. Un pro. Marta, no me calientes. Predica, ahora lo hago. Bueno, si ya está, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? Me sigo viendo loco. ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones pasa? Vienen de... Nos han robado, ¿eh? Yo creo. No he entendido muy bien qué coño ha pasado. Dame esto que es mío, joder. ¿Me están pingando a mí? ¿Este tío es un tonto de los cojones o qué? ¿Me pillan un puto de alma o qué pasa? No, que no empiecen a tocar tontitos, ¿eh? Bueno, también digo, los mutuos voy a tomar por el culo, loco. Me la pela. Por cierto, claro, la escena está nerfeada, pero sigue estando bien. ¡Qué grande ese tío! First Blood. ¿Cómo me ha dado eso? ¿Qué cojones ha sido eso? Buena. Ahora esquivo muchísimo. No me puedo ver ¿Qué cojones? Me animo a ver, Rocco Pero te vas a salir de la puta torre O te tengo que hacer un esquema, joder Es que no entiendo Lo mata, lo puede matar, claro Pega, 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 pero pega, pero pega Joder No entiendo nada Me están dilteando, pega, coño Déjate de tonterías, bajo torre todo el puto rato Vas a diltear, coño Si era gratis eso, además Estaba en la E, no podía pegar ¿Cómo en la E? No nos ha quedado atrás, antes Yo también estoy en oro Igual Y bueno, lo están haciendo bien por ahí, eh Vale, dos asistencias Eso está bien Que te calles La puta boca Ese está pesado, loco Le da mutear Estos cojones, ya cállate Pesado, loco Es que no he pulseado Me pillo Puto minion, loco Ha pillado Va a ir con la de letalidad Ya no está mal Necesito pillar almas O sea, puede ser complicado Me está trolleando Un besito para el chato Me está trolleando Pero es que no me hace follow nunca En plan, no intenta ni tradear Gratis Le he metido root, loco Solo quiere farmear Y no entiendo el motivo Y es gratis, loco Ya está Vale Quien está en mid Es Oriana El maestro allí sabe, eh Sabe cositas Está bien Esto creo que es buena señal ¡Hostia! ¡Va, va, va, va! Me la pena una barbaridad ¡Va, va, va! Mi puto prime, chicos Me hago letalidad, ¿no? Ya estaría Para el mítico Sí, sí Claro, sí, sí Es mentira ¿Cómo se dice bagate de los tonitos? ¿Ah, sí? DAF en 2023 Yo no sé hacer ni el DAF Hecho así No sé ni qué coño he hecho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien, equipo! ¿Pero por qué me van a reportar? ¿Por llevarme una kill que me merezco? Claro, o sea, quiero decir ¡Hostia, soy Senna! ¡Joder! ¡Fucking Princess Warrior! Tengo sustain ahora Voy a poner un ping salvaje No puedo quitarlo No, porque me caigo Están hasta en el puto carné, ¿no? Tradeito sano Para toda la family Sí, quédate un poquito más adentro Si podés Se ha muerto Estamos relativamente gucci Bueno Un poco farmeo Mucha skill Me representa, ¿no? Toma La lista Ahí está ¿Qué pillo, gente? ¿El Eclipse primer ítem O lo de romper los wards? Nada, que lo rompa otro, coño Joder Claro, lo de romper el wards está bien ¿Puedo subir a 6 En algún momento o no? Guantelete Black Cleaver Tarde, ya Ya con esto No creo que aquí Me vaya a hacer eso, ¿no? Bueno, no son las mejores almas del universo ¿Podría decir mejor que con el micropocho? No Realmente no No va a ocurrir ¿Cuántas almas llevo? Bueno, muchas 34 Bueno, a ver Está bien En todo lo que cabe Aquí me interesa Backear quizá Pillarme botas Velocidad Extrema Velocidad a tope ¿Por qué le gusta tanto el R a los coreanos? O sea ¿Hay un spam del R? Pero spam además Es hardcore Está fuera O sea que no se irán buffado Lo dirá que no ¿Qué ratas sois? Puto camper de mierda Y la otra casi Nos la demos a todos Que lastio No tenía maná Joder Vale, no está tan mal Me pillo la aguja cósmica Se llama así en Nathan, ¿no? La aguja cósmica me pillo Gente Está bien, ¿no? Y luego ya vemos Esto nos da mucha visión Es un buen ítem Está bien No está mal Cuidado que la lío Que me estaban hablando Estos Bueno, ya voy curando algo Almas Una mala esa Tírate Bueno, espérate Que como venga el yarva Me muero Joder, lo que pega, ¿no? Ah, que tiene puta utilidad Ya Me da miedo el este Por si le yarvan por ahí Antes no se entró Por la puta línea, ¿sabes? Lo sabía Sabía que estaba ahí Es que lo sabía O sea, es que están jugando Igual que antes Está claro O sea, no Iban a entrar por línea 100% No le salvaba con nada Bueno, muy bien Mira este Venga, va Seguid Seguid viniendo a vos A chuparme los cojones Venga Coño Ya está bien Joder Y aún así No podéis conmigo Joder Me voy Puedo snipear a alguien Y me la pela Los maestros y coreanos Son durísimos ¿No? A ver qué me dicen Vale Vale, estamos más o menos bien Bounties Ah, después de esta Puedo jugar a una Con el Choquitas Por mí, ¿vale? No sé dónde he disparado eso Dámelo a mí Me cago en la puta Que os parió Mi asistencia Ah, soy el tío más rata Que existe En la puta faz de la tierra Realmente digo He esperado el último momento Para tirarle la R Cabrón No la pela No nos vendas, eh ¿Qué haces? Intentas robar Es de la puta boca Es de la puta boca Que a la boca Puto Maestro J Enjoyer Cuidado, cuidado Darle una paliza A este tío 50 almas raras ¿No? Almas rarillas Joder Joder, joder Ni se va a proteger No puede ser Voy con todo, eh Hostia, que acabo de hacer Muy rápido se ha movido ese tío ¿No? Con el alma esta ¿Qué cojones acaba de pasar, cabrón? Un petardo, ¿no? No aparece Porrete que no falte Voy para acá Nada, el maestro J era una federa Ah, qué fácil Este puto juego Ya ha terminado ¿Pero va a querer jugar o no? A ver Ah, está en partida ¿Cuánto lleva? Siete minutos En la siguiente nos vemos Vale, le he hablado Siete minutos Voy a echarme una rápida Más 35, va Fácil, eh ¿Cómo vamos? Tres Tres, tres Vamos, ¿no? No está mal Tres, tres A ver, es jugar Senna Y bueno Aparecen los jones coreanos Y tal Y te carrean Elo Está en oro cuatro Por ahí Renata o Ase A ver, igual hay que empezar A sacar los pasos prohibidos Igual toca Con Ase te estompea No creo, ¿no? La partida de Senna la gané, gente Noctur Cigs va a ir a bot, ¿no? ¿Va a ir a bot en Cigs o qué? No, Cigs y Emilio no creo, ¿no? No creo que jueguen estos hijos de puta Esto, ¿no? Un cambio, amigo yo Ah Qué ratas son Rakan de manual Fue mi clima y Rakan de ayer Y luego Ramón 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 Aquí no te dejan ser último ni pagando Ya Les gusta mucho esperar a ver lo que hay aquí a la gente Que está bien hecho, ¿verdad? El pijama me lo voy a poner Un momento ¿En serio? Pijama en Crono En esta partida ya no pinta bien, ¿eh? Cuidado que igual me saco otro saquete Da un momento que me cambio el pantalón Aquí mismo, de hecho Me la pena Esperamos al Chocas ¿O qué? Y le... Le expectamos Es que no sé cuánto le queda Ya está Ah, qué a gustito ahora Lo que te Uf Que a gusto Que estás aquí en vaqueros, loco Ya llevo 5 horas en directo en vaqueros A ver ¿Por qué minuto va? Las partidas de... De LOL en Corazón Cortitas por regla general, gente Y eso no está mal, ¿verdad? Ostras, ¿cómo ponía Gente, cómo ponía el modo El modo oscuro en el 7TV No me acuerdo, chicos Configuración de chat, ¿dónde era? Preferencias No sé dónde era ¿Dónde era, gente? No, la gente se ha de cerrar partidas No, aquí la peña tira de su render Al minuto 15 tira de su render No va por culo A ver, voy a mirar esto No sé por qué ¡La boquita, Sergio! ¡Qué grande! Hugo, con esas 5 shaps Muchas gracias Te sale cuando le das click a tu perfil abajo Es que yo estoy en el modo este de... No sé si puedo ponerlo Gracias, Hugo Vale, a ver, ¿qué le queda a este tío? A ver, van 11-12 minutos No sé, cuidado Igual tengo que esperar lo más grande También te digo ¡En la boquita, Sergio! Muchas gracias, Hugo Con otras 5 shaps ¡Qué calentada, ¿no? Le expectamos Pero lo vais a ver con un poco de delay aquí Le expecteo O sea, pincho el directo O si no, le expecteamos, ¿no? Ah, está contra un Axan 1-4 gratis Le robamos el directo, ¿no? Crenco jefe de turba Muestra un carisma perverso Alimentado por la avaricia Muy peligroso Se recomiendan sanciones civiles La de Jesus fucking Christ ¿Le podré robar la jungla de top? No, porque ya va aqueado ¡Ay, qué malo es esto! 815 Sí, píllate Jesus fucking Christ Ha dicho el tío Le daba la cara ¡Zack! Me gusta Zack, ¿eh? ¿Un lole? Bueno, vamos a ver Si ahora yo creo que podemos jugar Una partida rápida Tiene su ultimate Lo wallenshoteamos Muy buen heraldo La verdad, te he visto bien ahí Un heraldo on point Diría yo Un heraldo on point Como diría yo ¿Qué está jugando? ¿Lisin lo ha jugado o no? O sea, me han quitado ahora, ¿no? Este ha sido coaching Nada, vamos a esperar Para jugar con él Va aquear con ultimate Va aquear con ultimate Va aquear con ultimate Va aquear con ultimate Por no tirar el puto ultimate Por no tirar el puto ultimate ¿Qué te costará? Tirar el puto ultimate Nada, pero tenemos todos El mismo MMR de la cuenta, ¿eh? Me han puesto igual que a mí En el noro 4 Pero no sé cómo son otros chocas Que hacen su piso Ya, parece que está en su casa El chocas, ¿eh? El chocas parece que está en su casa Yo voy muy bien, ¿eh? Le saco 40 Se compra el mismo micro Y para ti está en su casa Es de coña, ¿no? Es cierto que él tiene objetivos Me ha sacado todos los objetivos La verdad Eso hay que reconocerlo Voy a ir a ver una buena colita, ¿eh? ¿Ahora? Me duele en el corazón Pero es la realidad No, no, no te mueras tan bien Otra vez Claro, otra cerveza no me apetece No me apetece ¿Se te va a escapar ese tío? No creo, ¿no? Luego le tiene el red ¿Quieres jugar con fuego? Y jugar con fuego Quema Mira, tu flow suena Callad aquí ¿Qué cojas es eso? Me lo hago por la cara, ¿eh? Se le está yendo Se ha levantado hoy a las 7 de la tarde O sea, a las 7 se ha levantado Y era en plan Ok Voy Voy ¿Puedo poner el S en su cámara? A ver, lo puedo poner, sí Puedo ponerlo, claro Nice ¿Sobarco o no? Está bien No veas, eh Uh Vuelvo, eh ¡Hola! Vale, esto va a ser su render de los otros, eh ¡Echo de buena manera! Vamos aquí, tiro a la torre de tier 2 ¿Qué entiendes? Eso lo dice el Iber, ¿no? Lo de la madera lo dice el Iber, ¿no? ¡Oh, sin que mongón, dago! Estoy yendo, estoy yendo Cuando le diga que he ganado la de saco Y que se lo voy a spamear ahora ¿Qué va a ser? La rompe No, es interesante esto Vale, o sea La Zoe está pegando un carro también histórico, ¿no? Volvemos, volvemos Es Drake, es Drake, es Drake Se me quedó la torre a un auto, tío Dios A ver, es que aquí, lo joderos, esto Como te toque Un mid de estos buenos, loco Este es un claro caso de Better Jungler Wins La verdad Es mi día a día jugando solo Q Cuando no tengo snipers Es otro claro caso de Aunque bueno, no cantéis victoria Está la partida muy arriba Está la cosa muy achucha ¿Cómo van de ellos? ¿Quién va a fedeado? Tienes sonias Hostias, espérate Cuidado, ¿eh? No, no tienes sonias Cuidado que el Z va a 6-1, creo Y el Aphelio no va mal, ¿eh? Pero bueno Tienen en el Malphite Está bien Ahí te va Exactamente Otra de sonias ¿Viste de susto a Ibai? Sí, lo he visto antes Lo he visto Vale, ¿me completo esto o voy a por esto? Uf, me queda muy poquito para esto Uy, qué malo es eso Qué malo es eso Va a hacer guardia, pa, ahí lo he intentado Vale, estoy intentando ir a salvar Pero no te voy a salvar Se muere Vale la pena que me tire Qué bofetón le ha pegado ese tío, ¿no? El Aphelios Más estas trancas, ¿eh? Vale, ¿quién quiere realmente throwear la partida? ¿Vivéis todos juntos? No, estamos en En el mismo hotel Pero no estamos Tiene el tío, ¿quién ya? Esta tía tiene el último Estos tíos realmente están remando Todo lo que pueden Para perder la puta partida Voy a comprarme esto directo Demasiado bueno este objeto Vale, tengo que limpiar esto Nada, que tire la torre, ¿no? Es de tier 1 Realmente quieren perder la puta partida Todos en la misma planta Estamos Bueno, algunos y otros no Pero no en la misma habitación No creo, francamente Lo dudo mucho ¿Por qué tienes una sala detrás Si chocas un armario del 98? A ver Él está en el cuarto A ver Vamos a ver Esto es simple Hay varias habitaciones Y el salón Ibai está en el salón igual que yo Lo que pasa es que las vistas estas Quedan como más bonitas Por así decir A mí me mola Está guay, ¿sabes? Pero estos Tienen cuarto Tal Chocas está en el ático O en el sótano, creo Chocas está dentro del armario Él está dentro El resumen Que esta se entiende Es un weón No va que es que no tienes teleport No va que es que no tienes teleport ¡Hortia! ¡Hortia! No, 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 no Lo pierden esto Lo van a perder A ver No porque él va hinchado Y matan a la Felios Bueno, espérate La Felios sí se juega, ¿eh? Menos mal que estoy Más duro que una puta piedra Un saludito Menos mal que estoy Más duro que una puta piedra Y que soy buenísimo Jugando con todos Los putos campeones Bueno, con todos A ver Ahora te banearé alguno Para que no lo toques Por si acaso No te preocupes Con todos, todos Cuidado, ¿eh? Claro, todos Creo que tengo un Renécton A ver qué tal Déjame tanquear a mí Déjame tanquear a mí Déjame tanquear No, eso es verdad, ¿eh? El choque está en un armario Pero cuidado con aquí, ¿eh? Que tengo gente subida al árbol este Te da miedo ¡Sigue! ¿Lo estoy esperando o sí? Sigue que yo no recibo daño Confía en mí Sigue, 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 sigue Venga, vámonos Se ha muerto la otra ¿Cómo se ha muerto la Lux, tú? ¿Qué cajones? ¿Quieres nada? Son las cupidos, la cara Vale Oh, qué putada, tío Voy a vaquear con esto, tío Quiero volver con esto, tío ¿Cuánto es para el Drake? Cuarenta, perfecto Seiscientos veinticinco Quiero esto Son las cuatro Estaré hasta las seis o por ahí, gente No, 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 no ¿Estás bien? Estoy bien, sí Sois muy tontos No puede matarme, no puedo matarme, soy Dios Vale, quiero backar Quiero backar Y ahora se van a morir todos, ¿eh? Según backé, palman Voy, voy, voy corriendo Esta gente está haciendo lo imposible Para perder la partida, ¿eh? Están intentando, intentando, intentando Están intentando joderme Están intentando grifearme la puta partida Siendo cazados todo el rato Tenías que haber baqueado Tienes el puto... Este tío Me cago en la puta que te hizo El I-Shin lo quiere robar, ¿eh? Qué emoción Joder, la partida se está alargando, loco No te da tiempo, amigo No te da tiempo, amigo Pues estoy dando la modorra, ¿eh? Voy a coger una coca colita, ¿eh? Claro, después de dos cervecillas, cuidado, ¿eh? Es duro A ver, he visto lo del Steam Deck esto Steam Deck OLED Hostia, qué troleada, ¿no? Y qué diferencia hay con lo normal, gente A ver Diez horas más de batería Ah, no, ¿cuánto? De dos a ocho De tres a doce O sea que te va a durar una hora más Básicamente, ¿no? Pero es la misma potencia, ¿no? I know, I know No me la voy a pillar Sí, sí, sí O sea, si subiese el rendimiento, sí Mejor ventilación Ya, bueno Eso me da un poco igual O sea, si tuviese rollo Los juegos van mejor, bien, pero Bueno Eso está guarde, cien por cien Necesito esto ¿Viste a Chucky en DVD? Sí, lo vimos ayer Esto Debra, cola Ya, pero es que ese Zed Te dais una hora en pillarlo, tío No vale la pena Sí, sí, estás bien, estás bien Que no te meta la Q Que no te meta la Q Estás bien Estás bien, estás bien Tengo que aparecer de la nada Tengo que aparecer de la nada Buenísima Buenísima Sí, pero en la Switch va como la mierda ya Pero no estamos hablando de la Switch, coño Wave, 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 wave Pusad la Wave Mira, está aquí este payaso Perfecto No me hacen ni mierda A ver qué jugamos ahora, ¿eh? ¿Qué iba a jugar yo ahora? No me acuerdo Está el Zed llevándose la puta wave El retrasado De los cojones Espero que eso no se convierta En una puta costumbre Lo de empezar a quitar las putas waves Hacia atrás, tío En platino No, no, ni Estás jodiendo, tío Un morde Ahora vemos Me parece jugar mucho Leona también Incluso me parece jugar hasta la Soraka La Soraka está broken, ¿eh? Doble CC Yo resucito Yo resucito Que no me maten, por Dios Oh, sobrevivo El Aphelio, cuidado Que no lo juega mal, ¿eh? Que el Aphelio lo está huyendo Y no es malo, ¿eh? Te hace insane Ahí está O sea, el Insect Te lo enseñan en el tutorial En Corea, ¿o qué? Que me jodas En el West Lo hacen en el o decente Aquí en plata Te meten un Insect Y se la pela Joder, madre mía ¿Cuál es esto? Quieren joderme el cupido ¿Viste a los personajes de Ravenwatch? Sí, antes me lo habéis enseñado ¿Quién era el...? No, no era un cuervo ¿Quién era? Me lo habéis pasado Son malos de cojones Realmente tengo un equipo De auténticos hijos de la gran puta Las cosas como son Tengo que hacerme más armadura Ah, es un Wukong Eso es Realmente tengo un equipo lleno de hijos de la gran puta ¿Qué puedo hacerme? Supongo que esto, ¿no? Que no se cure No tienen mucha curación A ver No la tienen, ¿eh? Para mejor rendimiento Con convertirla a Rogue Ya, pero ya no me voy a... No, no me la voy a pillar Vas y cero, claro A ver, no Está cargando el chocas O sea No, bastante buena compra Llevo 240 de armadura Vas y cero No me voy a hacer por resistencia mágica ¿Sabes? No me voy a hacer por desgracia resistencia mágica A pesar de la curación que me daría Igual me cunde hacerme el espíritu El nuevo Yakuza puede Solo por la curación O sea, el nuevo nuevo que sale en febrero creo que es Ese 100% El Gaiden este puede Habrá que ver A ver, a ver, a ver, a ver Abre este, tío Lo que yo no sé si es para jugar con mando este No lo sé No es por turno, ¿no? Sí, he visto lo de ajusto de modo arena Lo he visto Vamos, vamos Es free Nash, es free Nash Da igual que venga También digo Les está costando cerrar la partida, ¿eh? Hay que espabilar Directos al puto Drake Van a estar por aquí, ¿eh? Van a estar por aquí O sea, beware Solo digo que me saco la cola Sabe distinta Del vidrio al plástico Hombre, no es que Sabe claro que sabe distinto Y la del cristal Claro, el recipiente O sea, la de plástico Sabe a mierda La Coca-Cola de plástico Sabe a mierda Ay, me estaba curando Y no te digo ya la de dos litros La chiquitita es una basura Obviamente el vidrio es lo que mejor sabe ¿Y la Ultimate de Malphite, dónde está? ¿Dónde pegó la Ultimate Malphite? Acaban de perder la partida La pegó al dragón El imbécil Oh, Dios mío de mi vida Necesitaba haber landeado ese CC Con el flash Que la piel ¿Dónde metió la puta cabeza El tonto este, tío? No puede ser en esta puta fight, hostia A ver, el Aphelio sabe jugar, ¿eh? No puede ser en la Ultimate Alguien que no sea este tío, joder 16-7 va, ¿eh? El Aphelio juega bien, ¿eh? El amor de Dios Que va a ser metiendo la puta fight al dragón Pedazo de malo de mierda Hijo de puta de mierda No, pero ¿Cómo puede ser tan... Los malos son ellos No van a terminar la partida Como si fuese un... Un Malphite jungla, tío Pueden terminarla, ¿eh? Vamos a perder la partida Me estás jodiendo, tío Me estás jodiendo, tío Me estás jodiendo, tío No me lo puedo creer El puto tonto del Malphite Acaba de perdernos el game, tío Sí Oh, Dios mío de mi vida No me jodas, tío No me puedo creer Que este puto retrasado Me acabe de tirar la partida, tío Es duro esta partida, ¿eh? Con el puto carro que acabo de pegar, tío No me lo creo Ya, eso tiene razón, ¿eh? O sea, la carrera que estaba pegando Y lo pierdes así es duro, ¿eh? No me creo que acabe de perder este puto game, tío No me lo creo No me creo que acabe de perder este puto game Better jungle No, no, es que encima la gente le va a poner Better jungle Y va a pegar perma Why the fuck you... Este dura dos días en el server Why the fuck you don't... O sea, este tío dura dos días Dos días va a durar, ¿eh? Tío, no merece la pena, tío Es que esto es horrible, tío Es que lo quiero añadir Estoy escribiendo en inglés en el servidor de Corea Sí, tío Pídelo, perdón, por favor Te lo digo I'm so sorry I have a... Es verdad que nos panean a todo el hotel Cuidado No merece la pena Esos quieren quedar ahora Si van a hacer algo, yo cierro Ah, vas a cerrar Y te estoy esperando, hijo de la garnicia de la puta Me están vacilando ¿Esto es una puta broma o qué? ¿Esto es una puta broma o qué? Un segundito, eh, chicos Es lo que hay A ver, a ver qué dice ¿Esto ha dildeado o qué va? No, estoy hablando con él A ver qué hacemos ¿Esto es una puta broma o qué? Qué duro este game Sí, bueno, son cosas que pasan O sea, es lo que os dije al principio Lo importante es que vosotros juguéis bien Si vosotros remáis Pues bueno, habrá algunos games que os toquen Gente que esté fumando petardos Y otros pues os tocará gente normal Si os toca gente normal Pues ganaréis Y si os toca los hijos de puta Pues perdéis Es que creo que van a hacer algo Pero yo me voy a quedar Y mirar vuestra puta partida Y ver qué cosas estáis haciendo bien Y qué cosas estáis haciendo mal Yo, por ejemplo, he perdido objetivos en early game Podría haber tenido el impacto que he tenido Si llego a ser más eficiente la jungla Y podría haberme hecho el heraldo El heraldo era muy importante Para poner por delante a mi medio O sea, al top no Pero al medio o al bot ¿No vas a ir? ¡Qué va! Eso, por ejemplo Pues lo... ¡Qué va! Yo no iré a ningún lado Son las cuatro y media de la mañana Mañana me quiero levantar relativamente pronto Como estos días A hacer cosas Y luego quiero abrir pronto Que mañana tenemos lo de Koi también Pero bueno... Claro, son las cuatro Yo no voy a hacer nada ahora Claro, claro Vale Un segundo A ver qué me diga Y... Si no, me juego yo una solo G Yo me voy a quedar a jugar Yo voy a estar hasta las siete por ahí Y luego me iré a dormir Eso es lo que haré hoy Otro día me calentaré Sí, obviamente Pero no estando en directo O sea, no voy a estar en directo Y ahora voy a cerrar primero por ahí El día que me tome libre Me calentaré Yo creo A full de mango lo que te Vale Vamos allá Vamos a echar un par de dúos Porque estos seguramente Vayan a descansar ya Y si no, hacíamos algo en real life Joder, porque si van a hacer algo en real life No me quiero quedar aquí viciando, ¿sabes? Pero si... Solo es un ratito más Sí que me echo un par de dúos más Porque yo me he levantado A las diez de la noche Y espero dormirme antes de las diez de la mañana Voy a intentar dormirme antes de las diez Y me duerma cuando me duerma Se ha levantado a las diez de la noche Y me levanto Y me suda la polla Y si dormí tres horas Pues dormir tres horas Es lo que hay Es que hoy he dormido doce horas, tío Es algo que no quiero hacer Y menos aquí en Corea Pero lo necesitaba O sea, yo necesitaba descansar Necesitaba dormir diez horas Y estar bien Ahora estoy perfecto Estar levantado a las diez de la noche Porque tenía un poco de dor de cabeza Tenía... No sé si os pasa ¿Alguna vez os ha pasado que estáis mirando algo Y que el borde del ojo Lo ve todo más lento? Sí, ya los he 18 años Cuando me fue a cuatro porros Yo creo que simplemente estaba muy cansado ¿Os ha pasado alguna vez? Lo típico que estás mirando hacia un lado Y que te emparanoias un poco Porque ves como que se mueve más lento Lo de los laos Y es en plan Qué mal rollo Y lo miras en plan fijo Y ves que está todo normal Y aquí estoy yo, chicos Yo dormí cinco Mira, me cago en tu puta madre Igual es raro No lo sé, no lo sé Pensé que le pasaría a más gente No sé, pensé que le pasaría a más gente Eh... Invito a este Cangrejo Vamos Eh... No sé Yo creo que es cansancio Creo que es cansancio Creo que es cansancio Simplemente Porque hoy no me ha pasado nunca Porque estoy perfecto Pero ayer o anteayer Estaba reventado ¿Pero qué ha dicho? ¿Qué le pasó? A los laos La visión periférica Eso es migraña Yo lo sufro No, eso no es migraña Migraña yo también la sufrí Migraña es dolor intenso de cabeza Pero... O la migraña incluye eso O sea, yo tuve migraña de pequeño Y la migraña... Socastal, cangrejo A veces la vida es una Pero al disfruto al 100% No me ves Estoy como un puto toro, joder A lo mejor lo incluye la migraña Bueno, pues a lo mejor Es porque tuve migrañas de pequeño Pero hace mucho tiempo que no me han vuelto a dar Pero... O sea, decía como que veía lo de los lados más lento Simplemente fue un momento ahí de... Yo también tengo ese problema Mira, me cago en tu puta madre Retrasado Oye, estás jugando increíble Yo creo que hoy he jugado muy bien para tener un teclado que no es el mío Estoy jugando muy bien, la verdad Estoy a un nivel mucho más alto que el de mis compañeros Rompió la Matrix Me contenta, la verdad Porque es cierto que estoy jugando a un nivel altísimo Altísimo para esta gente, tío O sea... Estoy todo el rato siendo yo el MVP Ace, Ace... Segundo... He tenido dos malos games Dos malos games Es que esto no fue un mal game Este game fue un buen game Nos tocó contra gente Platino 2 De Corea Y me hice un buen game Empecé 4-1 Lo que pasa es que tenía este tío que se hizo un 1-9 Y claro, cuando tienes un tío que te hace un 1-10 arriba Pues... Es difícil ganar la partida Ese es el puto problema Y este tío que se hizo Este tío se pegó una estampada pero terrible también Vamos, chocas, que tengo más de lo que tú Ya está Se pegó una estampada pero terrible ¿Tienes llamada? Es duro, pero es lo que hay Pero yo... Ese game no lo jugué mal No miréis solo el KDA ¿Qué es esto? Ese game yo lo jugué bien Sí, tiene que llamarme el necro Espera... Ah, te tengo que llamar yo Cuando te sale el tío el cojone va a ser Llama... Al disc... Que no me deja... No sé por qué no me deja llamar al disco ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Ahora sí lo veo Eh, a ver, espérate... ¿Qué tal? ¿Cómo vivo? ¿Me escuchas? Ahora, ahora te digo bien Porque creo que tenías el micro de la cámara Ahora, ahora te digo bien Porque creo que tenías el micro de la cámara Ahora, ahora perfecto Ahora, ahora perfecto Te estaba viendo un momento Hostia, tía, ha sido duro la verdad Sí, esa partida joder, eh Cuando te están marcando Eso es una putada Claro que... Perdona que te corte Es que estos iban a estar un rato haciendo algo, ¿no? A ver, es que la hora que es ¿Qué vas a hacer, no? Pero creo que van a descansar, eh Que acabo de hablar yo ahora con Ibai Ya... Creo que van a descansar Es que si hacen algo en real life Sí que voy, coño Claro, a ver Yo... Me tomaré un día libre y hacemos lo que queráis Pero claro, si estoy aquí La hora que es Para una horilla Para eso me he quedado aquí Ya descanso, ¿sabes? Y me echo un par de partidas más y goes Sí, yo, mira Yo hasta las 6 o 7 me quedo mínimo Yo también, yo también Porque antes no me duermo ni de puta coña Sí Así que... Por mí bien Vale, pues... ¿Qué te apetece jugar? Eh... Lo que quieras O sea, vamos a... Vamos a ver qué tal Lo que he dado cuenta Que está súper hinchada la cuenta En el sentido de... O sea, el MR, ¿no? Yo he jugado contra las medallas y patino estos ratos, ¿no? Sí, sí Tú igual también, ¿verdad? Es gente buena, es gente buena O sea, esta gente no... Y es coreano O sea, un patino 1 coreano... Eh, yo he tenido un par de partidas de gente que... De jugar que digo... Yo esta peña, loco Es un farmeo, un... El típico Yasuo de estos pro Fuah Ya, ya, es duro, es duro Tanto en mi equipo como en el rival, eh Y guardean mucho con pings, tío Es una pasada, tío Sí Me están poniendo todo el rato pings No sé cuántos pings rompí hoy, pero... En mi vida, vamos Rompo estos pings en Esmeralda en... En West, que es donde juego yo Ni de coña, vamos Ni de coña Vale, soy yo first pick Eh, hemos salido... Hemos salido... Yo el tercero Hemos salido más o menos igual, ¿no? Yo me he hecho un 3-3 ¿O cuánto me he hecho? Perfecto Sí, sí, yo me hice un 3-3 también O 2-3 O sea que de puta madre Vamos allá Vale, a ver... Eh... ¿Baneas tú a Casante o lo baneo yo? Sí, lo baneo yo Yo baneo a Cain Tú, depende de lo que quieras jugar Me puedas estar y cogerte algo que te haga soporte Vale O si no hago más de engage Yo generalmente... Yo generalmente me orientaré a bot ¿Vale? Me orientaré bastante a bot Pero que también te digo, eh Que si ves que estamos bien Siéntate en otro lado, eh Vale Vale, vale, tú... Lo que tú me digas Lo que tú me digas Tú en la partida me vas dando la info Y yo voy decidiendo Pero el... Te está tocando el support Que estás jugando, autofill No, estoy jugando el support He jugado unas partidas de support He saco un saquete y pego un carro Durísimo Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Vamos allá Voy a quitar, voy a quitar Yo que sé Ramblin ¡Anda! ¡Anda! No, Alixin, mientras este casante Y Caín... Absolutamente igual Vale, tengo yo que first piquear No sé si first piquear Alixin O first piquear otra cosa, tío La verdad Cambia... Si no, cambia el de top Y pillas algo Como tú veas, eh Y pillo cuál es top El de abajo del todo ¿Sí? Sí, sí, es el de abajo Sí, sí, es el de abajo A mí ahora me sale el símbolo No sé por qué, eh Y el otro sale carry Vale Si no pierdes lo que quieras Vale Nada, blind pique o Alixin No me importa Vale Alixin es bueno contra todo Bueno contra todo O malo contra todo El top no va a cambiar Si es un Ego Player, sí Sí, sí, es el típico Ego Player Claro Le va a sudar más polla Claro O típica Queen Que me tocó también antes Me toca alguna así OTP Yharvan 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 Ay, qué saco La Leona, Nautilu está bien Que no se quieren jugar Puedo pillar Karma me mola Y Karma me mola Y Karma me mola Con lo que tenemos Para dar velocidad Gana Karma Sí, está bien Karma está disputa Madrid Yharvan está bien Yharvan está bien Y además Karma es muy buena Para hacer engage En bot si voy Sí, está bien Porque te tiras con todo Uff, una puta morgana Qué asco Ya, qué puto asco Ah, va No, no Prefiero a Luz Yo también la prefiero, sí No me quiero quedar Tres segundos y medio Ahí afegado Tres, lo que sea esa misma Vale, están diciendo Que alguien juegue a P Ya, pues como no lo juego del top Jodidos ¿Qué hago así morgana? Putadón Hay que hacer mercs Esta partida Ay, qué asco coño Autofill En la de carry Jungla Putada ¿En la de carry autofill? Sí, es autofill Era jungla Tenía el smite Ah, mira Está diciendo el tío ese Que no quiero jugar una P Está diciendo Que tengo el traductor este Google, leen loco Ah, le vamos a forzar a jugar a P Cuando él no estará confi jugando a P Vaya putada Ah, una buena Si la juega más o menos bien tío Bueno Contra Chogat yo creo que está bien ¿No? Hostia, y le coge a Kayle Vale, pues es Chogat medio O sea, tienen un late 2 Ya podemos espabilar Va a ser dura esta partida Dura, dura, dura Va, voy a ir a mear rapidísimo ¿Tienes abierto el micro en el LoL? Eh... Ah, sí Sí, pero da igual Él no me escucha No, no, mutéame Sí, mutéame No, 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 si lo tenía yo abierto Pero si no estabas en llamada Ah, vale Yo no te oía, eh, yo no te oía Voy a mear rápido A ver ¿Qué hora es en España? Las 8 de la tarde Madre, señor ¿Sabéis cómo son las 4 y media? Que duro Hay que tener cuidado Que nos van a invadir A ver si puedo guardear por aquí Porfa, no, que no me hagáis esto En serio, que alguien vaya para allá A ver, estoy aquí Sí, sí, pero... Joder Ok, aquí A ver, por la morgana puedes invadir, sí Joder, lo que sabe esta peña Pueden invadir, pero como te comas una Q mía Ya estoy Voy, vale Vamos Voy a empezar... Ah, empiezo sin pull arriba Empiezo sin pull arriba porque quiero orientarme hacia bot Porque tengo comunicación contigo Venga Y es más fácil... Así Y empiezo sin pull y a chuparla Hostia, se están pegando por ahí El Jarvan, mira, el Jarvan está por ahí Hombre, la teoría gan... La Gwen tiene la Q No Voy a troleada, una kill en early para esa tía Wow A Gale, que es un personaje inútil en early Horrible Ha perdido con Ignite, eh Oh, joder Wow Es durísimo esto, eh Es durísimo eso Muy hardcore Muy hardcore Chicos El próximo que me comente lo del parche en una donación Se va perma Lo digo en serio Me tenéis super tilteado Ay mierda Ahora lo digo en serio Se va un perma super clean La Fabila Atrás, 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 atrás Bien Uy Vale, vale ¿Ha flasheado? Sí Bien Eso está fucking nice Vale, voy a hacerme probablemente full clear Está muy buena, muy buena, chicos Very good Vale Muy bien, muy bien, muy bien Es que el Cho'gath está muy metido atrás La Kyle está muy metida delante Pues que he paseado hacia abajo Me voy Es una putada, tío Porque me tardo engancarla que te cagas Pero bueno Vale, vir esto Pierde, ¿no? Pierde, sí Vaya putada Igual sí que tienes que intentar ir ahí Pero que luego al 6 O sea, pero que Que la Kyle no te puede matar a nivel 3, eh Que es infumable eso, eh Claro Pero empezó con un tomo, supongo Y claro Eso está durito Empezó con Attack Spitz La tía A ver, lleva 7 minions, ¿no? Vamos a ver dónde está Jarvan Tú ya estás aquí Igual tienes que venir Aquí un segundo, eh No sé si... Vale, no puedo, puedo, puedo Igual no está, eh He gastado flash y todo Para matar a la tía, pero bueno Vale, nada, nada Esto está perfecto Esto está perfecto ¿Esto estará guardeado? ¿Esto de aquí? Sí Como te lo digo ahora No Perfecto, pues me quedo aquí, me quedo aquí A ver si pushean Porque eso se está pusheando hacia abajo Yo, yo... He baitado, eh He baitado, he baitado, he baitado He baitado, he baitado Sí, sí, sí Ay, pensé que se iba a tirar allá Te voy a meter una ahí y me voy He troleado, eh No, está bien, está bien He troleado, troleado Me mata, no, no, es que me mata He troleado, he troleado, he troleado He troleado, he troleado ¿Nada? No tiene nada, eh Mata Bueno, mira Mira ¿Ha salido bien? Como a lo mal que lo he hecho, no está mal Sí, no, 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 está bien, está bien Me comí Me comí a Q de la Morgana Luego una trampa Luego no sé qué Ya vas a la cartera No, no, está bien porque te medio baité yo también Es que ha sido un poco cagada mía también Soy yo un gankeo El peor gankeo de mi puta vida Pero bueno, le estampamos esto en la torre No, no, a ver, han perdido lo más grande Sí, han perdido lo más grande Así que está bien Y el ping te queda aquí Y yo me largo Y ella ha ganado ahí Y ahora va Va a su red Va para ahí Bien Y han perdido también Hemos perdido el tick ese Igual lo tenía que haber pillado yo, pero bueno Vale Pues voy a pasear hacia arriba Voy a pasear hacia arriba Le voy a decir que voy en breves, ¿vale? Yo voy en breves, voy en breves, tío Aguanta ahí, me voy a centrar ahora sobre todo en top lane, ¿vale? Porque si no esa... No, sí, aquí estamos bien Tú no te preocupes en este momento Sí Vale, también es verdad que es una morgana Que si da una culo o una trampa y tal Nos jode, pero bueno Hay que estar safe Vale Lo va a pasar hasta aquí, ¿no? Aguarde de eso Juega bien la Jinx La puta, ¿o qué? No sé si ir, tío No, 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 seguimos, no seguimos, no seguimos Le hemos gastado la ultimate, está bien ¿Qué dicen en el chat? Si no tenemos... Yo no tengo el chat activado Creo que lo tenemos desactivado por defecto Ah, no Voy a llevar yo la kill de arriba Aunque no se lleve a Sis el de medio El de top porque me suda absolutamente la polla Vale Otra placa, se tiene que pirar Bien, 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 bien Va, Jarvan, voy, subo esta espalda Ha gastado, le está troleado Lo que pasa es que me voy a morir yo A ver si aguanto un segundo Ha gastado flash No le pilla con combo, ¿no? Está bien Ha gastado flash No le pilla sin hacer Me podría haber escapado, en verdad, yo creo Me encerré aquí, me me dio la... 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 El gibo de la morgana, bueno, es lo que hay, chicos ¿Eh? Vale Yo estoy muy bien, o sea, estoy muy muy fuerte Vale O sea que... Voy a pillar ahora Es que tengo que seguir campeando top No puedo hacer nada Sí, no, no, pero que aquí estamos bien, ¿eh? Le sacamos placas y de todo estamos bien Si el otro viene aquí, saca ventaja en otro lado Está aquí otra vez Bien, está otra vez ahí Cuidado Por aquí, intenté la ulti Vais a tener que tener eso muy guardeado porque os quiere, ¿eh? Ya, ya, le he metido un ping pero bueno Ahora vuelvo, aguanta Oh, ha matado al de medio, qué putado Ya que jodan, chumala, cuella Joder, justo ha subido al 6 el... malito Es que esta no tenía... Claro, no tenía el flash, no podía salvarla Flash, top Se ha quedado a 1 de vida La muy perra O sea, el que va como... El yone va a 0-2, ostia, es el típico yone pocho, ¿eh? Es el típico yone pochete, pero voy a hacerme el heraldo Yo creo que si lo estampo en top la pongo bien Porque no es tan mala esta tía, es simplemente... Cuidado, medio, no, por favor, no vuelvas a morir, tío Buena, ha matado Qué grande, loco Qué buena Vaya sacada Guau, le voy a robar todas las placas al de... al de... al de medio Tú, fíjate, el malito mira como ha espabilado Sí, 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 sí Joder, se ha hecho un 2 para 1, qué cojones Y ahora aquí podemos abusar No te caen los dos, estás en puto carne A este tío le acabo de robar todo el puto gol y me la pela Mierda Joder, ya está la WEN al 10% de vida, colega Qué barbaridad, acabo de irme y ya está al 10% Pues estamos poniendo aquí hasta arriba Bien, bien, bien Pero, bueno, a ver si viene este y no va a joder, voy a meter esto aquí Guau, hay un puto pink aquí No se sigan caros por... Hay que diviar a esa gente Hay que diviar, hay que diviar Voy, 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 voy Pero cuidado con el yerba, ¿eh? Vale Qué buena Qué buena Está muerta, ¿eh? Buena Claro, pero esta peña en general juegan bien, eh O sea, ha ido un momento a guardear Sí, sí, sí Y la han intentado matar entre, ¿sabes? Rápido, o sea, no... Reaccionan bien O sea, la diferencia en plan de... El platino este a LOS es una puta fumada, ¿eh? Es bastante grande Yo la noto por lo menos bastante grande No sé qué pasará en Hielo, a lo mejor no es tanta Pero aquí en lo vuelo... Yo la noto una barbaridad, vamos Bien Bien Vale, yo estoy hinchadísimo, voy otra vez pa' top Misión... Que Gwen se lleve una puta kill Vamos a intentarlo otra vez Está jodido, pero... Pero I'm trying El dragón es en dos minutos aún, así que... Me la pela De momento... El Jon está jodido ahí Sí Pero se tendría que ir realmente, ¿no? Sí, me había quedado yo aquí Claro, es que, a ver, eso es una troleada por su parte Yo estoy ahí, pero no hacemos nada, ¿no? No, no, no No nos interesa, no nos interesa Me quedo yo esto Me tendría que haber quedado yo aquí con el Jon, eh Es Maivaz Sí, pero no tiene vida, o sea, en plan... Pero a lo mejor le podía meter yo un kick al Jarvan, esa base o algo Eso sí A mí me da igual que me pegues, amigo A mí me da absolutamente igual Hay el Jarvan ahí que como esté... Cuidado, 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 cuidado Es que estaba claro Vente, anda, vente, vente Te ha avisado, te ha avisado Bye, bye Voy a robarle la jungla yo de arriba A este tío Tengo aquí este tío, cuidado, te va a robar seguramente Vale, que me robe, que me robe No hay problema, le robo yo a él Ha hecho dos veces la misma, yo la he pingueado Las dos veces que la han matado, vale, eso... Ah, es porque ha hecho fake check, tira una W, sabemos que está ahí O sea, yo he visto al tío aquí, sabía que iba a estar por la zona No puedes hacer eso con la Jinx Tienes que tirar una W o esperarte a que meta yo algo, o... Lo que sea Fua, la... Bien Bien, supongo que tendría que haberle metido todo el daño de la Q antes y haberme ido con la W Tenía que haberlo jugado mejor Tienen bastante CC, me voy a hacer las Mercs Hacerme las Mercs Hacerme las Mercs Le he dado un shutdown que no está bien, la verdad Tendría que haberme ido y haber sobrevivido, era más importante sobrevivir Ahí Sale el Drake Voy a ir directo, yo creo Es importante llevarlo a este Drake Le estamos pegando una puta paliza aquí, mátala Ah, buena, buena Flash, no tiene Flash la esta, eh Cuidado con esos Jarvan ahí en bot Claro, lo sé Voy a intentar, voy a intentar pararla Buena Algo, salgo Y el otro, el otro, el otro Muere, 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 muere Se muere, se muere, se muere No puede ser, no puede ser 10 de vida, 12 Yo creo que estaba quedando ahí, eh 6 Vale, bien Tengo ítem No, hombre, no Lo estoy un poco contra la torre, por eso Estoy yendo a medio Me encantaría hacerme esto, es muy risca hacerlo Lo voy a ir empezando, eh Yo sé, tiene visión, o sea ¿Tiene visión el tío? No, no creo que la tenga, eh Me estoy yendo, eh, pero... Nada, la top es un coladero, eh Estoy aquí, eh Si quieres me lo hago Sí, sí, estoy aquí Voy a tradear con este tío Ahí está, cómete una polla Le pillo, eh ¿Vale? Vuelvo contigo No puede subir, amigo No, amigo, a mí no me la haces He buscado demasiados años este puto juego Voy para ahí, bueno La mata ella Sí, sí, deja esa, deja esa, bien Sí, porque no juega mal, la Jhin no juega mal Sí, sí, la Jhin está haciéndolo bien Lo que pasa es que el top es un putísimo coladero, eh Vale, eso va a ser el jodido Y este Cho'Gath también está... Gordo, pero gordo El hijo de por... El hijo de perra Hay que... Pusamos esto y nos vamos Pero pilla, es de ese ¡Bajín! Es que no sé, están cuajados aquí Como no entiendo lo que dicen, pero molan Algunos son muy exagerados El trale loco, se ve loco Pues ahí... Ah, tío, está guapo eso Está guapo La verdad Se ha muerto, eh Uy, es que la Weng está jodida, tío La Weng está jodida La Weng está jodida Hacer en el mandato Oh, mierda, no me dio tiempo a comprar un pink Ah, casi se hace a esa La RR, no, pero ahí no, no ¡Guau! Que... 5 kills, es que... Que una kill vaya fea de Nerly Es que es una locura Si es más malo ese personaje que Nerly, loco Por unos pre-6 Sí, estoy yendo, eh Pero no la lían, eh Le doy a los dos Ah, soy dios, soy dios La Jhinx puede carrear esto, eh La Jhinx, la Jhinx, la Jhinx, la Jhinx, la Mata, vamos la Jhinx Bien, 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 vale Vale, ¿se hicieron 달al o te has hecho tú? Ah, te has hecho tú, perfecto Se le ha smiteado yo Bien Vamos Ah, bien, ya estoy bien Voy para allá Hay que pilar a la Jinx y cargamos entre los tres, yo creo Sí, sí, sí Ah, que Johnny, bueno, también hace su función Solo me da miedo la Kayle, lo demás, bueno, a ver, ya lo han bachado, pero Esto me lo hago, obvio O sea, es como nos ha visto Estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien Cuidado Hay una curra a la Jinx Hay que bachear, yo no lo veo esto muy claro Se muere La Jinx se muere Me pillo Ah, mierda Mierda, me he comido Había que irse, había que irse, sí, sí Gwen está pushando arriba, eso sí Había que irse, había que irse, sí, pero no tienen objetivos Está bien, está bien, está bien Hemos hecho ahí un poco de... De... Overstay, pero está bien Es que he dado el shutout, que no me gusta darlo Ya Ya, la otra le pilló la Morgana con la Q y estaba por culo Yo es que llevo las Mercs, entonces me las tanqueo mejor, las Q de Morgana Pero aún así, pff, que te comes el horror Vale, ahí matamos a la Kayle y nos vamos, loco Sí, 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 ya está Vamos Es dúo o flex, esto es dúo, ¿no? Esto es dúo, esto es dúo Flex no Esto es dúo porque me metí yo en tu grupo, o sea que... Y tú estabas jugando solo, ¿no? Sí Pues entonces es dúo Quelle Vale, es bastante malo que me haya matado, la verdad, pero bueno. Ya era dragón, que es una mierda, pero bueno. Joder, mierda, pensé que sobrevivía, la verdad. Cago en Dios. Mala mía, mala mía, porque era Varon esto. Si llegamos a matarla sin que yo muriese era Varon, que era lo que pretendía, pero mala mía. Tenía que haber flasheado, no me esperaba que fuese a flashear la puta greedy de mierda, pero ha flasheado. Vale, piensa que, bueno, lleva 7 kills, ¿sabes? No está mal, o sea, que mete. Sí, 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 sí. Tienen dos APs, igual me hago el sobre maleficios este game. Malmortu está bien, sí. Sí. Aguanto un poquito más a esta payasa, cojones. Este tío one shotea, o sea, está de encubierto ahí como si no estuviese en la partida, pero cuidado. ¿Quién? El Chogaz. Ah, ya, 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 hago otro uno, bueno. Estoy aquí yo, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Ay, he fallado. El disparo. La puta que me parío. Joder, puta eso, ¿no? No tiene idea. TP, TP atrás, ¿eh? TP atrás, TP, TP. Dicen que la voz del Soka se da un poco y se sigue oyendo debajo del agua. Buen Dios. 71 meses con el postrón. Joder, tío, qué horror. Qué horror, tío, de verdad. Que pusee, que pusee la Torre de Tier 2. Que pierde la Torre de Tier 2. Perdemos el Nashor es lo que hay. Qué horror, tío, de verdad. La puta Kayle se puso por delante y eso es un puto problema. Ya, eso no tiene ningún sentido. O sea, una Kayle en Erling nunca debería matarte. Es que si falla mucho es que es un personaje a melee, loco. Es que no puede hacerte nada. Ya. Va, y encima no tira la Torre, tío. Encima no puede tirar la puta Torre. Mira, cuando llega el 11 estamos jodidos, no. No, el 11 ya ha llegado. Cuando llega el 16 se acabó la partida. O sea, al 16 suyo ya no tenemos nada que hacer y se acaba. Y encima no tenemos mucho CC. Joder, el Chogas solo killeando, loco. Es que va a 2-7 el hijoputa, eh. Joder. Qué cabrón. Tenemos dos pedazos de malitos de cojones. Y encima el engage que tenemos sería el de Yone. En plan de Tocho, pero... Y encima el engage que tenemos sería el de Yone. No me jodas, tío. Que me metes 4 segundos de CC con las Mercs, tío. Por el amor de Dios, no le pude ni meter el kick a este tío. Qué horror, de verdad. Qué puto horror, de verdad. La Jhin curando a Jarvan, eh. Jarvan basta el culo también. Si es que ya se han puesto por delante, gente. Ay, qué horror de game, de verdad. Qué horror de puto game. Qué horror de puto game, de verdad. La Gale es infumable. Mira, 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 mira la Gale. Es imposible. Y el Shoga también va a estar culo. ¡Motada esta puta cerda! No muere, tío. No muere ni pa' Dios, joder. Lo damos matado, hostia. No lleva bado al rango. Ahora Gwen brilla, ahora Gwen brilla, eh. No, y la Yings. De la de Huda full. Eso es, venga. Bueno, esto no está nada mal, eh. Aquí se podía haber terminado la partida. Sí, pero porque han sido gridis. Porque la puta imbécil está gastada a la R. Eso me puede tirar, pero... Ya va, está complicadísimo. Es, eh... ¿Cuánto tiempo sale el Drake? 15 segundos. Y de ahí a hacerlo. Pushad esto y 15 segundos. Malitos Keku. Ah, el tema es que no... ¿Quién viene de ellos? Nadie. En verdad no. Nos va a llegar Caitlyn, Morgana, pero nada. Eso da igual. Las podemos matar, hasta matar. Porque su jungla no debería llegar, si empezáis ya. O sea, la Yings lo revienta. El Drake. Estoy corriendo, pero... No, no, no. Seguid, seguid, que llego yo. Vamos a ver. Vale, vámonos. Bueno, bounties y tal. A ver si escalásemos. Ya, pero sí, bien. Zudeca es un poco, pero Yone no vea si la Gwen también, ¿sabes? Aunque tengan una Kale, pero... Y la Yings mucho mejor que la Kale, ni nada para. Si la pudiésemos proteger. Vale, tengo pasta. Pillo esto. Un poquito de cortacuras también. No me puedo creer que este puto subnormal siga aquí, tío. De verdad. No me puedo creer que estos putos payasos sigan aquí, tío. ¿Pero qué coño están haciendo? Tenéis que matar a Kale ahora que está suena. Está muerta, está muerta. Bien, bien, bien. Sin Kale no son fuertes. No pueden terminar, ¿eh? O no debería. Bien, bien, bien. Bueno, no sé si pueden. Que casen estos cinco payasos aquí. Pero yo no me lo puedo creer esto. Yings, te necesitamos, porfa. Da, hostias. Da, hostias, como pones, por favor. Nada, imposible. No, 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 en verdad. A ver. Salgo en 10, tío. Tiene que ser a Yings limpiar a Wake, loco. Los mata, los mata, los mata, los mata, Yings. Me ha matado. Puto gordo este de mierda, loco. Qué mal el Jarvan, de verdad. El guatón. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. No puedo salir. Siempre va a hacer. Qué buen personaje de la Morgana. Qué buen personaje de la Morgana. Hostia. Qué pena, tío, de verdad. No me puedo creer estos putos games, tío. Y esta partida, además, es que ha sido por, bueno, por el top. Es que ha sido el puto top. El bot ha estado de puta madre. El mid, bueno, sin más. El mid aguantó. Yo en la jungla lo apalicé al Jarvan, tío. De verdad. Qué puta locura. No puedo meter esta tunda y perder la partida, tío. Hostias, me estás jodiendo. Te estás jodiendo, tío. Que acabamos de perder esta puta partida, colega. Vuelvo en un minuto. Vale, vale. Qué barbaridad, tío. Gracias. Ya estoy. Vale, pues vamos al lío. Estamos, sí. Venga. Qué pasada, tío. Espera, no me... ¿Me sale que no estás dentro de la partida? Ay, perdón. Ahora. Perdón, estaba en la pantalla anterior. Vale. Vuelvo en la puta. Voy a jugar campeones más agresivos que Lee Sin. Tío, a ver si... Que realmente da igual, tío. No, pero Lee Sin está bien. O sea, no nos rayamos con los picks. Ha estado bien. O sea... En el momento en que un tío dice que no quiere jugar una pésica, si pide una Gwen, sabes que va a haber un problema. Es que si se ha visto, ya está. Ya, ya, ya. Ya está claro. Vamos a centrarnos en lo nuestro y ya está. O sea, si perdamos una partida porque jugamos mal nosotros, pues nos jodemos. Pero aquí yo que sé. Tampoco es que hayamos hecho mil maravillas, pero no sé. Yo estoy normal en ese aspecto. Yo llevo tres games, tío, que no sé cómo los he presido, la verdad. Yo antes he pegado una fedeada con un Brand, que me he hecho un 1-1-7, por ahí me jodo. Es que no puedo decir nada, pero aquí, bueno... Ya. De lo que hay. Brand creo que está bien en la jungla ahora. Sí, le buffaron. Sí. Lo puedo jugar, pero solamente puedo jugar Brand jungla si... Solamente si soy el único AP, tío. Como Fiddlesticks. O sea, lo juego si soy el único AP. Si no soy el único AP, paso de jugarlo. Si soy el único AP, sí, está bien. Pa, 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 pa. Ahora pongo esto. Esta Kayle es Platino 2. No, no, está en el... Es MMR de Platino de momento. Y que aparte los Platinos estos no son los Platinos Stuket estos que están con 0 LPs, NOS. Yo no entiendo. Se ha notado una puta burrada. O sea, está en peña del... Al farmeo va a farmeo... No ya farmeo perfecto, pero está bien. Sí, farmeo por minuto lo llevamos. No es el típico que hay minuto 10, tiene 60 minions. Aquí la peña, bueno... Juega otra cosa, está bien. Ah, que también en tu equipo, ¿eh? Porque en general la gente juega mejor. Pero te toca un malito y se nota. Grande padre, dale cañita a los malitos coreanos. Un saludito. Un grande loquete. Uchad. Lo que me he dado cuenta es que nadie te cambia el puto first pick. Y en Neowest, tú, hasta el puto mid, pum. Ya, ya, ya. Nadie te lo cambia, ¿eh? Nadie. Se lo he cambiado a todo el mundo y nadie te lo cambia, loco. Es una pasada. Master Jim. Voy a pillarme algo en C. Buah, es que me pillaría un Rammus, pero es que C. Picar Rammus es inviable. No te creas, ¿eh? El Rammus es God, ¿eh? Está bien. Está muy buffado. No es coña, está muy roto, ¿eh? No lo buffaron, gente. Aunque luego lo nerfaron. No sé cómo está ahora, pero creo que está bien. Va, un Rakan. Espera. Un poquito de engage y tal. Es que no quiero piquear Brandt porque me va a destrozar con G. No quiero piquear Rammus porque me siento súper inútil con un tanque. O sea, necesito campeones que carrilee en las partidas. Si juego un tanque, como la gente no me agabea un follow-up, etc., es que no valgo para nada, tío. Y me siento súper inútil. Por eso no lo juego. Ramón está bien, ¿eh? En Premade, por ejemplo, es la polla. Pero en solo... Buah, tío. Creo que está bastante buffado, pero no sé. A ver. Bueno, el Aferio. O sea, el Aferio que tocó antes era muy bueno, ¿eh? El que se ha ganado. Sí, sí, sí. Ese era un hijo de puta. Se ha hecho antes casi 20 kills. Y se movía muy bien el tío. Sí, tenía muy buen posicionamiento el tío. Fue difícil matarlo las veces que lo maté. Vale, otra vez un puto Yone. Espero que, por favor, coja... Que sea uno de los pros. Cuidado, ¿eh? Un Xerath coreano. Buah. Buah. Xerath medio, además. Vale, le voy a meter un campeo al Xerath que se va a cagar. Por favor, un AP fuerte. Por favor, un AP fuerte. ¿Qué il me vale? O algo gordo, rollo Malphite o algo así. O frontlane o AP. Por favor, no me cojas un Yasuo o algo así, porque entonces me pego un tiro con la... Ya, ya, ya. Ah, bueno, es Yone top. No me había dado cuenta. Es top. Es que yo... Pero tú lo tienes en castellano, esto. No, pero me sale en el centro, no sé por qué. No sé si se me ha bugueado, pero me sale ahora todo el rato. Pero te sale... ¿Cómo que en el centro? O sea, en el circulito me sale la línea. Una flecha para en el medio, hacia abajo. ¿Me dices? Sí, no sé. No sé si he tocado algo. Me cago en la puta. ¿Alguien sabe si se puede poner eso? Hostia, yo quiero tener eso también. Pero he tocado algo, gente. Yo no he tocado nada, ¿no? A mí también me aparecen. ¿Dónde, dónde, dónde salen? Ya lo tienes. ¿Dónde pone quién es arriba? No, esto es suapear. No que esté arriba y abajo. Ese circulito, cuando no lo ha pillado nada y está vacío, te sale lo que es. El myth, el water, no sé qué. Es al empezar. Solo antes de que escojan el personaje. Hostia. Sí, claro, claro. Ahí tú lo estás viendo. Miras el círculo y se ve la línea. ¿Ves? Son todos platinos. Que son todos platinos, menos nosotros. Bueno, ya hay un par de matados por ahí. Sí. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué tal. Porque rápido cargan las partidas aquí, tío. Todo el mundo tiene super PCs. Vamos a ver qué tal. Sí. Vamos allá. Sindra, Saya y Yone. Bueno, está bien. No es mala compu. Lo que pasa es que me jode no tener frontlane, pero... Por favor, si el Yone le gana al Atrox, la partida está ganada. Básicamente. Ya, una descorder en el otro lado. Cubro yo el otro. El Atrox... Antes hubo un Atrox, tío, que me ganó la partida solo, tío. Me jodió que te cagas. No me jodas. No me jodas. Hostias, no, esto empieza muy mal. Les ha metido una E. Blind, no tengo ni puta idea. A ver, hagas todo flashes. Guau. Qué guay. Vale, pues me tengo que orientar a top. Me tengo que orientar a top. Entonces tengo que empezar aquí. Porque si la de carry no tiene flash y el medio no tiene flash, voy a ir arriba a matar con flash. Porque si no... Mal, empezamos. Joder, ya ha sido una puta E del este... Va, va, va. Focus, focus. Sin posible llegar a diamante porque son 50 games los que jugaremos. O 40 en solo que yo no vamos a jugar 100 games. Estamos a 24-7, ¿no? Claro. No, no, no. Yo prefiero disfrutar de Corea. Y aparte también el que jugaremos pre-mades, ¿eh? Cala la boca. Iros, iros, iros ya. Upper dice wave. Que quiero que estéis bene bene. Vale. Llega bien. No pierde ningún... Está bien, está bien, está bien. Muy bien. Me pillas en el aire. Me estás tocando los cojones. ¿Qué coño es esto? Buah, la han puesto hasta arriba, eh. A nivel 1 esta tía. Dios, esto va a ser durísimo esta línea. Y no tiene flash, además. Va a tener que tener cuidado. Van a subir al 2, van a subir al 2, van a subir al 2. Mévete. Es que... Y fallo yo a la W. Buah, esto es muy duro, eh. Esto me tiltea mucho, loco. Se ha ido a nivel 1, eh. Se acaba de ir a nivel 1, eh. O sea, acabamos de perder el puto botlane. O sea, literal. Vale, es una surmelade por si a mi madre. ¡Fua! Vale, intentaré ir en un minuto y medio, dos minutos. Estoy ahí, ¿vale? Tengo que intentar primero matar en botlane. No, no, tú tranqui, pero que... Que mire lo que va a perder esta tía, tú. Oye, es que duro es esto. No, esto es una puta mierda. Hostia, pero ¿cómo te pueden hacer eso a nivel 1, lo que te? Hostia, esto es que... Acabas de perder. Podemos matarla, este tío. Eso es. Me voy. Me voy para que pille experiencia. Que horror ha salido esto, tío. Lo matáis, lo matáis, lo matáis, lo matáis. La feda que lleva el... El de Acelios, tú. Dos placas y todo. Madre mía. Minuto 3 de la partida. ¿Qué cojones es esto? Buah, qué mal todo. Qué mal todo. No me entró la E a tiempo. Madre mía, qué complicado está esto. Qué complicado está esto. Menos mal que me subí la E prevendo que este tío me iba a invadir. Menos mal, tío. Menos mal, menos mal, menos mal. Ah, es de coña. Es de coña. Y tengo al maestro ya aquí. Es de coña. Es muy mala esta tía. Pero muy, 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 muy mala. O sea, no sé cómo se ha muerto ahí. Muy mala. O sea, le echa a los dos y se ha muerto. Es muy mala. O sea, no he entendido nada. Es muy mala. 13 minions. Hostias, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo cojones es posible? Mira todo lo que pierdo otra vez. Nada, es que me apetece hacer roaming. O sea, voy a salir de bote. Hostias, qué frustración ahora mismo, ¿eh? Oh. Qué cojones, loco. Va a estar complicada así la partida. Increíble que estando hiper push, haya tardado casi menos el Atrox en llegar al otro que el otro al top. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde coño está el medio? ¿La Syndra bien o el de top? Bueno. Está otra vez aquí el tío este. El Y está en dragón y creo que se lo va a hacer. Vale. Que se lo haga. No tenemos prio en bot, o sea que... Te lo tiene que hacer. O sea, si se lo quiere hacer él solo, que se lo haga. Pero está perdiendo un mazo tiempo si se lo está haciendo en este momento. En este minuto de la partida es una estupidez hacer dragón. Tardas una puta hora en hacerlo. No sé que te ayude la bot. Ahora mismo está solo, bro. Voy a robarle la honda de topside. Así puedo. Nada, bueno, se lo está haciendo. No, 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 no. No se lo está haciendo yo creo. Pero... Otra plaquita. Ahora sí se lo ha hecho. Ya, sí, sí, se lo hizo. De puta madre. Esto es muy bueno para mí. Porque ese dragón me suda la polla. Buah, ha matado en medio. Me cago en mi puta madre, tío. Qué malo, qué malo es el puto swing, ¿no? Pero claro, ha metido una E a nivel 1 y se la ha echado. Joder. Su puta madre. Pues nada. Voy a popear el 6. Botside. Y voy para bot, ¿vale? Con la ultimate. Y matamos 100%. Hostia, no me lo puedo creer. Yo se la saco. Tiene otra más. Ay, qué pena. Te pillo en el... En el S. Bueno, dentro de los malos. 20 minions. Una kill. Le he probado son las placas. Voy ahora a bot, ¿eh? Voy ahora a bot. Prepara. Yo no soy 6. Preparate que voy. Yo no soy 6, ellos subo. Por favor, dime que subo. Por favor, dime que subo. Por favor, dime que subo. No subo. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto también. Ya, pues. Tengo que hacerme esto. Sí, tardo un poquito más. Ok. Estoy diseñando los grupos. A ver si... Creo que nosotros nos subimos al 6. Ellos sí que lo son, ¿eh? No sé si nos matarían. Cuidado. No, 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 no. No nos matan, yo creo. Vale, estoy aquí. Estoy, ¿eh? No tengo piña, pero voy igual. Está llegando. Está llegando. A este, a este, al Swain. O sea, a hacer a todos, ¿no? La otra te pega una vendida. A ver la visión. Uno por uno, es que no es ni güercillo, pero. No. La verdad es que no. Hostia. No, no, es malísimo. Da igual. Es que es más malo que el hambre. O sea, estás en una situación en la que solo te puedes dar por un sitio y te quedas donde te va a dar. Es que ahí no tienes escape. O sea, claro. Pero es que aquí no te puedes quedar. O sea, que tienes que ir payas y por cien. Es que mira, 44 minion. Muy duro tú. Es la, es el primer AD carry que me toca aquí. En plan, malo, malo, ¿eh? O sea, no. Te pueden humillar, pero, joder. Vale, estoy jodido. Genial. No estará en mi jungla este puto payaso. Está bajando, síndra, pa' ahí. Uf, bueno, mal, me vuelvo loco. Vale, bien, la síndra bien. Matasteis a alguien Ahora abajo Si Si se ha vuelto Está bien No se está muriendo la de carry Es lo malo Saca 30 De hecho se hace un 2 para 1 Aunque le coja Va a hacerse esto este tío Pero no lo puedo defender Supongo Supongo que no lo puedo defender No No puedo Míralo Se lo va a tirar aquí ya Atrás 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 por favor Atrás loco Es que Vamos a ver Tienes que irte No puedes matarlo Aparte que nos mata a los dos Es que Por favor Nos mata a los dos Y a una fedeada Que no tiene sentido No tiene O sea Saca ahí Dios santo de mi vida Implicado está esto Dios santo de mi vida Vaya puta tunda Tío otra vez Esa es la primera partida Donde me estoy tilteando real Tengo que parar Pero Complicado esto tío De verdad Todo el mundo está super ajeado Vale a ver Vale a ver Radian Que no me lo voy a hacer En la puta vida Bueno sí No me gusta tanto Vale a ver Tengo que saltar un puto esquema Vale están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Abre los putos ojos No no los abre De verdad loco O sea No estás prestando atención A la puta partida Que de verdad No te puedes morir ahí Tío Otra De verdad Joder Y el otro El otro Casi se muere ¿Qué de coña tú? Eh Colapsa ese tío No Sí Podemos matarlo Tira 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 para allá ¿Viene para aquí? Sí Vale le abro Mátalo tú Bueno Hoy no me lo puedo creer Que me haya dado tío Ay Qué complicado Es imposible Están super ajeados Qué pasada tío Qué pasada tío Vaya puto Vaya puta diferencia De equipos tío Joder Qué puta pasada La primera partida Que tengo así Joder Nunca he tenido Una partida así En todo lo que llevo En Corea Qué ves Idealidad Pero que el Serap Va 5-0-4 O sea Es el típico Serap Que estás topeando Mas no se cago Esperando esto La verdad Pasada tío No he llegado No he llegado Por un puto Pixel Loco No sé si le matamos Igualmente Vamos a ver qué tal Pero está complicado Esa partida Esa partida ha jodido A ver Quizás alrededor De Yone A ver si va bien Espera un momento Que tengo aquí Cuatro retrasados Que vienen A ver Putos niñatos Que no mirar ningún Discord Que estoy jugando Una puta partida A pesar de mierda El Discord de Rubius El Discord de Rubius Que os caí en la puta boca Salí del puto directo Niños En serio Relajaos Ya hablare con Ruben Y haré lo que tenga que hacer No voy a hacer Lo que te saca a ti la polla Mientras soy una puta ranca del LOL En serio Sal a la puta calle Que te la ire Joder Madurar un poco De verdad Es que es de coña O sea La peña que se cree que voy a hacer Lo que le saca yo de los cojones Pero que Que te están diciendo Que vaya el puto Discord Del Rubius Al torneo del Fortnite Y ya iré cuando tenga que ir Y si voy Callaos Dejadme tranquilos En serio Coño Que estoy a jugar al puto LOL Coño Que son críos Son críos No entiendo Dejadlos tranquilos Además se pone ahí A gritar en mayúsculas Que eso Me da un porculo No Que mueras ahí Nada Hasta Jonen muere también Todo el mundo muere Ya 17-8 Fuera Estamos jodidos Que hace este tío Que hace este tío Ah que está aquí este tío Bueno bueno Están en casa Se han metido Dos tíos en la jungla Otros posando el top Están todos en esa parte O sea podéis hacer algo por ahí Pero tío Este tío ¿Por qué me está cogiendo la jungla tío? O sea ¿Por qué está haciendo esto Este payaso? Porque está tilteado Está tilte Pero que me da igual Que me folle a su puta madre Vamos O sea ¿Qué cojones está diciendo El puto retrasado este tío? No entiendo nada Oye tío De verdad Oye Esto no es reportable tío O sea No me va a dejar hacerme El este tío Nada Vámonos de la partida O sea Vámonos Esta partida es lo que hay O sea No tiene más O sea Pero no entiendo No entiendo O sea Pero de verdad O sea No entiendo Sí, sí Yo me salgo Yo me salgo Dale, dale, dale Hostia La salla durísimo No sé Reporta Sí Tío Por trolear Por favor Yo con el mal timing Me corro Me corro La primera partida En la que tengo Este nivel de toxicidad La verdad Ah, y el otro Un troll Me han puesto algo Y no sé ni qué es esto Se bajaron Se bajaron 17 tonitos De golpe Down 17 Towns A ver, ¿qué es esto? Tengo un aviso Y no sé Lo de lo que es A ver Vamos a ver Thanks for Players report Ah, es eso No tengo ni idea ¿Pero tú que lo tienes En inglés o que lo tienes? No, no Me ha aparecido en inglés Pero no sé por qué Yo no he reportado a nadie No sé por qué me ha aparecido eso O sea, la primera persona La que voy a reportar Es a esta síndrome No, pero no eres tú Es como que alguien De los que ha jugado Ha reportado Y que ha valido Creo que es por eso Es como para que tú Lo hagas también Creo que es eso Ah, puede ser, sí Pero no sé si es ese O el que tú has reportado A alguien Yo no he reportado A nadie tampoco Es eso, ¿verdad? Es lo que yo te he dicho Sí Sí, puede ser Puede ser, sí Puede ser, sí ¿Te estás solo si reportas? No, no, es que hay como dos Está el típico de Hey, hemos sancionado a alguien Que tú lo has hecho Y cuando lo hace algún compañero tuyo Para que Es como Te invitan a que tú también lo hagas ¿Sabes? Ya Qué puto horror de games De verdad Qué puto horror Horrible Padre, ¿sabes cómo se dice Nashor en coreano? Yo tampoco Ah, ¿vamos en el mismo equipo nosotros? ¿Lo del Fortnite o qué? Eh, pues no lo sé Supongo que sí, ¿no? Iremos los que estamos aquí Con todo el puto lag Joder, tía Eh, casi mejor, en verdad No es coña Sí, sí, sí Realmente sí Porque para lastrar a otros Ya nos lastramos Vamos a tener que jugar full rata Y me da la rabia, eh Pero Sí, sí No, podemos hacerlo Podemos hacerlo Puede ser divertido Yo me lo tengo que bajar, eso sí ¿Cuándo es el... 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 el torneo? ¿Es mañana o es pasado? Mañana no, pasado Pasado, vale Me da rabia, hombre A mí gente no me gusta campear Me da rabia, sinceramente En el Fortnite que voy full rush Pues un poco Pero bueno Y lo que mola es ir agresivo, joder En el Fortnite esto Pero habrá que ver el pin y tal, ¿sabes? Oye, no me jodas que yo no soy top Eh, vale Sí, sí que eres El dúo maravilla que se jungla Es que vamos a tapar la posición, joder Bueno, pues es el que queda Claro, vamos a ver Si se ven cuatro, ¿quiénes? Support, ad carry ¿Qué? ¿Es medio? Ah, vale Sí, es medio y se va a jugar un yone Ya te lo digo O sea, con ese baneo No puedes esperar otra cosa Ya Vale, voy a banear acá Igual las cinco y media de la mañana No es una buena hora aquí, eh También hay que pensar en ello, eh Cuidado, eh Eso es verdad, eso es verdad La hora de los borrachos Pero van a ver Cuidado Ah, ya la vamos bien, ya Ya hasta quedar positivo No acabo Y voy tres, seis, ya Poder, mucho Yo voy tres, cuatro Tengo tres, cinco, creo, ¿no? Yo tengo un game menos que tú Puede ser ¿Cómo voy yo? Tres, cuatro, tres, seis O tres, cinco, así Porque para ello va a comer En ese tiempo De jugar el Stun Game Upset a Carmine Corp Es pelotazo Es muy tocho eso, eh Es tocho eso, eh Hostia, yo no quiero ser first pick A ver Ad carry, ¿me lo cambias? Aquí los hijos de puta estos Voy a tener que sacar un pick perrón Esto está la polla Ya no, 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 no Voy a cantar, chicos Daño, coño, daño Voy a matar Joder A ver, ¿qué pillamos? ¿Qué pillamos? a ver qué puedo jugar yo tengo que romper los esquemas de alguna forma pero si no es eso si te toca un hijo de la grandísima que a nivel 1 te pierde el botlane es que ha llegado el tío se ha comido una e le han pegado tres ataques básicos ha tirado back y ha perdido las dos way y eran los otros nivel 3 y casi y este 1 pues ya hemos perdido la puta partida en body hasta afuera y encima el top lane va a un asus contra una fiora la fiora lo va a poner pero es que no tiene sentido lo que lo va a poner hasta arriba un absoluto nonsense que no que no que este es otp si lo pone el nombre se llama el perro de no sé quién se llama jugando una guillana unas malas chiquitas no es que la de hecho yo creo que con que ya no he vivido jugar tres veces en mi vida no no fue más contra se que me encantaría jugar a rengar pero revienta el palo ese loco voy a campear al puto a la puta asia pero todo el rato cada vez que la r voy para botlane tiro la r la voy a matar 30 veces afelios hace dos pesados afelios joranos esto es un pro loco que pesados pero bueno afelios me gusta con rengar a mira yo hostia pero yo voy bolding necesitamos saber de algo tocho no porque que se coja el jazz o lo que te lo gastes en gachapones coreanitos que voy con el cif pero este es el cif pro también que me gusta decir mira mira tri me gusta la composta ahora sí bien esto es lo que hacía falta y pt de leport que se ponga genial quién o clins 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 está bien no digo tristana te está gustando corea bueno tampoco he visto tanto no un par de días ahí un rato mañana veremos no mañana veremos un poquillo más a la película de antes era first strike y que sea lo que dios quiera vale a ver la brito la di no gente tenemos buena compo me gusta esta la ganamos vamos allá que gordita esta skin de rengar tío esta super gordita estoy mirando la design no se donde esta la cabeza loco ah no tiene limpiar aquí podemos dar mucho por culo dogu eh se llama dogu giumayushi osea es el perro del giumayushi impostor que es esto que este tio quien cojones es ostias igual es la puta smurf eh seria la polla te imaginas ya lo empieza a hacer ahí ya me puede pulear el nasus o es el típico hijo de la gran puta que ni cubre ni hace absolutamente nada y se mete un 05 porque ya estoy un poco cansadete la verdad ostia no creo que sea nasus ap no no creo que te haya colado un nasus ap con cometa no creo que no por favor nasus ap con cometa con la oh dios si no me va a pulear ay dios mio de mi vida dios mio de mi corazón la hora de los borrachos mala hora para colear ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Miren, miren, miren Hostia, ¿en serio? Este es gilipollas, ¿o qué? Este es tonto, ¿qué te pudo pasa aquí en la puta mente, coño? ¡Es buena! ¡Bene, bene, 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 bene! Estaba por ahí, ¿no? Sí Casi vio las plantitas ya, ¿no? Vale, tiene sticks ahí Puede venir a bot, ¿no? Sí, es posible Ah, no toma nada, qué lástima Joder, tiene la Q también ¿Se pira este tío? Vale, bueno, tiene TP, ¿no? Yo me quedo, da una galletita, ¿por? Voy back Porque este tío se está haciendo esto ya ¿Cuánto tenía de farm? 16, se ha saltado campamentos Vamos a maquear smart Y a ver si me puedo llevar yo eso de ahí Muy bien ¿Se va a hacer el doble crab? No creo que sea tan puto greedy el tío este Como sea así de greedy lo va a pagar caro Porque voy a ir yo comprado Lo voy a poner hasta arriba A ver qué hace Nase no tiene flash Va a ser greedy Por vale, que sí que sea greedy Porque se ha ido Ashe La Ashe, no La otra Pero la hace como está Tío, se va a... Me puedo matar Verde una puta polla ¿Qué jungla tiene en el filestino? No lo resté por aquí El Cid el ha vaqueado Vale El Cid el ha vaqueado Y no va a ir ahí a bot Ni que coña Vale, me acaban de trackear Estos hijos de la gran puta Sí que está aquí Vale, vale Toma Eso por listo Te la llevaste O sea, el perro de Lugumanyusi no ha comido Está raro No, no, está raro Pero uno por uno Sí, sí, sí Y ha gastado flash Vale, vale O sea, que es inútil ahora Bien, bien, bien El flash se murió Sin guerra Ah, la partida del anterior del Raga No la digo Vamos a ver Yo estoy bastante bien Lo que no la he Pasa que yo creo que al Seino el ganan Yo creo que al 6 con la flecha del Ace Bueno, no te creas como las enganche yo con el combo Pero yendo aquí a medio Nada, es enganqueable esto Me voy a pirar Fieldsticks aquí Creo que me voy a hacer el Jomu Vale Si, me voy a hacer el Jomu creo Es que me gusta mucho tener velocidad de movimiento con el puto Rengar Igual es mejor el Dractar, pero Buah, como los tengo Bien, Fieldsticks Estaba yendo hacia arriba, ¿vale? Va a tardar como mínimo dos minutos en ir abajo Como mínimo un minuto y medio Mínimo, mínimo Ah, esta Fero está a un hit Oh, su puta madre Tengo R Qué buena No me ha dado asistencia, loco Iba a target, cabrón Voy para arriba Voy a ir corriendo todo lo que pueda ¿Será si es el este? ¿Celestí o está en top? Ah, está en top, vale Anda, anda, date una puta vuelta, crack Vamos a pegar una fallada Putada, putada, putada Putada, putada, putada Voy a coordinar a ese, hija de puta A la cierra la bufa A la gente no, ¿no? La W no la he usado nunca aquí Yo no uso la W O dices la AC Ah, la AC no usa la W, ¿puede ser? Que tengáis razón A mí me trackeo, ¿eh? Hace un minuto y medio, dos minutos Sí, sí, pero la W, la W La W no es lo de trackear No Ah, yo, que no uso yo la W Es un normal de mierda Que acabo de gastarla y lo humillado Las putas plantas, tonto que te pasa en la mente Hostia, la peña, loco, en serio Mira, toma, aquí tienes tu puto W, coño, mira Mira, puto W, gente Uy, buah, espazo Voy, 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 voy Mira cómo está, es que Mira cómo está este tío otra vez Lo hay que matar otra vez Buah, qué pena que no tenga yo la ulti ahora No quiero que esto sea una baita Y nos maten a los dos Eso es el problema Hasta que no vea Philistick Yo no quiero saber nada No, no, porque ya me han baitado varias veces esto Es que mira cómo está, está jugando muy mal Está en medio, Philistick Ah, está en medio Vale, dos, tres No puede ser, no puede ser Échame una mano No No, no Bueno, la Ari, la zorrita, loco Yo no sé si se ha quedado un hit Uf, el tío me podía haber matado con el ataque básico O sea, ha venido la Ari, en serio Lástima 900 Pillarme dos putas espadas otra vez Estoy corriendo No me puedo pillar las putas botas aún La Fero se la marco menos más Buenísimo, buenísimo asalto, buenísimo asalto Eso es Estoy corriendo para allá Estoy llegando, hay que ayudar aquí, eh Vale ¿Lo hacemos? Sí, 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 Drake, Drake Drake, Drake, Drake Hacedla, hacedla, hacedla Tengo, tengo el, el este El heraldo Ah, el Aphelios se ha muerto Keen la ha matado Este tío Keen ha matado a Aphelios, gente No tiene, no tiene ulti Joder, hija de la gran puta Vuelve otra vez a bot Ya era que te iba a dar, coño Bien, 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 bien Esto es otra marquita para mí Fucking nice Vale, chachi Tengo ultimate Si os pushean, les meto con todo Dejad que os pushean Vale Va a ser difícil Vale, mira cómo está ese tío Yo os quiero el heraldo En bot Puede que está aquí el Monorrea este Estas, estas cojones Boom Ulti igual lo mata ese tío Estoy corriendo para bot Es que lo voy a tirar en bot 100% Igual entro con la ultimate Y me los limpio a los payasos Eh, nos joden aquí Necesito ayuda Vale No, no, no No, no, no Gasto tp Lo ha hecho bien La área ha vuelto a rotar No, no puedo matarle Necesitamos ahí que la distanada Meta follow con otro tp ¿Sabes? Poder, tío De verdad Qué horror Voy a tirar el heraldo Tíralo, tíralo Sí, está bien No, no, está bien tirado Está bien tirado Cómate una polla Qué hace la ASE Está ahí en este La AESA Necesito, necesito torre Necesito la torre Muy bien, tío Me quito los targets Ahora tira en este Hostia, en la torre En serio Me ha caído Bueno, ya me voy a esperar No, esto Pum 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 Buena, buena, buena Y pega la torre, niño A ver Tractar O Joumu Voy a hacerme el Joumu No está bien tirado El CIS se recargaba con lo W Puede ser, sí Bueno, bueno ¿Qué tal va el este? Mira Mira, mira Ya soy el Cómo se lo está pasando Full AP Tu coleguita en top No va mal, ¿eh? No va mal, no me puedo quejar No me puedo quejar Un 0-1 lo firmo Todas las partidas 0-2 0-2, 0-2 Tengo el Joumu Y tengo las botas Rápidas O sea que Va a tener ulti cada poco Aquí hacemos algo Lo matamos, ¿eh? Sí Voy Creo que me ha visto ¿Vale? ¿O no? No tengo ulti Vale, vale A ver si la puedo enganchar Me entra el ulti Me entra el ulti Tienes R Sí Pero corre mucho la tía, ¿no? Me meto todo hasta el input in-night Me la ha pedado Píratelo tú Ah, no, está bien Está bien No pasa nada Tiene el taleguero Está bien, soy una cira Está bien Sí, sí, sí La tía la has killed Te bien de puta madre De hecho A ver si pillas pronto El El de hacer daño en el tiempo Que está roto No, si lo tengo No, si lo tengo Si lo tengo Voy chao Vale, vale, bien Con eso ya pegas Como un puto tractor Eso sí Yo te recomiendo Encarecidamente Hacerte el zonias No muy tarde Porque, buah Eres muy útil Si estás vivo Ya, el ver el zonias O depende Tengo que mirar el astife Como van Si veo que me van a matar O no Pero sí Puede que me lo haga Si no, el relay La partida Fieldstick está por ahí Como mata fieldsticks Como mata fieldsticks Pillo el buffo total De kills Vale, necesito matarlo O sea que es mi objetivo ahora Aquí mids están muy calentitos Loco A ver, está ultimate aquí ¿Quieres venir aquí a mid? O vas a ir a bot No, vente a bot O sea Voy a medio Voy a medio Sí, sí Me tiro yo Corro, corro, corro Bueno Gracias, no me he llevado nada Está bien Rotatoes, potatoes Tiramos aquí, eh Hostia, que hijo de puta ¿De dónde me ha salido este tío? Si llega a venir No sé si Ha venido de aquí, ¿no? Es que iba a guardar yo Sí, ha dado toda la vuelta el payaso Ahí va Vamos Hay que tener Se muere Ay, qué lástima Hay que jugar en torno también al CIS O sea, al FIG En plan al FIG stick Los ultis y poner visión siempre Quiero matar a ese hijo de puta Macho Tengo que matar a este puto payaso Lo tengo que hacer ya Me la voy a jugar, eh Me la pela 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 Tengo que matar a este tío Eres un puto greedy de mierda Yo lo sé Yo sé que eres un puto greedy de mierda Cuidado que estamos aquí bien encerrados No, vámonos, vámonos, vámonos 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 Mira, esto ya era gratis Ya no, pero Cómo te coja, amigo Cómo te coja Cómo te coja Tengo que pillar el rango 2 de ultimate Para tenerlo todo el rato Tened cuidado en medio Tened cuidado en medio Os va a saltar FIG stick Que la está buscando Eh, dragón gratis, eh Sí, sí, lo hacemos Lo hacemos Estoy yendo para él Es que necesito subir de level antes Voy a poner eso ahí Para que no nos la lie Vale, tengo ulti de rango 2 Vamos Con las plantitas Eso es Esta nada va hinchadísima, eh Sí, yo también voy hinchadísimo, eh Una hinchada, pero terrible O sea, yo doy un puto miedo, pero terrible Para que coja lo one shoteo Vale, el top le están jodiendo Vamos a sacar algo del otro lado Sí, hay que sacar algo de por aquí Bueno, le están jodiendo Me está aguantando, tío Voy aquí, voy aquí, voy aquí A ver si podemos hacer aquí algo Venga, tira la puta bomba La bomba, loquete, eso es Eso es Vale, tenemos combo para setear torres Que alucinas Eh, eh, hay aquí a gente Joder, que hija de puta Por eso ha venido la otra, loco ¿Dónde está el Pidestix? A ver si lo veo por aquí Está bien, está ahí Está ahí No, 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 no me llegó Mira, mira la tristanita Paran, 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 paran Qué pena, tío Se me quedó a un auto Solo un auto ¿Te mata? No. A ver, salto. Salta aún, creo. Lo ha gastado. Bien, bien, bien. Le ha cortado el ulti. Bien, hay que hacer el heraldo. Voy a ir a hacerme red y heraldo, ¿vale? Y me pego la ulti otra vez y mato al Fidel. Ya con la última ulti. Esta ulti ya es la última, The Last of the Last. Porque no tiene el Zonias aún, el tío. Hay que matarlo antes de que tenga Zonias. Y luego ya... Me limpia a los demás. ¡Qué buena la teistana que estás jugando! ¡No, que te cagas! Sí, la teistana. ¡Qué cojones! A ver, tiene 190 minions, ¿eh? Esto que no se caliente, ¿eh? Tira ulti, eh. Me ha dado a mí. Joder, tú le vas a ir al puto este. Bien. Bien, 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 bien. Que sigan pasando los minutos, que yo me voy poniendo cada vez más tocho. Y llega un momento en el que... Ah, me mata. Me van a matar. Aguantas lo que piensas. Es que ahí el Zonias no es súper útil, tío. Ya, pero... Porque las plantas siguen pegando, siguen pegando, siguen pegando. Te voy a caer aguanto un poco más. Sí, pero te engancharon, es lo que hay. Ya. Bueno, gasto fantasmal, el tío. 13 segundos para mi ultimate. A ver, lo que yo el Nash no sé cómo de... Bueno, va a ser. Bueno, el tío, si hace esto, si se queda por ahí dando vueltas y dándole a la... Bueno, sin más. Este tío va a venir a pushar la torre, yo creo. A ver, sí. Igual tiene flash. Toma flash. Eso es lo único que tiene. Toma flash. Muy bien. Ahora, 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 ahora no tiene nada. Correcto. Porque gastó el fantamal para mí antes. No, no, no. O sea, la tistana... Sí, la tistana. Lo voy a intentar ayudar. O sea, hay que sacar ventaja de otro lado. Se ha hecho una doble el tío y será pelado, ¿eh? Hace teleporte el Nashus. No, no, no. Tistana... Se ha caído otro tío, ¿sabes? Esto ya se sufre en el de ellos. Sí, porque cuando el minuto que pase me pongo yo más monstruoso. Entre yo y tistana, esta partida me parece a mí que se les acaba, ¿eh? Te lo digo ya. Mira esta torre, le hago pam-pum. Mira la tistanita, mira la tistanita. No me toquéis a mí la polla, por favor. No se controla en los tíos, o sea... Le sabe, le sabe. Va a ser una skill súper rara. Tiene una cabeza... Ah, ahora sí te veo la cara. Ah, tío, todo tío. Mala pela. Dragón o varón. Con visión se la podemos liar a Fidelin. ¿Dónde está este tío? Que no lo veo. No está baiteando, no está baiteando. Estaba baiteando al este. Estaba baiteándole. No me ha matado a Fidelin aún, tú. Va, voy a tirarle el ulti ahora. Le voy a meter una one-shoteada, pero que no sabes ni por dónde le viene al torre. Te lo digo ya, vamos. Le voy a meter un tapeazo. Estaba claro. Sabía que iba a saltar. Le estaba buscando, gente. Y aún así se acaba de cagar encima. Estoy aquí, yo. No te estaría de puta tristana, loco. Ah, me voy a morir. Genial. No, no te mores. Porque mira, acá cojo. Esta es aquí. Este le meto un stun. Le one-shoteo. Bueno, vamos a terminar. Y ya estaría. No, bueno, al Fidestick lo mato yo antes de que acabara la partida, ¿eh? Honorna sus pasos prohibidos. Bueno. A ver, yo sé. De AP se ha marcado. ¿Dónde está el Fidesticks? La base, ¿no es? Se han enchufado ahí dentro. ¿Qué hago? ¿Qué hago en su puta madre, hombre? ¡Mata a ese hijo de puta, hombre! Ahí está, hostia. Completada la quest. Ella. Dale al puto cacharro, loco, que me matan. La puta. Dios. La gente... Tener un Rengal grande de Tristana. Ya he visto lo de Asset en Carmine. Vaya bomba. Una más, ¿o qué hacemos? O sea, las seis. Yo sí, yo otra la juego, tranquila. Venga, va. Vamos a ver otra. No, pero el AD Carry de Carmine es menor. No va a poder jugar. Por lo menos esta season. Que es cojonudo y tiene muchísimo potencial, pero... Ah, no. Dieciséis tiene encima. Sí, son las seis. Mañana se levantan para ver a Koi. Cabrón. Mañana Koi juega casi dentro de veinticuatro horas. Veinticuatro no, pero dentro de veinte. Dentro de veinte, o sea, dentro de la hostia. Claro, aquí son las cinco de la mañana, pero... Allí en España son las... Mira, pues te lo digo ahora. Aquí son las seis, allí son las diez. Las diez son. Yo padre el cambio de horario para cuando. Un saludito. Yo es que aún no tengo nada de sueño, pero claro, es que yo me levantaba a las diez. Ya. Ah, a ver, yo ahora estoy bien, yo ahora estoy bien, pero no me quiero... Es que no quiero calentarme. Quiero tener un horario dentro de lo que hay decente. A ver, algún día me calentaré, obviamente, pero... Me levanta a las once. Yo igual hoy. Yo igual hoy. Yo igual hoy me quedo hasta las ocho, nueve, y duermo, intento dormirme a las diez, y me pongo el despertador a las dos, y a las dos me levanto y punto. Y ya está, y me duermo una siesta y a chuparla, pero... Pero mañana quiero hacer cosas, quiero levantarme una hora normal y comer por ahí y tal. O igual grabar mañana, depende de lo que has hecho. Que estemos y ya vemos. Mira, una Gwen. Me gusta la Gwen. Sí, es la ciudadera de los Wolves esta, a la oscura. ¿No es mejor que os levantéis a las seis de la mañana de allí? No. Levantarse a las seis, que es ahora. ¿Qué hago? ¿Desayuno y abro a las doce de la noche de España? No voy a hacerlo. Eso es una mierda eso, gente. Eso es una mierda. No, él no lo vio en LoL Park, no lo vio. Pues me saco una puta popi y me comes toda la polla. Mira, los dos que nos han baneado son megapros, eh. Cuidado. Poco podéis ver para ver cosas. Al contrario, nosotros tenemos todo el día libre, gente. Si nosotros abrimos a las doce de la noche de aquí. Tenemos todo el día libre. ¿Has visto algún Azul o Nafiri en Corea? No, de momento ninguno. Aquí no se juegan campeones de mierda. Kasadin. Oh, cómo me gusta esa skin. Guapa. Cuando duermes, coño. Pues si son las seis ahora, yo me voy a dormir. Me levanto a las once de la mañana, como hoy. O por ahí. Me voy por ahí. Está. Luego voy a darme una siesta. Voy a jugar con esto. Hostia, me acaban de sacar el saquete. No creo, ¿no? Pues es Shaco Support, eh. By the way. Es Shaco Support. Yo al Renekton le jodo mucho, pero a Kasadin no le bloqueo el salto, porque es Teleport. Entonces, a él no se lo bloqueo. Voy a mear rápido. Saco Support Coreano. Cuidado, este va a ser una puta bestia. No ha vaneado a nadie. Este tío es una bestia. No, en serio, ¿eh? Está apoyado en una almurfeada. Vas a ver tú. Vamos. Seguro que es Platino. No es Esmeralda, este hijo de puta. A ver. Hay muchas diferencias entre Serves. Bueno, yo lo he notado en este elo. Mira, es Platino, te lo he hecho. Nada, pero este va con Flash, ¿eh? No es un giga chat ni de coña. Ya te lo digo yo. ¿Por qué no está la relación de ayer y hoy? No tenemos bots. A ver, mañana sí la tenemos. Ah, sí. Espera, la break. Vamos allá. Voy a pasear hacia el Renécton, tío. Creo que lo voy a reventar. Con una Gwen, yo creo que tenemos suficiente daño con ella, con Ghost, para perseguirle y reventarle la puta cabeza. Quiero pensar que sí. Porque Saco es difícil de matar en early. Si están atentos y tal. Y la que hay limpo, bueno, si está atenta también es algo jodidilla. Con las trampas. ¿Qué es el miss que tienes? Ah, un Kasadín, un Kasadín es gratis también, ¿eh? Kasadín es free, Kasadín es free, sí. Voy a intentar centrarme en early game en top y medio. Esta hora es clave, gente. Solo a las 7 de la mañana. Aquí solo hay hijos de puta y madrugadores. Es un poco de RNG. ¿Cuántas hemos ganado? Pues cuatro, vamos, ¿no? Por ahí. Sí, creo que llevamos a Winstreet. No estamos. Me están vacilando. Ya casi me la lian con las putas cajas, loco. Joder, la gran puta. No, pero están jodidos, ¿eh? Hemos ganado la línea. Nos la ha pelado, ¿eh? Bien, 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 bien. Me gusta eso. Tengo sustain, loco. Ah, no, en la data aún estoy jodido. Hostia, joder, qué duro eso, ¿no? Qué duro, la verdad. Yo cuando pueda ahora ya os iré pokeando, ¿eh? No os calentéis. Un puto pelo. O sea, si me meto en la trampa igual me matan, ¿eh? En la boquita, Sergio. Ese tío se ha jodido. Vale, cuidado con las trampitas por aquí. Putada que el tío no fuese más agresivo. Putada que el tío no fuese más agresivo. Mátale, bolsa. Vale. Te van a gankear. Ay, qué lástima. Bueno, ¿quién se llevó la kill? El saco, va, esto no está mal. Está bien. No, no, no me había mutado. Muchas gracias a mi chino por la 10 sub. Qué grande, coño. Muchas gracias. Ya te dije. Vale. Kill. Otra buen de estas buenas, ¿no? Joder, no me jodas, loco. Espero que no. Kenkly hace mucho que no mandas un besito al chat. Creo que ya es hora, ¿no? Uh, chat. Of, ayer el stun lo matábamos ahí. Fuck. Qué pena, quería gastar el flash. En serio, bueno, 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 bueno. Me muero. Hostia puta, ¿de dónde ha salido, loco? En serio. ¿Me ha pasado? Nah, me ha quedado de igual en sotear, loco. ¿Qué cojones? Pero igual en soteada, loco. Es que no llegaba el rango este. Nada, tengo que jugar más ese. Sí, me estaba hitando además el gilipollas. Te la está jugando mucho, ¿eh? No, no, se acabó la tontería aquí. Los dos patitos guacuac. No, 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 no. No, 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 no. Terceassa, no, 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 no. Voy a intentar robarle las junglas de Toba a ver si la tiene. Acaba de aparecer en bots, ¿verdad? Sí, apareció. Creo que estará a punto de salirle el red. Solo empezó en el red. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mucho movimiento, la botlane. Esto no, no puedo dejarlo yo aquí. Pasaran 30 años y yo seguiré queriendo ver a padre echándose... Cuidado, cuidado, Ignite. Ah, me voy, me voy. No puedo gritar esto. Vale, ha estado bien, ¿eh? Dentro de lo que cabe. No ha estado mal, la verdad. Voy a pillarme las botas, me hacen falta. Ah, casi se carga a Lee Sin, loco. Ha roto a todo el mundo. Vale. Vale. Bien. Justito, justito. Como el tito de mi abuelito. Me hago mercs. No sé si hacerme mercs. Cuidado que el saquete estará por aquí, cien por cien. Voy a hacerme mercs, sí. Voy a ir directamente al heraldo, creo. Pierdo mucho tiempo, pero creo que es muy importante hacer este heraldo. Voy a ir directo. Que se cree que somos gilipollas, ya. Uy, que lag ha dado eso, ¿no? Vale, se ha hecho el Drake, de puta madre. Esto es free para mí, entonces. Fucking nice. Joder, muy tocados los dos en bot, loco. Bueno, el otro no, pero... Si no, mata a Lee Sin. Qué lástima. Mira cómo está el límite, de puta. Me echo el heraldo. So fucking nice. Voy para arriba, matamos al de arriba y estompeamos top. Sí, nosotros aquí estamos aguantando esta vez Lee Sin. Este que es gilipollas, ¿o cómo va? Me pregunto, ¿eh? Venga, dote una puta vuelta, anda. Vale, está bien. Me da igual que venga a casa a Dean, ¿eh? Creo que así quiere. Está bien, no está mal. Venga, actúa la polla. Jabilao. No voy a quedar esto, no voy a quedar esto. Vale, bien. Joder. Ha ido todo el mundo, loco. Voy a hacerme esta habil, ¿eh? Fende yo, creo. ¡Ay, mierda! La W la tiré tarde. Vamos. Lo habéis de pegar a los tías como panes, cabrón. No lo estampe nada bien contra el muro. ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Joder, lo he jugado muy mal! Pero me la follé, así que está bien. Vamos. O sea, aquí. Ese leasing está jodido. Pero jodido. O sea... Hice bien en no hacerme mi jungla. Pierdo mucho minion, pero da igual. Ese heraldo es... Ese heraldo es buenísimo, porque estoy dándole ventaja al jugador que mejor está jugando en la partida, que es esa puta Wen. Esta Wen está haciendo lo gordo. Pero gordo, gordo. Me encantan las Wens que juegan bien, tío. De los personajes que más me gusta poner por delante. Están haciendo retalidad, ¿no? Digo, ¿por qué hace eso? ¿Estaba por aquí? No. Vale, aquí estamos más o menos bien. Aguantando. El Jinba 3-2. Está muy bien. Voy a ir back. Importante tener esto. Vamos a abrir un puto boquete en top nosotros, ¿eh? Vale. Pero gordo, gordo. Aquí me falta gente, ¿eh? Cuidado, ¿dónde está el Kasadin? Kasadin, el jungla, cuidado. ¿Qué diferencia de daño? Lo malo de pillarme este ítem, que como no tiene letalidad, curo menos. O sea, mira, mira la Wen esta, qué asco da. Dios, qué asco da Wen, tío. Es el campeón que más me da asco, tío. Por eso siempre les ayudo, tío. No puede ser. Asqueroso, tío. A ver. No puede ser esto, no puede ser esto. Chúbanos los cojones, espabilao. Yo no tosto en la mierda, loco. ¡Oy, he troleado! He troleado, he troleado. Me doy la Q ahí, loco. Ah, ahí está el Lee Sin, joder. Ah, no, reventa la partida, o sea, aquí no paran de venir. No, no, estamos reventando la partida. Tirado todo. Por eso, por eso. Lo de Arkane lo vi, gente. O sea, es en noviembre, ¿no? Han dicho ya fecha. Sí, en noviembre. Bueno, se había filtrado. Ligueada, sí. El Kasa me tanqueó, pero porque lleva esta mierda de puto pussy. Lo de aguantar daño. Eso es... O sea, va con eso. Hay que ser rata con eso. O sea, con Kasa. Y va con esto, que hijo puta. Bueno, está bien, pero... Es viable. Está bien si eres un pedazo de betardo. Entonces, sí. Vale, va a rotar Gwen a medio, lo cual me parece de puta madre. Sí que voy a rotar yo con ella. Aunque antes voy a matar a este tío. ¿Ha muerto Gwen? No, no. No, está aquí. Vale. No se acercan a los muros los hijos de puta. No, se ha jodido. ¿Algún dios? ¿Se ha desconectado la esta? ¿O dónde está la...? No la veo la Geryl, ¿eh? Igual se ha tiltado. Puede que sí. Es que hay que no la surrender de esta partida es denunciable, va. Aunque vayamos dos en tres. Da igual. Esta partida se ha acabado hace un rato. Creo que se está pegando. ¡Oh, lo fallé! No llego. ¿Otro mes contigo? ¿Un besito? Hostia, ese tío, loco. ¿Me vas a hacer flashearte, gordito? En dos segundos le pillamos. Uno y dos. ¡Hijo de puta! Voy a hacerme esto mientras. Podéis pushear vosotros si queréis. ¿Tailos? Así pilla las armas. Sí, sí, dale, dale. Ya está. Es que eran uno menos. La otra se ha ido, sí. Es verdad, el Jhin ha gastado todo. Ha gastado flashearte, todo el Jhin no se llevaría así. Es que hijo de puta, hay que graciao. De puta madre, pues yo creo que... A ver, lo voy a dejar por aquí. Podría jugar más, no tengo sueño, pero... Voy a intentar tener un horario más o menos aceptable. A ver lo que me dura. También te digo que esto me ha durado dos días. Sí, sí, no, yo ya lo sé. Yo voy a intentar no irme demasiado tarde, pero una hora más o dos le voy a dar porque es que no me puedo dormir ahora mismo. Vale. O sea, es que me ha costado a las diez. Me he quedado oro tres, 25 LPs, no está mal. Bien. Yo estoy oro cuatro, 97. O sea, que una hora sí estoy ahí. Vale, Efe. Guay. Así que de puta madre. Pues nada, descansa, Kencro. Nos vemos mañana. Yo mañana a las dos me levantaré. Duerma lo que duerma. O sea, yo quiero estar activo al día. Vale. Ok, pues descansa. Que vaya bien. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Adiós. Chao. Vale, gente, pues muy bien, ¿no? No ha estado mal. Uy, va, perdón. Al final, bueno, el parcial es un 5-5. Ni tan mal en Corea, ¿eh? Contando que de ese 5-5 yo he troleado mínimo, mínimo, mínimo dos partidas. Que ha sido la de Brands y otra que no me acuerdo. No ha estado mal. Sí, ya estoy cansado. Está bien. A ver, piensa que yo me estoy levantando a las once. Son las seis. A estas horas ya empiezo a estar cansadete. También, claro, antes me tomaba un par de cervecillas de puta madre, pero ya estoy bajona. ¿Qué te ha parecido la solo Q de Corea? Muy bien, muy divertido. Espero que lo estéis disfrutando vosotros, chicos. Estoy aquí pasándolo bien. Me está gustando mucho, la verdad. Mañana me gustaría abrir pronto. Mañana van a pasar dos cosas. O no abro, o abro pronto. ¿Vale? Que pronto significa 12 de la mañana, 7 de la tarde aquí. O 8, no lo sé. ¿8? ¿Vale? Porque quiero ver el partido de... Quiero ver el partido de Lolete, chicos. Quiero ver COI. Entonces, bueno. Ese es el plan. Ya lo he visto. He visto lo de Arkane, gente. Sé que se liqueó. Pero bueno, anuncio oficial. Noviembre de 2024. Arkane. Así que de putísima madre, ¿no? Que hay muchas ganas. Lo estaría. ¿Eso es que no abres? No, no, no. Coño, sí. Pero bueno, a ver el plan de mañana. En principio sí que abriré. ¿Sabes? Aunque sea un ratito por la mañana también. Está bien. También estas horas de hacer solo Cusón criminales, ¿eh? Las 7 de la mañana. Pero bueno, tampoco hay tan... No sé, no hay tantos trolls. Yo creo. Algunos hay, pero... Sin más. Así que nada, chicos. Me voy. ¿Vale? Intentaré tener bots para mañana. Lo intentaré, sin duda. Y... Os lo iré diciendo, ¿vale? Espero que estéis disfrutando. ¿Está bien, no, gente? Me lo estoy pasando bien. Están siendo buenos directos, la verdad. Los bots, no los bots, bots. Gente, nos vemos mañana en principio, ¿vale? Abrazo a todos, descansad y buenas noches, gente. Un abrazo, hasta mañana. Chao, gente. 25 mesesitos, let's go. Let's fucking go. Adiós, bye bye. 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 Gracias por ver el video.